Y a poquito se va arrimando la gente al fuego Es el aroma de caserola ¡Vamos! ¡Gerardo, arrancamos! Estaba distraído ¿Qué le pasó? Cérdida, bienvenido Bienvenido Estamos acá como podemos A ver, ¿podemos recuperar la música? Sí, por eso ¿Por qué tenemos un programa tan bueno, tan bueno, tan bueno? Que lo tenemos que celebrar desde el arranque Desde ya Porque es bueno, 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 bueno Hay fiestas Hay un salón preparado ¿Estamos para arrancar o no? Sí, obvio que sí Bueno, domingo 3 de octubre Bienvenidos a la Tania de Morfes Bienvenidos a todos Gracias por estar siempre ¿Qué haces? ¿Cómo te va? Muy bien, espectacular con este día de sol increíble Y aparte con todos los festejos que tenemos hoy, Gerardo Hoy tenemos de verdad el mejor programa del año Y aparte nos agrandamos un poco Incorporamos un espacio A ver, quiero preguntar seriamente Ahí está, ahí viene la música Vamos, vamos, sí Que te amo ¡Vamos, Dios mío! ¿Qué te amo? ¡El cumpleaños! ¡De Luciano Pereira! ¡Sí, música! ¡Vamos, todavía! ¡Somos enamorados! ¡Ahí nos vemos un loquitito de eso! ¡Estamos desorientados! ¡La vueltita, la vueltita, la vueltita! ¡Sí, sí! ¡Cómo irá! ¡Dame la mano! ¡Muy bueno! ¡Señores, ahora sí, bienvenidos! ¡Volvimos! ¡Primer programa! ¡Primer programa con fiesta adentro! ¡Sí! ¡Por favor! ¡Sí, cumple 40! ¡Luciano Pereira! ¡No, no, no, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Tú tienes de acariciar tu piel! ¡Besarte, estar las noches y verte amanecer! ¡Estamos bien, ¿no? ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Ahora sí! Porque me pareció que era el programa que arrancabas mirando un cañosito de los celestes ¡Mirá! Si no fuera porque se cortaba la música ¿Qué pasó? No me... No me estaría de ahí Arranca el programa y viva mirando un cañosito ¡Es tremendo! Mirá lo que va a pasar un ratito nada más ¡Mirá! ¡No, es que lindo! ¡Recinos de leche y con jabón y queso! ¿Eso es de verdad? Sí, 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 sí No, pará que no escuchemos nada Pero pará Primero, como hay fiesta vamos a contar un poco lo que va a pasar Sí, 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 sí Hoy tenemos un programa increíble, de verdad Cuenten, a ver Sí Luciano Pereira cumple años y Santiago decidió tirar la casa por la ventana ¡Sí, señora! ¡Santo! ¡Mirá lo que se hizo! ¡Sí, señor! Acá estoy Buen día a todo el mundo Esto es un asado para un festejo de verdad Me vuelvo loca Miren todo lo que tenemos Tenemos costillar a la estaca Cuatro ¿Qué es eso? Para que lo vayas viendo Es un ánimo eso ¿Qué es esto? Esto es una maravilla Me encanta El alaná colgado Mirá lo que es eso Mirá estos choclos colgando que se están cocinando de maravilla Eso se come Todo se come Eso es espectacular, Santi Me encanta Hay bondiola con hierbas pintadita con mostaza y miel que es una maravilla ¡Qué rico! ¿Te gusta el ojo de bife? ¡Sí! ¡Todo me gusta! El ojo de bife con hueso Mirá lo que es esto Me encantan los colores El ojo de bife con hueso Tengo morroncitos ¿Para qué? Para una buena proboleta napolitana ¡Ah, mirá! ¡Ah, que tengo! Disculpame ¿Querés proboletera? Tengo proboletera También tengo Tengo colgado Tengo berenjenas Tengo colgado Pollo Mirá en esto A ver, a ver, a ver Mostrame Disculpame Vení por acá Vení por acá ¿Podés estar por acá? Esa es una hermosura Es una obra de arte como todo lo que haces Es maravilla Es difícil llegar hasta ahí Claro, hay tantas cosas Mirá, mirá Mirá lo que es eso Es el pollito Tiene limón Tiene una manteca perfumada Colgadito Se va cocinando Lo voy girando acá adentro ¿Y la naná está bien ahí? Me encanta cómo colgó el pollo Me encanta cómo colgaste todo Pero voy a decir una cosa La verdad Sí Tenemos a Nahuel Penisi Hoy show largo Que trae una noticia tremenda Y celebramos Una noticia Una noticia Que se hace felices También todo Boca River Está ardiendo Tenemos de todo Mandamos un corte Bien cortito Y arrancamos Con este programa inolvidable Dale En el cual Con muchas sorpresas Les festejamos A Luciano Pereira Su cumpleaños Número 4 Así chiquitito Y ya estamos acá de nuevo Hashtag La Peña de Morfi Para mensajes a través de Twitter Pausa breve Quédate Enseguida estamos de regreso Con La Peña De Morfi Y que sean como tú Ahora sí Lejor programa del año Lejos Pero lejos No digan palabras Joda A las 11 de la mañana Pero si vos Sí Traés a los amigos de sorpresa Que no puedo decir Ni quiénes son Traés música Lo vestís a Luciano Pereira Inaugurás un sector nuevo En el estudio Nos vestimos Todos para la ocasión De gala ¿Qué te vas a poner? Ah, no te voy a contar Yo me traje Las tojotas nuevas Dale Dale Lejera Me dijimos No, no Dijimos que era Te hicieron primavera Era gala Bajé un toque Escuchame una cosa Poner un poquito De esta música Esta música va con los jotas No, como No, no Bueno, pero Pará, pará Hoy dijimos Que celebrábamos El cumpleaños de Luciano Y veníamos todos de gala Todos para la ocasión Sí, porque para mí dio medio verano Yo tengo jotas Hermosa Yo estoy en playa No, porque te pido por favor Que no me hagas eso Por favor, no No sé lo bien que me queda Adegasé ¿Por qué? Escuchame Un kilo doscientos Adegasé Un kilo doscientos ¿Sabés cómo te salgo en playa? Es un montón eso Un kilo doscientos ¿Sabés cómo estoy? Mirá Y si querés Y la verbuda larga ¿Viste la verbuda hasta la rodilla? Sí Ah, me estuviste espiando el vestuario No, no, Gerardo, no Sí, aparte me dijeron Ay, lo mato Que tengo No, no, aparte me explicaron lo que tenías que hacer para entrar de última onda Porque está Luciano, está César y Casirio A ver, ¿qué sería lo que tenés que hacer para entrar así como? Como dos anunciadores de colores acá, tipo Apache Muy 80 Bueno, punto de vista, ¿no? Punto de vista Puede ser 80 Y blanco acá Está hermoso, ¿no? Gran cumpleaños Toca en vivo Luciano Pereira ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Muy bien, ¿eh? ¡Bien! En adelante tour ¡Ti como siempre! Cuando ven el show Todos van a sacar de entrada Mejor comprar ahora Entradas en ticket portal Después te digo Todas las funciones que tenemos Pero mirá Va a pasar eso, ¿eh? ¿Podemos mostrar Lo que estamos preparando afuera? ¡Obvio! Mirá Mirá cómo se está armando el cumpleaños de Luciano Se arma, se arma, se arma Ahí viene ¿Podemos sepiar? Ahí estamos sepiendo ¡Qué lindo! Vamos a carceles Moven un poquito En el patio exclusivo de Telefe ¡Qué lindo! Ah, se va a volver loco ¡Uy, mira lo turco! Se va a morir, Luciano Esta es la torta Una torta a un metro y medio Es una torre, no una torta Porque uno de los músicos más queridos Populares De la casa Exitosos Y buenos de la Argentina Sí Cumple 40 años Y se celebra acá En la peli amor ¡Qué lindo! Por favor ¡Qué lindo! Estamos bien, ¿eh? Me encanta Complito el programa de hoy De principio a fin Sí, hoy tenemos todo Me encanta que vengan a huel También en un ratito Bueno, con noticias, ¿no? Con muchas Con noticias, con nominaciones Con todo Sí, sí, sí Hay noticias Estamos muy, muy contentos Hay noticias, noticias ¿Qué pasa? Me están diciendo algo, sí Vale Bueno, más cordil Sí ¿Qué pasó? ¿Cómo están? Muy bien Dice ¿Aquí es el curso Donde la gente se olvida El nombre del otro? Sí, maestro Gracias, campeón ¿Puedo decir una cosa? Este momento del programa Tiene nombre Y se llama Primera dosis Nos quedó de la pandemia Claro Algo bueno Tenemos primera dosis de humor Y segunda dosis de humor El 16 de octubre Sí Entrás en mentiras Gardi, Neti Hace este show grande Que tira, no sé Cien, doscientos chistes Lo fui a ver, ¿eh? Ahora show.com Es espectacular Este es en streaming Este es en streaming Te reís tranquilo Es bomba Está buenísimo Ahora show.com Ahora sí Primera dosis de humor Díganme Bueno, ¿cómo no? Yo no puedo festejar mi cumpleaños Porque tengo la heladera vacía A mi heladera dice El de Unita Tucumana Porque alumbra es nada más No No, es hermoso Con ese solo Hay que ir a verte Ese es muy campeón Ese es para la peña Es muy la peña Hoy es el cumpleaños de mi mujer Y no sé qué regalarle ¿Y por qué no le preguntás a ella? No lo quiero gastar tanto Dice A mi novio para el cumpleaños Le llené el tanque de nafta Entonces la cosa va en serio No Llega el nene a la casa Con un tajo en la frente Dice, ¿dónde ven? Vengo del cumpleaños Los millonarios Rompieron la piñata Me tocó un televisor De 50 pulgadas No Me regalé a mi marido Un regalo Que se va a caer detrás ¿Qué le compraste? Una patineta No En la fiesta Me comí un pollo Y un reloj ¿Cómo te fue? Pipí, cocú Doctor, me traigo un diamante ¿Cómo se siente? Y joya No, no, no ¿Cómo te fue en el curso De espiritismo? Malo, entró un alma Antes sufría de amnesia Ahora no me acuerdo Y el último Ese hace dos días Que no tomo vino Ese dos días Sí, mañana y pasado No, no, no Me muero Primera dosis Vamos a tener Segunda dosis Me encantó En un ratito nada más Pero antes Me mueve loco Lo que cogí hasta ahí No sé que ya lo mostraste Pero mostrás de nuevo Un momentito Mirá lo que está haciendo Es como que no te pasa Gerard que la mirada Se te va todo el tiempo Para ir Todo el tiempo Para ir Y para otro lugar Además de los cañoncitos Sí, estoy medio Ahí estoy medio Se me juntan los ojitos ¿Viste? Ahora vamos a ver Cómo hacemos Estoy acá Acá, acá viene Mirá, tengo En el medio de todo esto Tenés ojo de bife con hueso Vamos a enseñarles a ustedes Les voy a enseñar Cómo limpiarlo Cómo tener ese ojo de bife Así de esa manera Y que se vaya cocinando A las brasas directamente Tenemos bondiola con hierba Tenemos también Un pollito Con una manteca Que es maravillosa Costillares Proboleta Hay calabaza Hay choclo ¿No hay un alimento Que sobra ahí colgando? Pregunto No, porque Tenés todo Tenés berenjena No sé, es polémico ¿El ananá? No, no, me encanta El ananá sale de postre Pará, pará Mirá, mirá esto Mirá, mirá esto Pará, pará La voy a salir a defender Todos hablan como si En la casa Che, voy a tirar una Voy a tirar una ananá A la parrilla ¿No? Mico dice todo Tenés razón Tenés razón Pero conociéndolo A Santi Como que ve ahí El ananá Nos entre medio el asado Chicos Que no pega No pega El ananá Es perfecta Es pega Y queda perfecto Y lo que también pega Bien, mirá Si vos tenés por ejemplo Unos panqueques Divinos Panquequitos rellenos Con dulce de leche ¿También panqueques? Por ejemplo, claro Mirá ¿Qué hace? Y está frío ¿Qué pasó? No Traición No, pará Diré Diré No, no, no Está frío No, no, no Se me enfrió esto, chicos ¿Qué pasa, Aníbal? ¿Qué pasa, Aníbal? ¿Qué pasa, Aníbal? No hay ninguna garantía Para esa parrilla No, no, no No, no, no No, no En un ratito No hay ninguna garantía Para poner esa parrilla En cualquier momento Aparece Tarzán ¿Qué estás haciendo En esa parrilla? No, estoy cocinando El festejo, Aníbal El festejo de Luciano Los 40 de... No hay ninguna garantía Para ningún festejo, querido ¿Cómo vamos a estar Fetejando un panqueque Si el conductor está en Ocota? No, no, no No, no Todavía no se ha puso Aleje que lo resolvamos Un poquito entre nosotros Enseguida volvemos con ustedes Sí Le vas a venir a decir a mí Que lo vas a resolver Ahí volvemos Siempre en un tono Tiene como un tono Siempre un poquito, ¿no? Más Más arriba, bueno De lo que se espera, ¿no? Está bien, está bien Bueno, habrá gente A la que le gusta Pero bueno A ver, volvamos a esto Hola, ¿qué tal? Volvamos a esto Te salió mal Gracias, ya seguimos Sí ¿De qué se trata entonces Rodrigo lo tuyo? Sí ¿Me gustó? Se quedó callado Le dije, te salió mal Y no dijo nada No, no, es como que sí Cuando falta fuego Falta fuego, es así Tranqui, Santi, tranqui Puede ocurrir, puede ocurrir Mientras tanto Mientras que puedas llegar A solucionar ese tema Vamos a contarte Que vamos a hacer Dos tipos de facturas Unas saladas O sea, agridulces en realidad Y unas dulces Nos encanta Y unas medialunas Rellenas de jamón y queso Que son realmente buenísimas Y muy, muy fáciles de hacer Eso es casero Muy bien Son caseros, son caseros Se falta uno Eso es muy fácil, ¿eh? Quiero aprender a hacerlo ya No falta uno No falta uno No difamen No difamen No falta nada Era más alta la montaña ¿Vos sabés que El único defecto Que no te conocíamos Era el de Buchon ¿Y hoy? ¿Y hoy? Acompañante de Buchon soy Ni siquiera Buchon Es el compañero Compañante de Buchon Compañante de Buchon Bueno Hay un consejito Sí, hay un consejito acá Vamos a meternos En el River Boca Así es Hay una información inclusiva Pero antes En este, sí, pero Quiero decir Sí Están escondiendo Las formaciones Sí Ariel las está averiguando Te la vamos a contar En un ratito Nada más Bien, hay otro Ah, estoy en el sol Me dicen Sí, sí, sí Ahí está bien Porque ya saben Que hoy tiro a J Es que es la luz Es que es la luz que te sigue Es la luz La luz Es como que te sigue ¿Sabes que no? Realmente No Mirá que viene hoy Por las noches Si ves que amanece Anticipando Qué suerte Vale, vale cantando 21, 22, 23, 29, 30 y 31 De octubre Grande show de Luz En vivo En vivo Traigan a todos Frente de televisión Explícale El músico preferido El músico preferido De muchos de los integrantes De la peña Viene hoy A tirar la casa por la ventana Y le festejamos Ese cumpleaños Hay sorpresas ¿Sabés que yo casi digo La sorpresa, no? No Sí, sí, no lo hagas ¿Sabés qué viene? Contá algo No No hay que decir nada ¿Sabés qué viene? Sí, pero no hay que decirlo Yo creo que a él Algo le va a generar eso Obvio que sí Por supuesto Todo le va a generar ¿No se puede contar en serio? ¿Cómo? No se puede contar No sabemos Contálo Sorpresa, sorpresa A mí me gusta contar Contálo ¿Por qué no saben ustedes don? Sorpresa, no, chicos Cuéntenlo Cuéntenlo Ya le va a generar Ver todo esto Que armamos hermoso Ya la celebración De por sí Ya con eso Se va a sorprender A mí antes Me molestaban No se puede ¿Qué pasó? No se puede No va Rosín, discúlpeme ¿Quiere spoilear el programa? Claro, no se puede No se puede Spoilear la sorpresa Claro Son protocolos clave De cualquier Gracias Cumpleaños Y justamente Rosín, discúlpeme Pero yo leí En la rutina Que hay un cumpleaños Y le quiero dar Algunos tips Algunos consejos Para que todo esto salga bien Bueno, vamos a ver Dejó gente herida Igual quiero decirle Antes de empezar Dejó gente herida Usted antes Hacía esta morisqueta Fíjese cuando yo estuve Estuve en el cumpleaños De Madonna Fíjese trabajando ¿De Madonna? ¿De Madonna? Me escucha a mí Elvio me escucha Perfectamente Rosín, perfectamente Ah, no Quería decirle de entrada Que dejó gente herida Usted Dejó gente herida Porque usted antes Tenía un curro acá Que tenía armado Con la gente de Siri Lamentablemente Hoy no está operativa Sí Está de franco Siri está de franco Rosín Está de franco Usted antes Se había repartido Lo que pasa es que Me dijeron Que se fue para arriba Agarró el puesto de seguridad De Florencia Rashi En Uruguay ¿En serio? Y ya no dio más bola a nadie Eso es lo que me mató ¿Es verdad? Qué buen dato, Gerard Debe basculante Rosín Debe basculante Ay, me encanta Ruta Hacete cargo Elvio Si me das franco Pacame vacaciones Está reclamando plata Se fue al exterior Me parece que Siri Empieza a juntar problemas Pero vamos al asunto ¿Cuál es el protocolo Que nos viene a explicar? Es un tema interno Que luego vamos a resolver Cumpleaños Clave Ojo a los músicos El músico Es de buena alimentarse Si se te gana la cocina Por ejemplo Invitás a los decadentes Te liquidan los tarteletines Y te liquidan las pisetas ¿Te das cuenta? Es así Es como agregar Es como agregar Cuatro mesas más Que no tenías presupuestada Perdón Quiero preguntar a Ariel ¿Cómo se llamaba la banda De folclore? El grupo folclórico Integrado por cuatro Que tenía Uno que Se enorgullecía De venir a morfarnos Todos Y cuando hacíamos El programa Que nos juntábamos Antes de la pandemia Se sentaba a comer Y se comía Dos vaquillonas ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era el grupo? No, los de Elba No, los de Elba no eran Para mí Los fronterizos Sí, los fronterizos Los fronterizos Estamos difundiendo a mucha gente Pero que se hagan cargo Que nos escriban Hashtag La pene de Morphic ¿Qué otra cosa hay que tener en cuenta? Fíjese cuando estuve en el cumpleaños de Messi Si la foto me acompaña ¿También? Estuve en el cumpleaños de Messi Haciendo constatación de protocolo Ahí estoy Fíjese ¿Qué estoy mirando? ¿Qué estoy mirando? Estoy mirando el pernil Porque a veces el cumpleaños se distrae Y el mozo te encanuta el pernil Lo saca el pernil ¿Se da cuenta? Y lo meten en el bolso Cuando van a cortar el bolso ¿Usted qué? Vos contrataste Contrataste la pata del negro Ibarra Y te traen la pata de Marley ¿Entendés? Te traen una filita y te duermen ¿Algo más para tener en cuenta? Sí Lo más importante, Rosín Lo más importante La mesa dulce La mesa dulce yo la tuve que chequear Y la tuve que monitorear En el cumpleaños de Maluma Mostrame fotos de cuando estuve con Maluma Mirá Ahí estoy ¿Por qué tuve que controlar? Porque la mesa dulce, Rosín La mesa dulce genera mucha congestión Es Panamericana en hora pico ¿Viste? Que se va todo de cabeza Es verdad Es verdad En la mesa dulce, Rosín Sí Hay más codazos Hay más codazos Que en un córner del ascenso En la mesa dulce Guarda Ay, me muero, me muero Es genial Así que, bueno Estemos atentos a estos detalles Todo va a salir bien Quédese tranquilo Hoy vuelve Vuelve A ver, digo Vuelve a las canchas El superclásico Supongo que después va a traer Algún tipo de consejo ¿No es cierto, Elvio? Por supuesto Estuve en los estadios El fin de semana Y tengo lo mío Para aportar Tengo lo mío Allá vamos En un ratito Gracias, Elvio Perfecto Por favor, Rosín Un gusto Muy bien Lo vi en fotos Ahora que se va Lo vi en fotos Con la número uno Con Flor Rassi Sí Parece que tiene changas de actuación Elvio Ay, mirá En Uruguay Sí, sí, parece que le está yendo muy bien Está bueno En varias series importantes Lo van a ver Aparecer a Elvio Que es un actor Hay que decir Luis Rubio Por supuesto Extraordinario Que lo admiramos profundamente Aprovechamos que se fue Elvio Para saludarlo desde acá Bueno Un consejo Tenemos un tema El programa no arranca No, otra más no No, no No vale Esa es una injusticia Es mucho No, yo digo esto No, yo no comí ninguno Primero yo no comí ninguno ¿Y vas a decir qué? No ¿No bordes? ¿Cómo se llama? Te va a ser mal Te ensuciás todo Primero Primero yo no comí ninguno Ay, qué mentiroso Yo organizo así Para mí Hay que organizar así el trabajo A ver Un consejito de Jessica Ok Ahora mismo Y después del consejo Hay mucho Sí Después del consejo Rodri hace Rodri hace esta receta ¿Te consigo un té para mojarlo? ¿Querés algo? ¿Querés un tecito? ¿Qué quieren primero? ¿Quieren la receta O quieren Boca River? Bien explicado Muy bien Voté Nos organizamos Vamos para el consejito Ahí va Miramos un consejo Vale Rodrigo va a hacer esto Mirá lo que es esto No, eso es una bomba Mirá lo que es esto No, no, no Una bomba Casi la que se hace en 5 minutos Mirá lo que es esto Mordé un pedacito Para que lo vea la gente Y después no tengo necesidad Y después Ariel Rodríguez Te cuenta lo que nadie te contó Boca River Sí ¿Por qué no va a la formación? ¿Por qué? ¿Y qué pudo averiguar él A horas del encuentro? Cuando Mirá, sos un papelón Mirá, mordiste Sí, ¿qué mordió? Cuando Jessica dijo Está todo sucio Cuando Jessica hablando Hablando de De lavarse los dientes Dijo Las cerdas azules Creí que se refería a mí Ay, no Cállate Creí que estaba hablando de mí Bueno Bueno, esto es una injusticia Yo necesito que empiece a preparar todo Porque yo quiero una media luna Llegó el momento de cocinarlo Permiso, perdón Mientras él abra Mirá lo que es ¿Qué te ves? Te ves el azúcar que usa el hombre invisible Azúcar impalpable Euge Euge, por favor ¿Cómo hacés esto? Vas a poder, depende Si te haces cañoncitos Vas a hacer tiras Ah, los cañoncitos son tiritas Son tiritas Es muy fácil Es muy, muy sencillo Y si vas a hacer media luna Tienes que hacer triángulos Podés hacer la cantidad de triángulos O sea, depende del tamaño que vos quieras Hacéle a Chloe Sí, es que está buenísimo Son ideales para Chloe Vamos a arrancar con la de jamón y queso primero Entonces, primero Lo que vamos a hacer es Unimos Tenemos que cortar Pesitos de jamón y queso Que no sean muy grandes Porque pensá que no las vamos a hacer tan grandes Qué rico Entonces, agarrás una feta de jamón Le pones dos fetas de queso así a lo largo Como para Más o menos que ocupe el mismo lugar Y vamos a cortarlo en cuatro Muy prelícito A la mitad Y otra vez a la mitad La idea es usar esto Es por cada factura Tenés un poquito Una feta de jamón Y una de queso Que ocupe Que le dé sabor Pero tampoco que después se te Claro, se te chorree Porque no va Se termina quemando Es como un toque Es de una media luna Con un toque saladito Exactamente ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir del triángulo Te vas a poner la parte más ancha Hacia el lado todo Preste atención, eh La parte del borde Tiene que ir para el lado de Para tu lado Para afuera Vamos a pintar con un poquito de manteca Que tenemos acá Muy bien Que le va a dar sabor Y va a ayudar después también A que tome un dorado Que queda muy bueno Manteca sola, eh Manteca sola Esto manteca sola La manteca la derretís Y la vas a pintar con muy poquito No me digas que no está bueno, eh Una tarde para zafarte ¿Cómo? A ver ahora que lo termine Esto, mirá Vas a guardar ahí Vas a poner Que no sobresalga mucho Porque si no También va a quedar medio desprolijo Vamos a doblar acá Y vas a empezar a doblar ahí Empezás De a poquito Ahí Girá, 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 girá Sí, qué fácil de verdad, eh Ahí Cuando llegas al borde Lo que vas a hacer Es dejar el borde para abajo Y vas a girar ahí, mirá Ah, no, pero en serio Es espectacular esto Ya está Ahí ya haces un tamaño Una bomba Si vos querés hacerlos más grandes Podés hacerlos más grandes Obviamente cortás menos Claro O sea, menos cantidad Triángulo más grande Exactamente ¿Ves que acá son más largas? Sí Lo que haces es Hacés más grande el triángulo Estirás bien la masa Y lo enrollás Pero simplemente la idea es la misma ¿Ves? Porque te está puesto Claro O sea, que las haces a tu gusto Las querés más chiquitas Más chiquitas Más grandes Eso depende de cada uno Lo vas a pintar con un poquitito Apenas manteca Y la podés pintar con un poquito de huevo También para que tome color Me encanta Me encanta Claro, estas son las saladas Las agridulces Las saladas de ahí Un poquito de huevo Y al horno, directo Y directo Un horno a 180 grados aproximadamente Me comés 14 de sazón o Rodri Y el azúcar no En este momento no Nada, directamente ahí Yo me como 180 Sí Mirá, mirá 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 No, mirá lo que sé Te recomiendo una cosa Cuando salen así A la hojaldrada va a absorber un poco Entonces lo que te combina hacer Bueno, para que sean agridulces Que de mono haces Agarrás un poco de almíbar No, listo, listo Eso es No, no Así Almíbar Agua y azúcar simplemente Agua y azúcar Sí, en caliente Cuando está en caliente Lo ponés entonces va a absorber bien Van a quedar brillantes Y va a quedar un agridulce Que va a quedar restaurante Es mojado en un café con leche ¿Sabes lo que es eso? Hacelas hoy mismo, eh Ahí Estas serían las de jamón y queso Y rápidamente te enseño Las de dulce de leche Que vas a hacer Tirar Bueno, mirá esto Y mirá esto para hacerlo A ver Tenés Ahí Vas a agarrar Si no tenés estos tubitos No, no tengo esos Que los conseguís en la casa de pastelería De condición Ahí los conseguís Lo que vas a hacer es agarrar Papel aluminio Vas a hacer un rollito Y vas a transformarlo vos Y lo vas a hacer casero Así lo podés hacer seguro Mirá, yo pensé que se podía Yo pensé que se podía hacer Con otro elemento Pero no era elegante Entonces no me animaba ¿En qué pensaba? Yo también Vos pensaste lo mismo No, pero viste que algunos vienen Con la parte de adentro utilizables Que es todo higiénico Eso no toca nadie Claro, claro, claro Yo pensé lo mismo Lo que pasa es que no es muy grande Es muy grande, no Metálico tiene que ser Es muy grande y tiene que ser apto fuego ¿No? Apto horno A ver, a ver, a ver La verdad es que se prenda fuego No, 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 no Pero acá varios pensamos lo mismo Ojo Sí ¿Qué vamos a hacer? Como un rulero de felpa ¡No! Que resista, por favor Que resista el horno Te recomiendo Va a ser más fácil No innoven Hacé los rollitos Claro, no intentes innover Acá la rollito Y está perfecto Bueno, lo que vamos a hacer Es ponerle un poquito de Ahí, tenemos un poquito de rocío vegetal Si no lo pintás con un poquito de manteca Lo pintás con un poquito de aceite Y lo que tenés que hacer es Ahí Tiritas Directamente empezás a enrollar La primera vuelta es directamente Sobre sí mismo Así Y queda bien prolijo Y después empezás a agarrar tiritas Y empezás a enrollar ahí Donde terminaste No, y la masa es espectacular Poja al grada, eh Compran en este caso La masa es crocantita Está sabrosa ¿Querés una, Gerard? No, gracias Ahora me hago de una Se pone a hablar del clásico Ariel Y le como en la cara Como me hace él todo el día Bueno Habitualmente Le dice que me come Mientras yo trabajo Y hoy cuando él trabaje Me va a sentar a comer Enfrente de él La camisa toda Sí, se accidentó Se accidentó un poquito Tiene complicada Bueno, termina Este salado Este, ¿no? Sí Igual eso es con felicidad, ¿no? Todo felicidad Sí Bueno Entonces hay 85 kilos de felicidad 84 veces Perfecto Bueno Tienes dos posibilidades Se las haces así Que quedan muy bien O las haces dos vueltas Y mirá la diferencia, ¿ves? A ver, a ver Quedan más grandes Quedan mucho más Más bonitas Pero no hace falta Que hagas este tanto Entonces esto Lo vas a llevar lo mismo Vas a hacer lo mismo, ¿eh? Así, sin nada esta vez No le pones manteca No le pones huevo Nada Directamente 180 grados 10 minutos también Nos llevamos al horno ¿Y cómo salen? Y salen como tenemos por acá No, mirá que hermosura Hermoso Mirá, acá te puse los dos ejemplos Para que veas Y acá Acá agarrás Una manga dulce de leche Directamente Rellená de los dos lados Ahí Repostero, ¿eh? Que sea repostero Si no, si, si No, este es el mejor momento Este es el que más disfrutamos Estamos respetando distancia Porque sabemos que tiene Un cierre comercial esto Pero no probo No probo que Ya te comiste dos No, no, estoy por la mitad Me lo voy a terminar Acordá, lo dejó ahí No, no Lo dejó ahí, acordá Mirá Qué hermosura No, es una belleza Mirá lo que es eso Mirá, mirá, mirá Recién ahí Y cuando llegue ahí Hermoso No, no Para terminar Una bomba Un poquito de impalpable acá Sí, señor Mirá, con manito Eso mancha mucho, ojo Tapas de tartas Y empanadas Paladini Probalas ya Muy bien Hermoso Sí, dale, gracias Te lo tomo Muchas gracias Chévere, nomás Perdón, pasaba justo Qué justo Escuchame una cosa Tengo que ir al fútbol Sí Pero te quiero saludar Porque con esta dinámica nueva No nos vemos nunca ¿Te acordás cuando jugábamos La tote y la brote Y charlábamos de cosas Qué lindo ese momento Dos minutos Sí ¿Cómo se te ocurrió O de dónde sacaste esto De colgar la carne De esta manera? Mirá cómo está todo colgado Mirá lo que es eso La idea de colgar las carnes O colgar los vegetales Es como Ahumarlos Y cocinarlos Al mismo tiempo Tenemos espinillo Quebracho abajo Que le va dando humito Y te lo va dejando Espectacular ¿Te puedo mostrar cómo va Por ejemplo Sí El costillar del centro Que tengo ahí? Mirá lo que es esto Tenemos acá El asador Esto es para festejos Ideal para festejos ¿De acuerdo? A ver Sale mucho en cumpleaños Vamos a festejar Con Luciano Pereira Por eso está en modo especial Entiendo que El señor Hace estos festejos Por su cuenta también Claro ¿Tengo entendido? Y sí Mirá lo que es Se lo ha visto por Norde Está caminando Entre castores Con los ananá voladores La carnecita loca Eso dicen Eso dicen Hermoso esto Muy top Festejando todo lo que se puede Mirá lo que es esto Gerá Mirá lo que es esto Miren esto A ver cómo va este costillar Vení Vení Juancito vení Llévate El resto de la parrilla Así puedo Veníte de acá atrás Mirá 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 Ahí va Miren esto Ahí va Voy acá Jera Trapo Che qué lindo eso Ahí lo volvemos a cortar Estamos preparando La mega fiesta De Luciano Pereira Sí Y mirá lo que hace este Mirá lo que hace Disculpame A ver ¿Sabes que Luciano? Sí Acordate lo que te digo Va a querer venir a ver esto No ¿Vos decís? Mirá 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 Está espectacular Más o menos Sí Ah no Porque vengo de cañoncito No se puede No Yo quería mostrar esto Mirá ¿Quién está? Está Rafita Mirá 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 ¿Por qué? Esto está concija ¿No le falta un toquecito más? A mí por lo menos Me pone Te motiva ¿Me motiva? Sí No, esto no le falta Ariel Esto no le falta No le falta No le hace falta ¿Qué era? No 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 Mirá 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 No música, lo que hace. Pero además en el hashtag La Fenia de Morphe, van a empezar a escribir todos los que opinan distinto, digamos, que les va a parecer que esto, justito está. No, no, esto está en el casi pasado. Para nosotros está pasado. Para nosotros está pasado, pero nos gusta. Pero tengo aquel, mirá. No va a faltar el que crea que esto está crudo. La Fenia de Morphe, te apuesto que hay cinco en lugar de decir, muy bien, los angorrosaditos. Dale un toque más. Ahí está, hashtag dale un toque más. Hashtag La Peña de Morphe. No. Ahí va, disculpa. Cómo me estás matando, cortate algo que no morimos. Ya, para. La situación es así en un festejo. A ver. Vos te acercás a este momento de la parrilla. Sí, sí, dame hueso. ¿Y ese huesito quién le queda, por ejemplo? Ahí está. Todo, todo. Mirá esto, ¿eh? ¿Cómo va esto? Mirá. Yo te voy cortando los pedazos. ¿Sí? ¿Y ese hueso? Uy, me ganó uno. ¿Sí? Sí, qué rápido estuvo. ¿Y no se ve? Hubo un piranha. Sí, sí, una cosa terrible. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? En un momento, ahí venía. Lo hizo, tiró y la metió por abajo. ¿Estás? ¿Un campeón? ¿No fue un aplauso para la pedaz? Pero es espectacular. ¿No fue un efecto especial eso? Mirá, porque yo te pongo ahí un... ¿No fue un efecto especial? Fue un mota, qué efecto especial. Disculpame. Uy, qué hijo de... Tengo que ir a trabajar, dale. ¿Qué vas a cocinar primero? Primero, el asado o el ojo de bife, lo que quieras. Porque la cosa en general... No, la proboleta. La proboleta. Dógame, la proboleta. Anda, ponés que hacer la proboleta. Y además la debo acá a los otros, porque salgo el piranha. Los demás están todos famélicos. Claro, lo odiamos la piranha. Hizo eso, tracu, tracu. Mirá, mirá. La hizo muy bien. Y vuelve, y vuelve, y vuelve piranha. Mirá que se la lleva. Se la lleva piranha. Ahí va. ¿Ves cómo se va? O sea, mirá lo que es ese pedazo. ¿Qué pasa? Mirá lo que es ese pedazo. Si me dan un hueso, si me dan un hueso, les doy la formación. Muñeco. Largale, largale. Qué bien, muñeco. Si me dan un pedazo, les doy la formación. Es impresionante. Cuando cortó el primero, cuando le cortó el segundo, y cuando le cortó el tercero, ya está de mano. Hermoso. Escuchemos una cosa, Ariel. Sí. ¿Por qué esconden la...? Primero, querés hacer una pregunta? Sí, muñeco, juega para la vecino. Estoy por contarle a la gente. Vos sabés, entendés que la gente está esperando la formación. Guardia Alta. Quiere decir que no... Guardia Alta es una especie de defensa que River pone, con los árbitros, con todo. O sea, no me vas a contar la formación. Guardia Alta es una defensa. Si me das una costilla, te cuento hasta quién va a entrar en segundo. Bueno, con mucho gusto. Dale, te damos una costilla. Ahí lo ponemos a Santiago. Ya volvemos con usted, muñeco. Pero quiero hablar... Quiero hablar en serio. Quiero hablar en serio sobre el partido de hoy. Vuelve la gente a la cancha. A mí me alegra por muchos motivos. Me alegra por muchos motivos. Pero lo voy a precisar en un minuto nomás, porque me insisten con que hay un tuit. Un Twitter, me dicen acá, porque hay gente muy grande. Pero me dicen que hay un tuit. Un tuit. Sí, que es indispensable. No me digas que la gente está mandando. Estamos tartamudeando culpa de un Twitter que nos mandaron. Sí, a ver. 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 Qué atrevido. Qué atrevido. Qué atrevido. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Llegó un toque más. Te pide a Ariel, pero te lo manda por Twitter. Y era este salame. Bueno. Chicos, a ver, tres mensajitos solo para sentir que estamos en vivo y arrancamos. Con el River Boca contado por el que más sabe y mejor lo cuenta, Ariel Rodríguez. Que jodamos con él no quiere decir que no sepamos. Cada vez que vamos a pasar por su segmento aquí en el programa, que estamos frente al mejor periodista deportivo de la televisión. El que mejor lo explica, el que mejor lo cuenta. Y uno de los, no digo uno de los pocos, pero uno de esos en los cuales uno está seguro que mientras te la cuenta, te cuenta la que sabe. No hay rosca, no hay curro, que a veces pasa también. Que a veces pasa también, ¿eh? Bueno, tres mensajes. Sí, mirá cómo lo banca en Ariel, ¿eh? Karina dice, yo estoy con Ariel. Un toquecito más para mí. Muy bien. Cari de puesta. Muy bien, Cari. La respuesta nuestra, ¿cuál es? Nunca. Santiago, nunca. Muy bien. Uno más, por favor. Caro, escribe hashtag la peña de Morphie acá, recién operada en la cama, esperando al chinito más lindo de Luján. Bueno, quiero decir algo. Diga. 21, 22, 23, 29, 30 y 31 de octubre en Lunapark, atención, entradas ticket portal. Acuérdense lo que va a pasar. Acá va a venir alguien de sorpresa, que yo voy a decir antes quién es. ¿Quién? A mí me gusta decir la sorpresa. No, pero no se puede. Ya sabemos, ¿no? No, no lo vas a hacer. Sí. Por favor, no. Mira, una vez, Osvaldo Bazán, viste el periodista, hace mucho tiempo, me jodió el final de una película, de El secreto de sus ojos. ¡No! Yo estaba entrando al cine y él me lo contó. Y yo me quedé con esa costumbre. Y cuando salí del cine, pasé y le dije, está Pablo Rau adentro, al final. Le conté entero. Porque a veces los secretos, viste, no sé si tanto. Contá, mira, contá. Y acá va a venir una persona que es muy querida para Luciano. Luciano, en serio, no lo sabe. Debe estar escuchando ahora y debe estar tratando de adivinar. Pero no lo sabe. Igual, tampoco me importa, porque tengo como cuatro personas de esas que Luciano no sabe. ¿En serio? Sí, 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 sí. Una fiesta tremenda. Lo que va a pasar en Luna Park, esa fiesta enorme que es Luciano Luna Park. ¿Ya se está notando? ¿Tu mujer ya se notó? Ya está ahí. Ya está ahí, ¿no? No, no, la mujer de Ariel, nuestro productor, es una de las mayores fanáticas. Sí, sí, sí. Bueno, recuerden, todos a comprar ahora los tickets, porque cuando vean el show que tenemos, todo el mundo va a querer ir. Todo el mundo va a querer ir. Pero bueno, llegó el momento. River, Boca, ¿cómo es? Primer punto muy importante a tener en cuenta. Cancha, mitad de la cancha, círculo central. Veníamos con la historia de los superclásicos, donde teníamos un equipo dominante, un equipo candidato, protagonista, que agarraba la pelota, intentaba jugar al fútbol. Ese, ese es el River de Gallardo. River de Gallardo. Un equipo que pensaba en atacar y jugar por todos lados. Dominante. Del otro lado, esta es la historia de los últimos superclásicos. Del otro lado, un Boca más que jugaba con una especie de escudo protector para defender lo que River trataba de hacer. En los últimos superclásicos, Boca iba a cuidarse de lo que podía ofrecer River, que llegaba mucho mejor. Esto es en los últimos superclásicos. Pero esta historia ha cambiado. ¿Por qué? Primero porque River es menos. River dejó de ser este equipo fabuloso. Si bien es uno de los mejores equipos de Argentina, dejó de ser ese equipo que te lleva por delante. Entonces, cambió esta historia. Y Boca, de la mano de Bataglia, creció. Entonces, ahora, de este clásico, en el que el River de Gallardo va a pasar a ser dominante, que puede pasar igual, es fútbol, obviamente, nunca lo sabemos, uno espera por primera vez, después de mucho tiempo... Me gusta que llegó la tecnología de la peña, ¿eh? Muy bien. Por primera vez en mucho tiempo, Jera, puede pasar que el clásico se plante de igual a igual en la mitad de la cancha. Ustedes están escuchando lo que dice, ¿no? Él disimuladamente lo que está diciendo es que venimos de una era entera en la cual River era el candidato. No importa cómo saliera. El partido empezaba con la sensación de que River era más y Boca era menos. Y eso es la síntesis de lo que opina Ariel. Yo en estos líos no me meto porque soy de Rosario y me da lo mismo. Ahora, agrega ahora, Ariel, que lo ve... No sé si estoy exagerando, que lo ve con más chance. Lo veo más chance a Boca. Le ves más chance a Boca. Hasta te diría... ¡Hasta en la peña de Morphy! Ariel Rodríguez. Hasta te diría que hay una diferencia para Boca porque está más sólido en defensa. Desde lo defensivo, Boca está más fuerte. Estos son los cuatro defensores de Boca. Será jugo o va a llover. Esta zona, la zona central, la zona central de la defensa, izquierdos y rojos, son dos de los mejores jugadores del fútbol argentino en este momento. Esta saga central es clave para el Superclásico. Recién Mostaza Merlo está opinando sobre este asunto y me parece que no está muy de acuerdo con usted. ¿No está de acuerdo conmigo? Me parece que ahora lo vamos a ver, sí. Bueno, lo que falta por ver es si Boca va a jugar con cuatro volantes o si van a jugar tres de ellos y acá va a aparecer Cardona con dos delanteros. Si aparece Cardona es fútbol. Eso es un tema muy importante a tener en cuenta. ¡Qué te vino! ¿Qué haces, Felipe? ¡Mostaza, gracias por venir! ¡Bienvenido! ¡Qué bárbaro! Acá lo único Superclásico son ustedes que están todos los domingos. Vamos, gracias. Muchas gracias. No tengo duda. ¿Cómo lo ven, Mostaza? Igual me parece que lo queremos jugar, ¿eh? ¿A quién? Vos sabés a quién. Vos está tirando un resultado. Yo dije que lo ve un poquito mejor a Boca porque está mejor defensivamente. Qué feo que te digan eso, imagínate hacerse cargo de eso, ¿no? No, claro, que me diga que lo quiero un poco para Boca. Sacarte, sacarte el laburo. Esa cosa, esa es la cosa del fútbol, si dicen, Ariel. ¿Que Boca llega un poquito mejor? Pero es la verdad, es lo que está pasando. La gente lo ve, Mostaza, es la opinión de una diferencia, ¿no? ¿Vos tenés un resultado? Bueno, el que mejor está en la tabla es River. Bueno, sí, es verdad, es verdad que el que mejor está en la tabla es River. El que mejor está en River. ¿Tenés un resultado? ¿Resultado? Paso a paso bailamos con Luciano. Gracias, Mostaza. Genio. Un temita, Jera, que vamos a ir... Gracias. Que vamos a ir develando... No mandó saludos, ¿viste? Hoy te ahorró. Curioso. Hoy te ahorró el momento. Lo que vamos a ir develando en el transcurso del programa es, yo armé 4-4-2, pero hay que ver si River juega con enganche igual que Boca, lo vamos a ir sabiendo durante el programa. Ahora es difícil saber, ojalá que jueguen Carrascal y Cardona, porque es hablar de muy buen fútbol para el superclásico. Es más lindo el partido. Es más lindo el partido, un partido abierto, de ida y vuelta, e insisto con esta historia, si bien antes la diferencia era clara para River, a favor de River, después había que ver qué pasaba. Sí, te digo la verdad también, ¿no? Bueno, ojalá respeten los aforos, ojalá se respete todo, porque es tan lindo volver a ver fútbol, que necesitamos que se cumplan, nada, que se cumplan aquellas cosas que se prometen y también, ojalá, seguramente es así, todo esto está ocurriendo en el marco de algo cargado de responsabilidad. Evidentemente, si volvemos es porque se puede. Y bueno, supongo que para poder hay que respetar varias cuestiones que ojalá hoy se cuiden también, porque hay que cuidarse, esto no terminó, ojalá se haga exactamente todo como debe hacerse. ¿Qué es eso? Bueno, lo que dicen las autoridades de salud, ojalá se respete, así lo podemos seguir disfrutando. Bueno, tuve la oportunidad de ver en un par de programas el reencuentro de señores grandes de 80, 80 y pico de años, con sus otros amigos, a los que no vieron en toda la pandemia, para volver a la cancha como han ido toda la vida. Para quienes disfrutamos de ese encuentro, el encuentro que el fútbol nos regala, muy emocionante lo que está pasando hoy cuando mucha gente vuelve a ver su partido preferido de la vida, que es River-Boca, así que ojalá salga todo bien. En un ratito, esto con nombres, cuando estén las formaciones, esto lo vamos a hacer con nombres, cómo separan los dos equipos, en cuanto tengamos toda la información lo van a ir sabiendo, no queremos arriesgar porque hay muchas dudas, tanto en River como en Boca, y pensemos que dentro de un mes la idea es que los estadios estén al 100%. Bueno, ojalá se pueda. Dentro de un mes, si todo sale bien. Bueno, eso va a querer decir que estamos bien, que estamos fuera de peligro, ojalá sea así. Sí. ¿Qué haces, Jessica? ¿Cómo vas? Muy bien. Estoy espectacular. Ahora me puse la camperita porque acá, si bien estamos de afuera y solcito, está y vino, corre mucho viento. 14 grados. Estoy espectacular. Poneme música porque de esa manera uno entra en calor. Hoy, Luciano Pereira, vuelve a la peña de Morphe. Sí. Y nosotros doblamos la apuesta. Armamos una fiesta para esperarlo. Tenemos sorpresas. Explícale. Cumplió 40 años, lo celebra acá. Sí. En este programa que nosotros sentimos que es su casa. Explícale. Amamos que venga. Nos encanta. Amamos que venga. Y yo lo uso, amamos como tanta gente que ve lo que hay. Amo estos zapatos. No, no. Amamos que venga porque amamos que venga. Y antes, representarte en el Luna Park. Luciano este en el Luna Park. Punto. Sí. Todas esas fechas aparte. Increíble. Si todos tienen que comprarlo en Ticket Portal. Antes de que empiece el show, van a encontrar mejores lugares. ¿Eh? Y dice... Y qué suerte tiene de acariciar un bien. Besarte por las noches y verte amanecer. Qué suerte tiene él. Yo no puedo entender cómo es que deja sola este encanto de mujer. Nos escuchó cantar y nos va a odiar. ¿Cómo? Perdón. Que nos escuchó cantar y nos va a odiar. No, porque mirá. Cortá un poquitito. Acá pela. Acá pela, ¿verdad? Estás cantando bien, Jessica. No, pero estamos en grupo. No, no. Para que te saques ese prejuicio de que cantás mal. No, no. Cantás precioso. Dale, Ceci, dale. Hay que sacarse ese prejuicio. No, palabra. Yo no voy a hacer nada. Culpa. Yo hablé de todos porque estábamos todos cantando. Bueno, vale porque tengo acá algo para contarte. No, no. Momento. Vamos juntos. Dí, qué suerte tiene. No, no, no. Dí, qué suerte tiene. Queremos ayudarte a desinhibirte. No, no. Pero yo estoy desinhibida. Ah, no. Pero me gusta la cosa. Me gusta la cosa en equipo. Claro. Yo funciono en equipo. Ah, mirá. Sí, sí. Solo no me animo tanto. Y le damos la bienvenida enseguida a 2 más 1. ¿Sí? ¿Tenés un consejo ahí? Lo damos ahora. Lo damos ahora. Sí, cómo no. Bueno, en un ratito. Hola. ¿Cómo están, chicos? Saludamos a 2 más 1, la banda que la viene rompiendo. Hola. ¿Cómo están ahí afuera? Muy bien acá. Salud. Muy bien. Bueno, tenemos dos buenas noticias para darles. Dos buenas noticias. La primera viene a cantar y a compartir una noticia preciosa con nosotros. Una de las personas más talentosas que hemos conocido en nuestra vida. Nahuel Penisi. ¡Wow! ¡Qué lindo! Y tengo entendido... Que lo felicitamos por la nominación. Por eso. Vamos despacito. Y vamos a, me parece, presenciar otro de esos encuentros que ocurren en la Peña. Nahuel Penisi y 2 más 1. Esa es la noticia primera. Tengo una segunda noticia. Chicos, ¿están por ahí? Estamos aquí, sí. Muy bien. Tengo una noticia para dar, ¿eh? A ver. ¡Vuelve el show de 2 más 1 hoy! ¡En serio! Después de tocar con todo el mundo, hay un momento de show de ustedes. Tienen que elegir sus 3 canciones. ¡Qué bien! Yo creo que la gente quiere verlos tocar a ellos. Obvio que queremos verlos. Venimos metiendo en las semanas tremendas, ¿no, Vicentico? ¿Cómo venimos, no? Tremendo viene el programa. Inviten, ¿eh? Y nosotros muy contentos también de esos cruces que se están generando acá en la Peña. Bueno, hoy hay show, pueden pedir canciones en el hashtag La Peña de Morphe. Claro. Pero, si queremos entrar en calor, si quisiéramos entrar en calor, ¿cuál canción de las que hoy en el show de 3 no van a entrar te gustaría agregar ahora, adelantar ahora? Un adelanto de tu show. ¿Qué canción quieren meter? Bueno, hay una que te gusta mucho a vos, Gera, que, bueno, puede entrar en este momento así rápidamente, que es Doña Ubenza, que sabemos que te gusta y la vamos a compartir. Sí, mira, hace poco fue el aniversario de Cuchile Guizamón y Doña Ubenza es una canción, yo siempre cuento que la conocí acá, trabajando en la Peña, y para mí muchas de esas canciones, yo no vengo del palo del folclore aunque escuché toda la vida, esta canción en particular la canté 200 veces, la oí cantar mil veces y sin haber encontrado nunca el significado profundo que tiene. Cuando entendí que el primer verso es el que es, dije, ¿cómo alguien puede tener esa potencia en la poesía, esa sensibilidad, mientras hace una canción arriba del folclore, un guayno? Es una canción perfecta, Chacho Chenique, que arranca diciendo, ando llorando para adentro aunque me ría para afuera. Y ese verso, que para muchos, como para mí durante años no quiso decir nada, cuando lo escuchás, ¿viste cuando estás en tu casa, que estás tranquilo y de golpe pescaste la loma? Prestás atención a la letra, lo sentís de otra manera. Claro, por eso es la canción, pero ¿viste cuando en tu casa empieza una gotera y ya te empieza a joder? Sí. Y como tú siempre, porque cuando la escuchás sonaste. Claro. Este verso tiene ese poder, una vez que lo escuchaste siempre te va a estar interpelando, siempre te va a estar emocionando y siempre te va a estar abrazando a la gente que está bailando, como en esta canción, y que lo que está diciendo en rigor es, ando llorando para adentro aunque me ría para afuera. Don más uno, adentro. 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 Ando llorando para el mar, aunque me ría para afuera. Así tengo yo que vivir, esperando a que me muera. Le doy ventaja a los vientos, porque no puedo volar. Hasta que agarro mi caja, y la empiezo a vaguar. Mi raza reza que pedirá, allá en el monte de caridad. No tiene tiempo, ya no da más, reza que reza porque será. Valles sonoros de pedregal, piedra por piedra el viento va. Borrando huellas a mi dolor, silencio puro es mi corazón. Me persignó por si acaso, no vaya que Dios exista. Y me llevé pa'l infierno, con todas mis ovejitas. Yo sé si habrá otro mundo, donde las almas suspirán. Yo vivo sobre la tierra, trajirando todo el día. Valles sonoros de pedregal, piedra por piedra el viento va. Borrando huellas a mi dolor, silencio puro es mi corazón. 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 ¡Bravo! Ando llorando pa'l infierno, aunque me ría pa' afuera. Así tengo yo que vivir. ¿Cómo es? Qué lindo. Volvé a pedirle. Muy linda. Porque hoy tiene show huellos. Claro. Entonces le podemos pedir, le hacemos la morisqueta que le hacemos a los otros artistas. Termina de cantar y se la cantamos todas. Sí, me encanta. Hay mensajes de todo tipo, a ver qué dicen. Obvio, mirá, desde Chaco, Eugenio escribe, por favor, que dos más uno haga amarraditos. Saludos desde Sáenz Peña, provincia de Chaco. Sí, sí, hoy va el show. A medir. Hoy va el show, hoy va el show seguro. Amarraditos va seguro el show. Uno más, por favor, sí. Sí, Cari dice otra vez, qué bueno, amo a los dos más uno. Para mí, este último mes, después de los Vicenticos, están como en una, después de Magui. Sí, gran momento. Sí, están en un gran momento, en un gran momento. Che, ¿quieren ir a verlo? Obvio. Hacen un show. No, yo no lo voy a promocionar. No te estoy escuchando, ojo. No, ¿sabés por qué? Porque no estoy seguro, no estoy seguro de que entre tanta gente. Y quiero ir y queremos ir todos, así que no vamos a decirlo. ¿Cómo no? No le pasamos el chivo. Vamos. No le pasamos el chivo. No, no, no. Si alguien quiere ir. Sigamos viaje, vamos, sigue el programa. Pero si alguien quiere ir en la casa, está mirando y quiere ir. ¿Cómo hacemos? No, no quiere ir. Bueno, hablan otro, perdón, hablan otro día. Bueno, está bien. 13 de octubre. Sí. ¿Dónde? Rondeman, tuentrada.com, ahí 2 más 1, ahí 2 más 1, hace su show. Hay que aplaudir. Genial. Bravo. Margo, no aplaudan. Bueno, vengan los que quieran. Porque lo conocen. ¿Cómo, chicos? Que vengan a hacer los que quieran de acá, del programa. Digo, vayan. Vayan, vayan, que los esperamos ahí. Sí, sí, vayan, vayan, que les cobro, ya fui. Ya lo vi esto. No, ché, guarden nuestras entradas. Estoy honesto. Guarden nuestras entradas, ¿eh? Lo que pasa es que, viste que ahora no te dejan invitar mucho. ¡Ay, no lo puedo creer! Mirá cómo se ataca. ¿Cómo, qué no? Descarados Por suerte Conocí a muchas otras personas chaqueñas Y todas las que conocí Fueron generosas Gente divertida Porque si yo hubiera creído Que los chaqueños eran como ellos tres Tendría una imagen equivocada De una provincia preciosa Solo un amor Un poco Cuánto vino Rápido ahí Le voy a preguntar a Ariel ¿Cuánto vino te llevaste De la despensa de mi casa? ¿Cuántos te bajaste? Y nos habremos bajado De los buenos, buenos, caros, caros Sí, porque aparte siempre elegía siempre el bueno El más caro, sí ¿Cuántos bajaste? Y habremos bajado unas 10 botellas Mínimo Para mí se quedó corto Son 100 entradas Para mí se quedó corto El problema después lo teníamos con Euge Porque a ella sí le gusta el vino Pero escuchámosle una cosa 10 te bajaste ¿Cuántos trajiste de vuelta? ¿Cuándo fue el día que dije Chicos? Lo voy a sorprender Listo, te pasé la factura Tranqui Te pasé, nada, ¿no? Llevaba Coca Coca Light Coca Light Porque era para vos Se quedó metido el chivo Viene el show Veo más una En un ratito nada más Piden canciones Exacto, la peña de Morfie Momento de queso Momento de proboleta ¿Qué vas a hacer de rico? Voy con una proboleta Chicos, terrible Cuidado con lo que están O sea, no solo nos gastas Sino que nos hacen gastar a nosotros Es una cosa terrible Señores y señores Proboleta napolitana Se está acercando ¿Qué querés, Gerard? No, no Vos cocina tu proboleta Pero yo si no como ahora Hasta las 5 no No la veo ni pasar No tiene límites No la veo ni pasar ¿Qué pasó? No recuerdo No te comas un panqueque ahora No recuerdo ¿Qué pasó? No recuerdo No te comas un panqueque dulce de leche Arrancó por el cañoncito Chicos, comí un cañoncito Bueno, comete un pedazo de carne La gente cuando vuelvo a mi casa Tengo muchos testigos Te lo digo, ¿sabés? Sí Te estás haciendo así Yo no la escucho ¿Qué pasó? ¿Tiene escucharme? Ahora sí Me encanta porque él se fue Agarró los cuchillos Y se fue así escondido Como si una ¡Eras perfecta! Arrancaba yo Yo arrancaba Arrancaba, con todo No, lo que quería decir es Sí Ahora viene una mega fiesta Sí Con sorpresas Con emoción Con joda Con... ¿Quieren ver lo que estamos preparando? Sí, yo quiero ver ¿Puedes mostrarlo? Yo quiero ver el estudio A ver, Rodri ¿Qué? Mostra un poquito de lo... ¡Ay, bueno! Un poquito ¿Cómo va a andar eso? Mirá lo que es la camisada de Rodri Yo me metí la camisada para la ocasión ¿Qué pasó? Y se cambió el hopo para el otro lado Estamos preparando el mega cumpleaños A ver qué tenés por ahí para mostrarme Mostrame cómo está Tiene el mismo, ¿eh? ¿Cómo? A ver, te voy a mostrar Primero, la torta esta es increíble Miren esto ¿Cuánto mide? Torta increíble Metro y medio Sí, más Sí, te digo que... Un poquito más Casi un metro de altura tiene, ¿eh? Así que es una torta importante Obviamente tenemos acá todo preparado, todo lindo No te puedo contar sorpresas, obviamente, ¿no? O sea, te puedo mostrar cómo se está preparando Tenemos acá dos living con fanáticas Acá, mirá que traje un montón de recuerdos Sí Digan su nombre Florencia A Florencia la conocemos Un poco Sí Perdón, ¿de dónde? ¿Me interesa? ¿De dónde? ¿De dónde? Vení, vení, vení Nos pusiste curiosos a todos ¿De dónde viene esa amistad? Flor Bueno, mirá, a ver, a ver Nombre y de dónde Y a ver si lo sacan de dónde la conocemos Nombre de Florencia y soy de La Plata Muy bien De La Plata Dejemos ahí, dejemos ahí Tenemos compañeros que son de La Plata No, no, vamos a contar una cosa Vamos a contar una cosa Nosotros seguimos con las medidas COVID No podemos todavía habilitar una tribuna Yo sé que River puede Boca puede, nosotros todavía no Pero estamos muy cerca de lograrlo Así que, por ahora Los que se van acercando Lamentablemente Tienen que ser los primeros que escribieron Algunos amigos o compañeros de laburo De los que vienen a tocar Hoy tenemos sorpresas Están más vinculados A la gente que viene a laburar O a sorprender que a otra cosa Porque todavía Estamos en ese plan Claro Pero miramos bien Mostrame bien todo lo que armaste ahí No, me encanta Dale, a ver qué tenés Dale Bueno, vamos a recorrer el lugar Sí, dale Tenemos el nombre acá Copas para brindar Muy bien Tenemos una cantidad de globos acá Increíbles Qué lindo lugar Ahí tenemos los brillos Los brillos como para hacer las fotos Sí, sí, sí ¿Cómo se dice, Euge? Eso el... Brillos para hacer las fotos No, no, no Tiene un nombre Es un gran brillo para hacer selfies también Esto, ¿eh? Claro, sí, sí, sí Es para hacer las selfies Porque vamos a estar todos vestidos Se los tenemos que parar ahí Es Shiner Wall Shiner Wall Un gusto ¿Hace cuánto que lo seguís a Luciano? 22 años ¡Wow! 22 años Bueno, y todos estos recuerdos son desde... ¿Tenés alguno que sea del primer recuerdo que te acuerdes? Sí, tengo el librito del primer recital ¡Ay, no! ¡Me muero! El librito del primer recital Vamos a volver con tiempo a recorrer... La película de... Sí, sí, Gerardo No, no, no Dejá terminar, por favor Y después volvemos Así vemos bien Cada uno de los regalos que trajo ¿Qué hubo mostrado? Perfecto Perfecto Ok ¿Y qué otra cosa tenemos? Eh, no sé ¿Cuál es el más viejo de todos? Sí ¿No se no? Sí, después tengo una colección de los recitales que voy Que me dan el librito Ay, me encanta Perfecto Bueno, después vamos a seguir hablando con ustedes Vamos a ir viendo a ver qué más trajeron Y vamos a ver más regalos que le trajeron para Luciano Pero bueno, tenemos todo acá preparado Como para poder hacer realmente un cumpleaños Como Dios manda, Gerardo Muy bien La gran fiesta, Luciano Pérez, cumple 40 años La fiesta grande Va a ser El 21, 22, 23, 29, 30 y 31 de octubre Sí Vuelve al Luna Park Qué lindo Tique el portal Tique el portal Qué lindo Ahí podés comprar Ahí podés comprar las entradas Antes de que venga el show Ahí viene a tocar acá Sí Y ahí todo el mundo quiere comprar Si la vas a gastar igual Esto, mirá Te la vamos a conseguir Claro Aprovecha ahora Si lo vas a comprar Compra adelante Entonces tenés que hacerlo ahora Claro Tique el portal, ¿verdad? Sí, sí, sí Tique el portal Bueno Estás conduciendo con tenedor y cuchillo en la mano Sí, sí, porque él tiene ganas de comer Entonces Chicos ¿Querés hacer proboleta? Sí, crees Ya Es periodístico Vamos a darle el instante este para que coma tranquilo Díjenlo tranquilo, chicos Por favor, no lo molesten No lo molesten Señoras y señores Estamos hablando de la proboleta de Nona Pia Que tiene más de 70 años de trayectoria Es mi favorita, lejos 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 Ahora Esto va a ser una proboletana Vení acá Mirá Mirá ahí Mirá eso Pero qué colorida esta proboleta No, no, no Tiene Eso es una bomba Mirá, mirá, mirá No Mirá lo que es una belleza Para mí entra Eres perfecta Eres perfecta Mirá, mirá Claro que sí, Guido Ahí va, no sé quién está Ahí está, mirá, mirá Muy impresionante No, eso es una bomba Discúlpenme No, no Proboletita Tomatito Tomate Morroncito asado De colores varios Albacar Sí Qué rico Tiene una pastita de aceitunas negras Mirá lo que es Discúlpenme Pará, y aparte tiene la consistencia justa Justa Jamón tiene Mirá, tiene No, no, no No Ahí está Sí, perdón Tiene jamón No me engañes Ahí va, ahí está Miren esto No, no, no quería engañar Jessica Sí ¿Qué hago? ¿Me la tomo? Sí, es el momento Ah, bueno, gracias Es el momento Esto es así A usted, señora Que está en su casa, señor Mirá como silenciás a todo el mundo, ¿no? Sí, es la manera Ariel Estoy preparando el tuyo Tranquilo Porque es el único que me falta ahora Yo te comparto Estamos hablando de la proboleta perfecta Para el gran festejo que tenemos hoy No, 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 no Tengo absolutamente todo Todo colgado Se ve Díjate Hay de todo Y obviamente coronamos con la proboleta Hermoso Bueno, venga para acá Esto es fácil, ¿eh? A ver Vas a quemar unos morroncitos ¿Viste que tengo unos morrones? Sí Asaditos ahí Hermosos Bueno, los vas a pelar Les vas a sacar las semillitas Ok Y vas a tener el trío de morrones Hermoso Después tenemos los tomatitos también Tomates redondos Tomates redondos Porque tenía Puede ser el perita El que tenés en casa Aceitunas negras Sin carozo Me las vas a procesar ¿De acuerdo? No es una tapenade Es simple, sencillo Aceituna negra ¿Una qué? Tapenade ¿Qué es una tapenade? ¿Qué es? Una tapenade es Una pasta a base de aceitunas negras Anchoa Ajo, tomillo El vaca Aceite y demás En este caso Aceituna negra procesada Punto Nada más Jamón cocido Sí Lo pidió Eugenia Lo tenemos Pará, hago dos Hago dos Hago dos Es una locura Porque somos muchos Esta preboleta Ahí va Ahí va, perfecto Hacemos dos, rapidito Ahí, mirá La nuna pida La probo Esta preboleta no hace falta poner la harina Nada Nada, nada ¿Y tú la dejaste oreando un poquito afuera? La dejé oreando Pero como la hago en la sartencita En la paellera En el contenedor Claro No lo necesito de ninguna manera Pero acá la tiro a la parrilla y la saco Ah, ok Pasta de aceitunas negras Jamón cocido Sí Tiene, listo, perfecto Morroncito Excelente Obvio Por supuesto Verde, rojo Amarillo El que tengas El que te cruces en casa Pero qué divino Me hace agua la boca, Santiago Mirá No, no sabés lo que es esto Rolajita de tomate Sí, obvio Un morroncín más arriba Muy bien ¿Ves? Ahí, doble capita Uno verde Yo Pongo un poquito ¿Y eso qué? Aceite de albahaca, vio Ah Un poquito de aceite de albahaca El sabor que tiene esa proboleta Esto es hermoso Imaginate que vos llegás Al cumpleaños De Luciano Pereira Sí Tenemos todo preparado ¿Sí? Sos Los invitados sorpresa No sabemos, ¿no? Quienes son los invitados Yo estaba ¿Sabés que te estoy mal ubicado? Te estoy viendo el tuje No, te estoy viendo la proboleta Que está hermosa, ¿eh? Ok Mirá Acá estamos bien, Gerardo Y otra vez Me estás buscando No, ahí está Te estaba Dejeme piar Mirá esto No, es una belleza Una belleza Esto se va directo Excelente Viva la tapenade Viva la tapenade Viva la tapenade Mirá esto Ahí va Ay, mirá lo que tiene Y termina En esta situación Mirá cómo termina Mirá cómo termina Mirá, mirá Mirá cómo termina Mirá cómo termina Mirá qué lindo Mirá qué lindo No, es una belleza Ariel Rodríguez ¿Tú viste, no? Sí, tremenda Ya la probé Esta es tuya Ariel Rodríguez Esta es tuya No, ya le di Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá Disculpenme Eres perfecta Viene Luciano Pereira Bueno, la meña Dame Mirá Luciano Pereira En el Luna Park Va a estar acá Vivo Cómo lo extrañábamos Aparte Siempre se lo extraña Luciano Lo dijimos acá En castellano Siempre se lo extraña Más allá De que sabemos Que está bien Y que ya vino a tocar Decíamos la otra vez Lo extrañamos Porque lo extrañamos Obvio Menos mal que tenemos Nona Pía De Proboletas Seguinos en nuestras redes Arroba Nona Pía Proboletas Nona Pía Pasión por la Proboleta Me encantó Chicos, receta terminada Perfecta Agradecemos Tomás ¿Qué también? Para... Ay, se lo llevó Te la hizo, te la hizo Mirá, te la hizo No, damos un minuto Que tengo que lograr Un minuto, un minuto, un minuto Se está armando afuera La mega fiesta Luciano Pereira Anticipando El gran show Del Luna Park Anda mal Anda mal De convocatoria Sí, sí, tranquilo Anda mal de convocatoria 21 21, 22, 23, 29 30 Y 31 de octubre 5, 6, 7, 11, 12 Atranco Y 13 Atranco, Lucho No tiene ninguna fiesta No, aparte del lugar chico Lo hace en Luna Park Están tirando ¿Y sabés qué es lo peor? O lo mejor Es que ya se está llenando todo Estamos viendo Estamos viendo Cómo se llena Además, mirá 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 nuestro estadio Hay ya 3.000 personas Qué lindo el estadio virtual Listas para disfrutar El estadio virtual Hoy llegamos a las 10.000 personas Seguro Cuando arranque el show Está divino un mensaje, Euge Dice Soy ex participante De La Voz Argentina Y tuve el placer De conocerlo a Nahuel Gracias Por cumplirme el sueño Amo la peña La veo todo el domingo Gracias Esperando triunfar Qué buen mensaje Sí, sí, hermoso Hermoso ¿Por qué? Muchas veces Porque Nahuel Es uno de los artistas Más queridos de la Argentina ¿Y saben qué? Después del corte Vienes el show acá Ya venimos Fiesta con Luciano Música con Nahuel ¿Puede que mucha gente No se enteró? La noticia de Nahuel Es verdad Yo creo que hace Yo hoy se lo conté A una amiga que estaba ahí Y no sabía Por ejemplo ¿Cómo vamos a festejar eso? Gritando, saltando No sé Trae más carne Más provoleta Arroiga la peña Y ya venimos Hasta breve Quédate Enseguida estamos de regreso Con la peña De Morphi Nunca te mentí Siempre te elegí Ningún gozo su En un ratito Nada más Vamos a estar celebrando El cumpleaños De Luciano Pereira Ahora Lo que preparaste En la parrilla Es una cosa de loco Es una locura A ver Es espectacular Te digo la ananá esa Ahí adelante Me vuelve loca ¿Sí? ¿Cómo decís? Ya está Tengo que Le da como un toque distinto Tropical El ananá Los morrones Los colores Un cascabel de morrones Es un cascabel de morrones La locura Tengo los de la mala palabra Y los que no Eso es un costillar maravilloso Hay ojo de bife Sí Lo que no sé Es el punto de cocción Que le gusta A Luciano Le preguntamos Le preguntamos Yo creo que a Luciano Le gustará a punto Bien cocido O bien cocido Bien cocido No sé Y encima hay un patio Y el postre Pará ¿Te puedo mostrar el postre? ¿Tengo un segundo? Sí Dale A ver el postre Corre, corre, corre Creo que está caliente Si no está A ver el postre Mirá, mirá El postre No, el postre es el clásico El que no puede fallar nunca en la vida Vamos a ver si funciona Mirá Básicamente panqueque No, es una locura Dulce de leche Sí Azúcar impalpable ¿Y ahora? Se persigna ¿Qué hace? ¿Qué hace? Tiene que estar bien caliente No, no, no Está frío, chicos No No Frío ¿Cómo se hace eso? Ay, la da fría Dios me salve, María Mientras él calienta Eso Segundo tiro Frío La próxima ¿Qué pasa, Santiago? A ver, a ver Me corto el pollo Está en contra ¿Qué hace? ¿Qué hace? Bueno Mientras Santi va para allá Perfecto Mientras Santi va para allá Yo quiero ver el patio Porque armamos algo espectacular Para esta celebración Nos vamos a vestir de gala A ver, ¿me mostrás un poquito Cómo está afuera? Muy lindo Mirá, mirá lo que es esa torta La torta tiene como dos metros No sé, es enorme Un metro cincuenta de torta No, un metro cincuenta de torta Pura torta Tenemos ese fondo ahí Todo dorado Para hacer fotos Las copas para brindar ¿Lo vio Luciano o es sorpresa? No, es sorpresa Yo creo que Luciano se va a emocionar mucho Cuando vea esto Porque esto habla de lo que sentimos por él De lo que lo admiramos De lo que lo queremos La verdad que sí Y están todas sus fans ahí Con un montón de recuerdos ¿Sabe Luciano de esa torta o no sabe? No, no, yo creo que no sabe No, no tiene que enterarse Porque la idea es que sea La idea es que es una sorpresa Yo entiendo que Gerardo Quiere spoilear todo Pero la idea es que él No se entera Cuidado Disculpame ¿Qué hace acá? ¿Qué hace Luciano? Muchas gracias ¿Qué hace acá? ¿Qué hace? No, vamos con... No le toquen la parrilla No le toquen la parrilla No le toquen la parrilla Ah, no, no Ese te lo saqué Ese te lo saqué Ese me lo enseñó Anana Ah, no, no Escúchame. Sí, no. ¿Esto estaba producido? ¿Qué hace, Marló? No, es como que entró de repente. La probolita. Sí, probolita. Te preparé una probolita para vos. ¿Querés esta probolita? A mí me invitaron acá a la peña. ¿Cómo lo voy a meter? No, bueno, pero nosotros te estamos armando, celebrando el cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¿Sabés que se nos arma? No, no se nos arma. Che, córtele, que Gerardo no vea que llegaste. Ay, no, no va a matar. ¿Dónde está Gerardo? No sé, porque... Claro, es que entraste así sin avisar. Estás por entrar en Agüel Penisi. Fue como, de repente... Albaca. Albaca, qué rico. Albaca. ¿Me vas a acordar a la Chaya en La Rioja? Le mandamos un saludo a la gente de La Rioja. Sí. Qué lindo festival. Qué lindo. Mirá lo que te preparamos. Sí. Ojo de bife. Pero lo puedo llevar así como está mi casa. Sí, todo el sabor, Luciano. Perdido. Luciano, esto es así. Mirá. Ay, y es lo importante, Luciano, ¿cómo te gusta la carne? ¿Te gusta? Porque yo quisiera hacer el monaguillo, yo quisiera hacer el monaguillo de la carne, donde puedo hacer... Sí. ¿Querés? ¿Eh? Con esto. Cuidado. Dale al ojo de bife, que está colgadito ahí. Un poquito. Luciano, ¿cómo te gusta la carne? El padre, el hijo. Eso me gusta. Que Dios bendiga este alimento. Claro. Yo fui pura número de bife. Fuiste monaguillo. Sí, fui muy bien. Dale un poquito al... ¿De aquel lado? Al costillercito. Mirá. Mirá lo que es este costillero. Ahí está. ¿Te gusta? Yo creo que vos te tendrías que dedicar a esto. Sabés que estoy por empezar. Dejarte de molestar con la ferretería. Dejá de jugar con la ferretería aflojada y dedicarte a esto que te queda muy bien. Voy a empezar a dedicar a esto. Te queda muy bien. Yo, ¿sabés qué me gustaría? Mirá. Qué lindo. Y mirá lo bien que lo has. ¿Querés ver cómo armo esto? ¿Te puedo invitar? Enseñame. Aprovinciamos si te invito. Sí, enséñame. Yo no tengo un delantal, ¿no? Cómo me gustaría tener un delantal para sentirme... Ahí viene, por favor, un delantal. Consigan un delantal ahora mismo, en este momento. Listo, ya está. Es muy buen asador, Luciano. No sé, chicos, no lo probé, el asado de Luciano. Luciano, hoy teníamos la discusión entre todos de cómo nos gustaba la carne. ¿Cómo te gusta la carne a vos? Apunto, la pegaste, apunto. Ah, perfecto. Mirá, 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 mirá. No, eso es una belleza. Creo que esto está bien. Mirá como cancherea. ¿Está perfecto? Más o menos... Tranquil, ¿eh? ¿Bocha? No sé cómo... No, aparte, aparece... No sé si te gusta esto. Así. Y la otra es que esté cocido, pero que pase esto, ¿ves? Mirá. Que esté jugoso, ¿está bien? ¿Los vienes? Sos el uno, Sánchez. Sos el uno, Sánchez. Te invito a la parrilla, ¿querés? Vamos a la carnicería. Esperá, esperá, vení, 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 vení. ¿Qué le falta? Chicos, paga bien, paga bien. Pará, pará. Está Luciano, para ahí. Te vino a la parrilla. Sí, sí, es como que estamos todos desconcertados. Pará, pará, pará. ¿Qué hay que hacer? ¿Vos? ¿Acá? Sí, yo llevo esto así. ¿Cuchillo, tenedor? No, yo cuchillito, por eso hay un pancito. A mí me gusta como filetearlo. Un pancito. Y hacer el salguchito. Pará, pará, pará. Luciano, lo pedís, lo tenés. Está impresionante. Ahí está. No. Ah, qué locura. Ahí está, está, está. ¿Qué más quieres? No, porque uno no me gusta el químico. ¿Vamos a hacer algo? No me gusta que se limpa. Sí, querés un agua. Esto es así, lo ponemos acá, así. Y uno va con este cuchillito. Sí. Con la carnecita pegada al hueso. Mirá. Ahí va. Entonces, para los comensales que recién llegan. Qué maravilla. Para hacerles probar cómo va quedando. Muy bien. Una cosita así. Qué maravilla. Está hermosa. Como para empezar a probar. ¿Vinito? Sí, claro. Qué bien te quedó. Gracias. Toda la tarde amasando. Toda la tarde amasando. Vamos a compartir acá. Qué grande. Pará, pará, pará. Ceci. Gracias, Lu. No, de nada. Faltaba más. Ah, Jimmy. Te digo, Santi, le sale mucho mejor que a vos, ¿eh? Sí, obvio. En serio. Upa. Te cambié en dos segundos, ¿eh? Mirá qué ilusión. Esperá. Quiero que sepas algo. Che, no, yo no quiero interrumpir, Santi, pero si no van a hacer la carnicería, creo que a la carnicería se pudo. A la carnicería. ¿Cómo está llegando Rafa hoy? Vamos a la carnicería. Vení, vamos a la carnicería. Señoras y señores, la carnicería de la peña. Sí. Con Luciano Pereira. Qué maravilla. Toma, toma. ¿Cómo querés? Yo no lo puedo creer. Estoy que... Para mí, un poco más de sal, ¿no? Un poquito más de sal morada. ¿Probaste? ¿Entre tina? Sí, pero hay que cuidarse un poquito con la sal. No, eso es fundamental eso. Primero hay que probar y después ver si hay sal. Hay mucha gente que conozco que te pone sal sin antes haberme quedado. No, no, jamás. Yo, jamás. Eso no se hace. No, mal, mal. Queda mal, ¿me entendés? Queda mal. Y comer, hablar y comer al mismo tiempo también. Y cuando se irá en el programa ni te cuento. Y hablar. Bueno, te voy a contar una cosa. Para colgar estas carnes, está rico, está tiernito, ¿no? No, está tremendo. ¿Cuánto tiempo tiene eso? Y esto se arrancó temprano, 8 de la mañana. Claro. Fuego lento. Mirá, te voy a sacar. Mirá esto, ¿eh? Otra vez. Mirá esto. Vos comés, vos comés tranquilo, ¿sí? Y yo voy con la carnicería, voy adelantando. Gerardo se llega a enterar. No, nos mata. Está llenando de humo y demás. Nos mata. Revienta, ¿vos? Comés tranquilo. Mirá lo que hago. Yo, muzarella. Muzarella. Hoy está con el ananá. Ananá. Qué lindo que está acá. Bueno, eh... ¿Qué es eso? Pará. ¿Qué trajo? ¿Dijiste ferretería? Ojo de bife. Ojo de bife. El tren de bife. Mirá la que hago. Mirá la vaquita. No, 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 por favor, no, no lo hagas. Novillo. Haceme de novillo, un segundo. De novillo. Vos tenés el novillito. Ahí va. Va a ver dónde está. El tren de bife. No, le voy a explicar a la gente los búsculos del novillo. Qué atrevido. En tu cuerpo. ¿Está bien? Esto no estaba producción. Es una pavadita. Esto no estaba chequeando. Mirá lo que es esto. Tren de bife. Es el ojo de bife donde está. ¿Dónde? En el sector del medio. La carne, la mejor parte. Imagínate. Imagínate. ¿Ves? Ahí está. Ahí está. Sigue las costillas para este sector. ¿De acuerdo? Y ahí vamos a cortar cuatro costillitas. Gracias. No, de nada. Un placer. Un placer. Me encantó ser de novillo con la voz. Mirá. Mirá esto. Ojo de bife. Huesito. Limpio. ¿Se ve? La idea es colgar esto. ¿Lo podemos colgar atándolo, bridándolo de mil maneras? Sí. Sí. Pero sí. Tenés la objeriadora. ¿Sí? Está dando vuelta. A ver, a ver. Pará, pará, pará. Que me poncharon. A ver. ¿Qué haces, Gera? Uy. Bien, pero pará que justo me poncharon cuando estás haciendo esto. Tengo algo para decir, pero déjame ver. ¿Qué estás haciendo? Yo estoy augereando un hueso para colgarlo. Perdón, un minuto, entonces, y te dejo. ¿Qué pasó? El de ahí al lado. ¿No es Luciano Pereira? ¿Quién? No. ¿Luciano? No, no. La fiesta y después. ¿Qué haces, viejo? ¿Cómo se va? Es la torta. No soy yo, no soy. Es la torta. Es la torta. Es la torta. Soy de la torta. Escuchame una cosa. Te mandaste de una parrilla. Y sí, Gerardo, ¿cómo no me mandaron a la parrilla? Este programa, yo creo que todo este sitio no se tendría que llamar la peña. O sea, Telefe no se tendría que llamar Telefe. Se tendría que llamar la peña, hermano. Porque acá hay conmigo. Muchas gracias. Hay energía. Muchas gracias. ¿De qué me estás hablando? Los amigos, la familia, no es Telefe, es la peña. Es las dos cosas, por suerte. Pero escuchame una cosa. Vos sabés que estamos preparando un bolonqui enorme y vos te mandaste para allá. Yo ni te fui a saludar. ¿Sabés que estamos armando el mejor cumpleaños que te hayas celebrado en televisión? Nunca celebré un cumpleaños en televisión. Bueno, por eso es el mejor. Claro. Te digo porquería, pero la verdad que es el único que se hizo. Pero si se hace con amor siempre es el mejor. No, se hace con amor. Va a venir gente que te adora. Está la banda completa. De verdad, hoy vamos a volver a vivir un momento inolvidable. Para vos seguramente y para nosotros, porque como te decíamos más temprano, más allá de todo, de que laburamos de esto, de que nos gusta vender entradas. A propósito, ¿a dónde hay que comprar las entradas en Ticket Portal, no? En Ticket Portal. Sí, Ticket Portal. Sí, porque el reencuentro de Luciano y el Luna Park hay que vivirlo ahí. Así que si podés, metete en Ticket Portal y buscá la entrada. Pero más allá de eso, de que es tu laburo y es nuestro laburo, nosotros te queremos mucho. No tiene nada que ver con las entradas. Te queremos mucho y nos encanta que hayas aceptado que te muevan hasta ahí, hasta la carnicería, porque están armando sorpresas adentro. Ahora entendí, ahora entendí a toda la producción como loco, me trajeron para acá. Sí. Ahora entiendo todo. Pero va a estar lindo. Te dejo con Santiago. Santiago, nos vemos en el show en un rato. Yo me voy a cambiar todo, nos vamos a cambiar. Muchas gracias, muchas gracias. Y seguimos acá en la peña. Gracias, Gerardo, por colaborar, por estar con nosotros. Seguimos nosotros acá con la peña. Mirá lo que tiene, señora, señor. Mire lo que tiene Santiago en la peña para todos ustedes. Santi, explícale a la gente qué vamos a hacer con este taladro. Gracias, Luciano. Luciano, yo me voy. En el medio anda vendiendo, si va a tocar Nahuel Penisi. Vendeme las dos cosas. Dale, dale. Con sorpresa y Nahuel Penisi. Mientras lo vemos a Santi acá, lo que está haciendo con la carne. Mirá lo que hago. Si la carne es el plato principal, usted no se puede perder el postre, que es Nahuel Penisi. No. Nuestra voz argentina, ganador de Viña del Mar, donde tuve la posibilidad de disfrutarlo en vivo y en directo. Nahuel Penisi, la voz. La voz de nuestra Argentina, gran cantante, gran intérprete, pero por sobre todas las cosas de gran persona. No te lo podés perder ahí. ¿En dónde? En la peña, claro. Señor. Vámonos, Luciano. Señor, Luciano. Qué conductor. Qué conductor. Tomá. Qué maravilla. Tomá mate. Bueno, miren esto. Huesito, ¿de acuerdo? Obviamente mecha, te recomiendo una mecha nueva o limpia o que solamente vas a utilizar para este tipo de trabajo. ¿Estás agujereando el hueso? Estoy agujereando el hueso. ¿Para qué? ¿Para qué? Para poder colgarlo. Todo un cirujano, ¿eh? Obvio, obvio. Pero qué artesano, por Dios. Alambre galvanizado sería ideal, ¿ves? Claro. Es fácil de doblar, súper higiénico. Hacemos ahí. Mirá. Una pequeña trencita acá y tenés cualquier tipo de carne que tenga alguna parte de hueso, por ejemplo, el asado, el ojo de bife en este caso. Ah, sí. ¿Sí? Para poder colgarlo. El objetivo de colgarlo no solo es estético, sino que se vaya ahumando con el quebracho, con el espinillo que tengo abajo. El espinillo. El espinillo. Qué rico aroma da el espinillo. El espinillo es maravilloso. El espinillo para el asado le da un sabor a la carne espectacular. Es una madera que sobre todo lo encontramos en el litoral. Hay mucho en Entre Ríos. El espinillo hay mucho en Entre Ríos. Es un arbolito medio bajito, pero cuando se seca y uno lo pone en la brasa... Sí. Me voy a emocionar. No, no, no. Te pone... Me agarra con un cosita hacia en el pecho. Te pone muy sentimental. Es que el espinillo es... Es todo. El espinillo es el espinillo. Y el olor a espinillo. Nah. Nah. Se lo contamos en otro momento. Ah, nah, nah. Dale algo para el domingo que viene. Sí, dale listo. Para el domingo que viene. Perfecto. Ojo de bife lo tengo preparado. Eso ya está para colgar. Lo tengo preparado. Ahora lo vamos a colgar. Sí. Ok, sí. Perfecto. En cinco minutos, cinco minutitos, agarramos. ¿Sí? Mirá. Pasame las hierbitas. Todo muy ordenado acá abajo, Santi. Muy bien. No, muy perolítico. Qué perolítico que sos. ¿Verdás un minutito más? Sí. ¿Seis minutos? Claro. ¿Seis minutos, me das? Claro. Perfecto. Ojo de bife. Lo dijo Luciano, que es el nuevo conductor de la peña. Sí. ¿Sí? Sí. O al menos el nuevo conductor. Ah, por ahora. No, no, no. Gerardo. Nada, Gerardo. Todas estas cosas que yo aprendí es por mirarlo a Gerardo. Por supuesto. Si no, no te sale. Es lo que nos pasa a todos. Mirá. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Perfecto. Y herbitas frescas. Qué rico. Orégano, un poquito de tomillo, la mantenés con un trapo o papel de cocina medio húmedo para que no se seque. Para que mantenga la humedad, no se queme. Exacto. No se queme los giras. Con el frío, que no se te queme, incluso con el frío de la heladera. Sí, claro. Y después ahora si se va quemando y demás, no pasa nada. No pasa nada, porque ya está ahí. Obvio. Acá lo mismo, voy a colgar la bondiola. Sí. Bondiola de cerdo, para mí, en un evento. Ay, sí, es espectacular. Por saquete. No, increíble. Señora, mírelo bien, eh. Mire bien la cocción de esto, por favor. No pierda el hilo. ¿Cómo vino hoy, eh? No, hoy está. Hoy está con todo. No, no, no. ¿Viste bien? Una metralladora. Escuchame, entraron todas justas, la vendiste todas justas. Pin, pum, todo salángulo. Perfecto. Me voy. No, quedate, vení. No, quedate, no te vayas. Me siento un salame. No, no. De ninguna manera. No, para. Eso es, Luciano. Pará. Me encanta, si no, me encanta. Yo me lo sé, tito. Me encanta este Luciano, me encanta. No, no, no. Me gusta este Luciano, está como a full. Está picante. Son los 40. Sí, que me ibas a dar un... No, no, esto. No quería pasarte el trapo, pero... Ah, no, yo no puedo creer. Si la hace, la hace completa, eh. No, no, yo no puedo creer, es genial. Basta, chicos, basta. Sáquenme a Luciano de la verdad. Sí. Perdón, perdón. No, me encanta. Preparate si tenés alguna más. Porque justo me diste el gancho y no podés lo girar, ¿entendés? Ay, Dios. Señoras, aunque ustedes no lo crean, aparte de este show... No, no, me encanta este Luciano con 40. O sea, para vos es un número 40, ¿lo sentís como un pesa? No. Sí. ¿Sí? Sí. Sí, 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 claro, claro. ¿40? No son todos los días. No, obviamente. Pero aparte, imagínate, 40, salud, familia, poder trabajar, poder compartir música, poder compartir un programa donde todos nos sentimos parte de una linda familia. En un día tan especial, donde la familia se puede volver a juntar, gracias a Dios, donde hay que seguir cuidándose. Pero yo antes me acordaba que la gente... Yo decía, no, ese señor de 40. ¿No? Ay, es verdad. ¿Un codero machico? ¿Un codero machico? ¿Un codero machico? Ay, el señor. ¿Y vos decís hoy? Es el señor. ¿Qué? Ese te decía don. Ay, sí. Es cierto. Ahora se puede pilotear quizás un poquito más. Don Luciano. Don Luciano. Claro. Es que hoy yo siento también que el de 40 es como el de 20 de antes. Es como que bajó todo un poco, ¿no? Sí, bajó, bajó, bajó un poco. Pero no deja de ser un número donde a los 40 también pasan muchas cosas. cosas en tu vida, laboral, profesional, personal, espiritual. Entonces es como un número importante en donde hay como una especie, se puede decir, de, no sé. Madurez, sabiduría. Madurez. Sabiduría. Sí, sabiduría. Experiencia. Hay un equilibrio, me parece, o al menos te agarró en un momento de un equilibrio importante. ¡Eh, Happy Birthday! ¡Eh! ¿Qué haces, Carlitos? ¡No! Carlitos, querido, volvé. Hoy jugás, Carlitos, por favor, jugá hoy. Diez minutos. ¿Eh? Diez minutos jugá hoy. Lo único que te pido. No, no, hoy me quedo acá con la peña para verte a vos, monstruo. Claro, se tiene que quedar celebrando con nosotros. Es verdad. Es verdad. ¡Venga, monstruo, Happy Birthday! Gracias, gracias, Carlitos. Gracias por decirme en inglés. Yo sé que para vos es very difficult el idioma. No, pero muchas gracias, maestro. Un abrazo, monstruo. Que gane boca también, eh. Claro, monstruo. A full. ¿Eh? ¡Qué lindo, la Pache! ¡Qué emoción al tocando la MIT! ¡Qué lindo, la Pache! Gracias, Gera. ¡Qué lindo, la Pache! Gracias, Carlitos. Sí, 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 te entendí lo de la MIT. Ahora, la complicaste un poco. Fuiste para arriba o para abajo. Sí. Me perdí un poco. Se lo repaso, se lo repaso. Charlando acá, nos perdimos. Habitualmente, cuando uno va a darle forma, ¿para qué se brida? Bridar es atarlo o atar alguna pieza. Darle contención. Contención para que no pierda la forma. Como brida a Calo. ¡No! ¡No! ¡No, ese no! Ese no. Para mí entraba. Ese no, no sé si entra. Casi, pero no. Para mí casi entraba. Loco, o sea, es mi cumpleaños. ¡Jámenes ir a esta vuelta! ¡No, lo celebremos! No, no es para celebrar, pero la tengo que tirar. Vamos, chicos, festéjenle todo. Tengo que festejar todo. Por favor, necesito que en cada chiste me den apoyo. ¡Ah, no! ¡No, no, 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 no! ¡No para! ¿Qué es lo que le pasó hoy? Es bueno, es bueno. Es bueno, fue bueno. Fue bueno. Yo te juro, a veces soy seriecito, pero soy bastante boludo con estos chistes. Mucho tiempo. ¡Fabote! Escuchá una cosa. A vos en casa, te digo. Lo bridé, le di dos vueltas. Fui para un lado, fui para el otro. Porque lo vas a colgar, si no, no hace falta dar dos vueltas. Claro, no es necesario. Y le voy a empezar a colocar, qué sé yo, algunas hierbitas como este orégano fresco. ¿Vos sabés que es admirable lo que haces, no? Un poquito de tomillo. Che, Gerard está ahí mirándolo, concentrado. ¿Está Gerard? No entiendo. No, no, ahora viene el show, pero me gusta. Me gusta la línea de chistes que tiró. ¿Viste? Todos muy... Gerard me conoce que sé hacer estos chistes. ¿Sabés cuál es el problema? Cuando vos tirás esos chistes acá, ¡ah! Yo he tenido uno de esos, me aberduean. Corre, qué gordo ese. Dale, dejá de tirar chistes. Muy injusto, todo muy injusto. Pero bueno... Muy injusto. Sí, lo mismo sí. Luciano Pereira, Gerard. En la vida, Gerard. Ah, vos también, mirá. Pará que anoto. La vida misma. Pará que anoto, dale. No queda nadie, ¿eh? Gracias, gracias, Gerardo. Disculpá, estoy con Luciano en la camisería. No, no, nada. Seguí tranquilo. Igual el show que te voy a tirar ahora, vas a querer venir, no te voy a dejar entrar. No, en serio, están a vuelo pendiente en dos minutos, nada más. Qué lindo. Show divino. ¿Qué es esto que estás revolviendo? Mostaza, miel. Sencillo. Mostaza y miel. Sencillo. Mostaza, miel. Y lo uso para pintar a penita. Me agarró, me agarró tos con el humo, ¿eh? Ay, sí, es normal. Sí. ¡Producción! ¿Qué pasa? Tenés agüita, tenés agüita. Ahí va, ahí va. Ahí va, tiene agüita, tiene agüita. ¿Mostaza o miel? Sí. Sí, fácil. ¿Qué? El pollo lo vamos a hacer en un ratito, les voy a mostrar cuál va a ser la técnica del pollo que vamos a cocinar. Sí, la situación es muy sencilla. Sí. Ya se desocupó el lugar donde le estaban preparando la sorpresa a Luciano. Ah, perfecto. Y ahora, si no lo bañamos y le sacamos el olor a humo. Sí. Pierre el encanto, ¿no? Si el carro no hace falta. Nosotros lo bañamos. Nosotros lo bañamos y nada, le permitimos probar el sonido porque ya se viene la gran fiesta anticipando lo que va a pasar en el Luna Park. Qué bueno. En Ticket Portal están las entradas para ver a Luciano. Ahí tiene, no sé, 4 o 5 mil funciones, pero todas están llenas y la verdad es que es una fiesta verlo a Luciano en Luna Park. Ya volvemos, Luciano se va a preparar, ustedes también, porque van a ver la fiesta de cumpleaños más linda y divertida que hayamos producido jamás. Agregamos un estudio, hay sorpresas que no me dejan contar, como un amigo de Luciano que está y que no me dejan contar que vino. Pero que no se hace, sí, bueno, todo. Todo eso va a pasar en un ratito nada más. Pero antes, hoy tocó programa en familia. La felicidad que tenemos, que se nos nota más contentos que de costumbre y siempre venimos contentos a laburar, porque estamos de verdad muy, 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 somos muy afortunados por dedicarnos a esto, hoy vale doble. Hoy estamos más contentos, más divertidos y un poquito más emocionados. El 10 de diciembre, atención, entradas por Ticketek, el 10 de diciembre, vuelve a tocar, en un escenario grande, en el ópera, Nahuel Penici. Nahuel es muchas cosas, pero sobre todo es nuestro. No nuestro porque seamos los únicos, es nuestro y de todos los que disfrutan la música, pero también de nosotros, porque nos sentimos así, porque lo vimos crecer, porque nos tocó celebrar cada uno de sus triunfos, de sus candidaturas, de sus premios. Nos tocó celebrar como si fuera un éxito futbolístico. Así lo hemos vivido cada triunfo de él. Nahuel Penici es, primero que nada, un músico extraordinario. Alguien que canta como nadie y frasea como él solo y transmite lo que siente como casi muy poca gente puede hacerlo. Todo eso es Nahuel Penici. Además, es una persona muy querida para nosotros. Y es alguien que, mientras canta, te va contando que en las buenas y en las malas la música te salva. Lo ha dicho alguna vez acá en el programa, pero más allá de cuando lo dice, siempre lo transmite. Imagínate un artista que cada vez que se presenta en un lugar le hace creer a la gente que siempre la música te salva. Y imagínate entonces que esa gente que lo escucha no le está pasando tan bien, o al revés, o está celebrando por primera vez algo que le pasó que sea lindo. En los eventos fuertes viene Nahuel y te canta y te habla. Nahuel sostiene que la música te salva en cualquier ocasión. Y a mí me gusta hoy presentarlos de esa perspectiva. Al principio era como un chico para mí, más que un compañero, no te digo un hijo, pero en esa relación de edad. Y hoy me encanta recibirlo premiado, más grande, exitoso, y con mucho para enseñar. Hoy él viene a enseñarnos, y no es al revés, que la música está siempre ahí para salvarte. Por eso a mí me emociona especialmente que arranque este show con la canción hoy. Nahuel Penici. ¡Bravo! Tengo marcado en el pecho todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí. Tengo una fe que madura, que va conmigo y me cura desde que te conocí. Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía, que no me deja mentir. Soy una moneda en la fuente, tú mi deseo pendiente, mis ganas de revivir. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintada de azul. Tengo tu amor y tu suerte y un caminito empinado. Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur. Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susurrame en tu silencio cuando me veas llegar. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza. Vamos a hacer una fiesta pa' que este amor crezca más. Tengo una frase colgada entre mi boca y mi almohada, que me desnuda ante ti. Tengo una plaza y un pueblo que me acompañan de noche cuando no estás junto a mí. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintada de azul. Tengo tu amor y tu suerte y un caminito empinado. Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur. Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susurrame en tu silencio cuando me veas llegar. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza. Vamos a hacer una fiesta pa' que este amor crezca más. Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susurrame en tu silencio cuando me veas llegar. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza. Vamos a hacer una fiesta pa' que este amor crezca más. Pa' que este amor crezca más. Pa' que este amor crezca más. ¡Bravo, Nao! ¡Nahuel! ¡Nahuel Penisi! ¡Qué linda versión! Yo te voy a dar un abrazo, anticovitero, donde no estoy tan cerca, pero mirá, me saco de la gana. Vengo detrás. ¡Eh! ¿Cómo estás? ¿Cómo te quiero? Te quiero tanto, hermano. Es una manera de saludar muy argentina, pero si lo abrazo él no me da para decirle, ¡Ay, qué tal, cómo le va! Me dan ganas de agarrarlo así, voy de nuevo, voy de verdad. Mira, cómo te quiero, pedazo de hijo. ¿Cómo vamos? Bien, papá, ¿vos? ¿Cómo estás? Estás cantando lindo, sabés, te habían dicho ya, ¿no? ¿Te parece? ¿En serio? Sí, para mí sí. ¿Vos sabés que yo cuando le muestro canciones a mis primos, a mis tíos, cuando les canto un tema, termino y me dicen, ¿sabés quién lo cantaba bien? Es muy linda esa. Muy buena. Bueno, amigo, una canción tuya, mi hijo me hizo algo al revés, pero eso después te lo cuento. Che, qué lindo está sonando. Yo propongo, porque suena divino, meto otro tema y después compartimos una noticia que muchos conocen, y muchas conocen, y mucha gente no. Ahí, mirá, Eugenia, que no sé qué, me hace senia, me hace así con la panza. Pará, te dije que después. Y si no te contaron en tu casa, bueno, jodete. Yo lo sabía. En un ratito se van a enterar. Nosotros estamos de fiesta hace rato, venimos bebiendo un poquitito, hay mucho para festejar, pero vamos con Universo Paralelo y charlamos al toque, ¿te parece? Dale, por favor, Universo Paralelo. Nahuel Felice. Compraría un palco en tu ventana Para verte abrir los ojos con el sol cada mañana Pero tu estrella es tan lejana Que juro que me lo guardo con dolor Aunque me sangra el corazón Cuando te tengo al ladito hay explosión Una simbiosis tan perfecta en la ecuación Pero sé bien que ni me prestas atención Me daría tan vergüenza Si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte Que enloquezco por completo Eres el centro del cosmos Mi Universo Paralelo Me obligo a no gritarte Que te quiero, que te quiero Mi Universo Paralelo Por cobardía o porque hablas Y cuentas que en el amor Nada, nada te falta Bomba de tiempo en mi alma Que juro que me lo guardo con dolor Aunque me sangra el corazón Cuando te tengo al ladito hay explosión Una simbiosis tan perfecta en la ecuación Pero sé bien que ni me prestas atención Me daría tan vergüenza Si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte Que enloquezco por completo Eres el centro del cosmos Mi Universo Paralelo Me obligo a no gritarte Que te quiero, que te quiero Mi Universo Paralelo Me obligo a no gritarte Que te quiero, que te quiero Mi Universo Paralelo ¡Bravo! Nahuel Fenisi ¡Qué lindo te está saliendo, eh! ¡Ah! La música es linda La música es linda Y nos mejora la vida, ¿viste? Sí, te agarré algo de lo que me dijiste antes de salir al aire y hice la presentación, ¿te diste cuenta? No, me emocionaste profundamente Porque a mí, ¿sabés qué me gusta? A mí, ¿sabés qué me gusta? Cuando alguien que uno conoce en plan más, como en este caso o más pendejo que uno por prejuicio conoce con ganas de no digo de enseñarle pero de ver cómo aprende pasa el tiempo y se transforma en alguien que te enseña y Nahuel al minuto de haberlo conocido me hizo entender que ahí había todo para aprender todo, todo para aprender y tiempo más tarde por motivos completamente ajenos me acordé de muchas cosas que Nahuel me dijo y yo entendí que menos mal que me lo crucé para aprender ¿cuándo fue la primera vez que pensaste en que lo tuyo no iba a ser posible? que por el problema que tenías para ver o por distintas cuestiones que se te fueron planteando en la vida el momento ese donde casi bajás los brazos casi es oración del remanso en tu vida bueno me acuerdo cuando era muy chiquito que a mí me dolió mucho el robo del bajo que me hicieron cuando yo tenía siete o ocho años mi abuela me había regalado un bajo y era como era mi juguete imaginate yo no jugaba con con los rastres ni con nada de eso escuchaba radio y tocaba el bajo y cuando me lo robaron sentí un sacudón muy fuerte ahí apareció la guitarra ¿a dónde ustedes lo robaron? me lo robaron en el barrio donde yo vivía antes estábamos justo comiendo con mis viejos en la casa de unos amigos y nos avisaron que habían entrado a casa hay que ser hijo o sea es no no supongo que lo que pasa a mí le pasa a todo el mundo pero ¿sabés qué Gerard? te digo la verdad no es por justificar el robo porque está muy mal está claro pero fue una desgracia con suerte ¿sabés por qué? porque cuando el bajo no lo tuve más me llegó la guitarra y a partir de la guitarra aprendí otra cosa en la vida aprendí a sentir la música de otra manera aprendí a vincularme con el folclore argentino que yo en ese momento no lo conocía y me emocioné tanto y después volví a tener un bajo pero ya me terminé quedando con la guitarra porque porque se ganó mi corazón y porque me acompaña en toda la vida Jera estaba pensando sobre vos y sobre lo que me parece cada vez que te cruzo que hay gente que cuando roban el bajo celebra porque es una oportunidad para aprender a tocar la guitarra es una manera de encarar la vida es una manera de encarar la vida que Nahuel tiene y que otros vemos con alguna envidia pero me costó tiempo igual sí, claro escúchame vos tocas al revés por lo del bajo o por lo de la guitarra por lo del bajo claro a él le dejan a él le regalan el bajo y se lo dan y no le muestran para qué lado de acusarlo claro es así y él toca al revés porque talento que le tiraron bajo como me lo dieron así claro y saliste a tocarlo como te parecía que había que hacerlo y salí a tocar y después cuando me di cuenta mi viejo me dice che pero mirá que no se toca así no se toca ¿cómo se toca? y me explicaba que era para el otro lado y yo tenía muchos prejuicios yo tenía yo pensaba que a la gente no le gustaba que toque así porque yo me daba cuenta que me envía ibas a mostrar algo ¿qué? no me pareció que ibas a mostrar cómo tocabas claro no 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 en realidad tocaba o sea tocaba así de esta manera así tocaba la guitarra que era así con la guitarra apoyada acá en las piernas como una cítara claro como una cítara ¿viste? y entonces yo me daba cuenta que la gente me miraba ¿viste? y digo ¿por qué será que me están mirando? porque estoy haciendo bien o estoy haciendo mal ¿viste? porque claro me enteré de que se tocaba de otra manera y yo me sentí mal dije no quiero aprender a tocar de la forma tradicional mi viejo me quiso enseñar duré dos clases nomás con mi viejo claro ya habías agarrado por el otro lado ya tenía los dedos cambiados para todos lados che le quedaron lindos ¿no? por ese lado qué lindo suena lo que toca dos mensajitos que tengo más preguntas pero quiero compartir dos mensajitos hashtag la penia de morfi tenés que ver lo que es acá la gente van pasando tenemos un zoom donde se van asomando las personas que están viendo el programa las caritas y se ponen carteres sí caritas qué lindo escúchame dos mensajitos mira toca yo Nahuel Mariano Bento dice es un ángel cantándole a la vida hashtag la peña de morfi el 10 de diciembre el ángel toca en el teatro ópera entras por Tique Tech Tique Tech no se pierdan ese show es muy muy deslumbrante verlo en vivo muy deslumbrante uno más por favor una más Yanni dice qué canción de amor más hermosa universo paralelo gracias por acompañar mi domingo hashtag la peña de morfi arroba Nahuel Penisi che me pusieron mal acá un cartel necesito que me ayudes a ver porque acá yo tengo la lista completa de tu familia ¿no? sí y dice Mayra que la conozco tu mujer divina sí Mateo que es el nene un sobrino sí y acá ponen prepará para cuatro y estás vos ¿qué pasa? ¿hay novedades? hay novedades hay novedades hay novedades hay novedades papá muy bien vamos Mayra vamos Nahuel ¿qué pasa? está llegando alma a este mundo está llegando alma te vas a hacer llorar como una loca una emoción tremenda mirá cuando cuando nos enteramos de que de que estábamos esperando un bebé no sé por qué fue pero directamente dije voy a pensar en nombres de nena o sea fue como sentiste nena sí sí como además de que lo sentí también fue como una imposición viste al universo dame la nena viste dame la nena pero porque tenía mi sueño de bueno de vivir esa experiencia porque me habían hablado amigos que son papás que que con obviamente con cada bebé es muy especial pero con la nena es algo distinto y bueno la verdad que estoy muy emocionado por este regalo para el verano del 2022 va a estar acá entre nosotros para la temporada verano 22 claro ahí está en febrero qué lindo te felicito gracias voy de atrás por tu derecha qué linda qué linda noticia sí estamos muy contentos estamos muy contentos y igual tuvimos flojos ¿qué le ha pasado? el regalo al final no llegó con la excusa de la pandemia doble no nos venamos el doble doble entonces regalo doble se agranda la familia aplauso para la nena que viene para Mayra y para él qué pareja divina te imaginabas que te ibas a encontrar el amor así como te lo encontraste vos venías en ese plan no o te apareció contame bien me apareció me apareció porque en ese momento que cuando yo la conocía a mi mujer estaba te digo la verdad no estaba pasando por mi mejor momento estaba estaba bien artísticamente pero personalmente sentía que que hablaba poco con la gente ¿viste? que era como un vínculo de música o sea hablar de no sé de los shows hablar de que me vieron en la tele hablar de que me escucharon pero nada más y bueno Mayra la conocí trabajando en Tucumán ella tiene una productora familiar y bueno me llegaron de la parte de venía hablando poco con gente tengo una hija supongo que en el medio pasó algo yo venía hablando poco con gente y después te enamoraste y si después que pasó que lindo si si te juro que fue algo algo maravilloso hago el mismo chiste de siempre pero bueno ¿cuál es? el del amor a la primera vista animal en mi caso sos un animal en mi caso no pero realmente realmente es muy emocionante cuando uno cuando uno descubre la magia y cuando uno descubre que las cosas fluyen y que que todo se va dando solo a veces uno se pone como a a buscar el momento o ojalá que me toque esto o a ver cómo será cuando me llegue y bueno a veces uno no tiene que pensar en eso sino que dejarse llevar que que la vida bueno pone todo en su lugar y te sorprende ¿no? y bueno me sorprendió nos conocimos con Mayra la verdad que fue una experiencia hermosa de conocernos cada vez más y bueno viene Alma y estamos con Alma y ahora viene Alma si no robo dos ahora después vienen los otros los dos más uno cantan mundo bailamos todos y no le pedimos las canciones ¿qué sentís cuando tanta gente te dice que la versión de oración del remanso que vos hacés una de las canciones que son columna de la nueva música popular argentina que tu versión es la que más le llega no la mejor la que más le llega ¿qué sentís cuando te dicen eso de semejante canción? siento que que es muchísimo que es demasiado para mí escuchar las palabras de la gente al mismo tiempo me conmueven todo el tiempo y y es una recarga de energía permanente yo doy todo en el escenario doy todo en la vida y cuando escucho esas cosas y cuando leo y cuando la gente me saluda y me dice esas cosas es como que cargo pilas de inmediato porque imaginate lo que es estar en las emociones de la gente y por otro lado te digo que quizás todo lo que me toca transmitir con este tema con oración del remanso es lo que a mí me pasó la primera vez que lo escuché lo que me pasó es que sentí que era una canción perfecta que no le faltaba ni le sobraba nada es eso es eso ¿no? es eso es eso es eso y las imágenes es eso y las imágenes ¿por qué? ¿qué tiene oración del remanso? a veces me pregunto que emociona tanto a Montaner cuando lo viene a hacer acá la voz como un folclorista que viene del folclore más duro ¿qué tiene esa canción? primero tiene mucha verdad no se escuchan canciones donde al final el héroe baja los brazos es como si Clinique se permitiera al final mostrar que que lloró en los puentes de Madison hay algo de un tipo bien plantado que va a enfrentar la mala es muy loco eso le da permiso la canción al que le va mal le da permiso que se entregue cuando vos estás escuchando una canción de gente que no se entrega que la pelea la canción le da permiso y eso emociona porque todos sabemos que en la mala en la mala a veces se bajan los brazos es eso y el permiso de la canción la hizo Universal pequeña infidencia escuché una versión de la canción se llama Pérez Cruz de apellido Silvia Pérez Cruz me pareció tan bella que le dije a mi hijo mira encontré una versión mejor que la de Nahuel él la escuchó respetuosamente y me dijo dejá de hablar boludeces no escuchaste la de Nahuel a Nahuel le dije que sí y me parece que de eso se trata de volver a escuchar una canción que es como un cuento que pinta un paisaje de esos que los grandes Juan L. Ortiz poeta del río ese lo pinta Fandermolle lo pinta y lo vuelve a colorear y lo vuelve a transformar en algo nuevo cada vez que lo canta mi amigo Nahuel Penicio oración del remanso soy de la orilla brava del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad soy un paisano serio soy gente del remanso Valerio que es donde el cielo remonta a vuelo en el Paraná tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo el agua mansa y su suave danza en el corazón pero a veces oscura va turbulenta en la ciega Hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador Cristo de las redes no nos abandones y en los espineles déjanos tus dones no pienses que nos perdiste es que la pobreza nos pone triste la sangre tensa y uno no piensa más que en morir agua del río viejo llévate pronto estrellando lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir para vivir llevo mi sombra alerta sobre las camas del agua abierta y en el reposo vertiginoso del espinel sueño que alzo la proa y subo la luna en la canoa y allí descanso hecha un remanso mi propia piel agua de mis dolores ay Cristo de los pescadores dile a mi amada que está penada esperándome que ando pensando en ella mientras voy badeando las estrellas que el río está bravo y estoy cansado para volver Cristo de las redes no nos abandones y en los espineles déjanos tus dones no pienses que nos perdiste es que la pobreza nos pone triste la sangre tensa y uno no piensa más que en morir agua del río viejo llévate pronto este llanto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir para vivir todo bien nuevo impresionante wow qué emoción hermano para mí también ¿sabés qué? me emociona cantarte la voz hermano ¿sabés por qué? ¿Por qué? Porque vos sabés lo que es el río Paraná, vos sabés lo que es la lucha de tanta gente que se gana el pan todos los días, que le cuesta, pero sabés lo que es no bajar los brazos. Entonces, eso yo creo que es el mensaje, ¿no? No bajar los brazos y seguir para adelante, hermano. Gracias, querido. Seguir para adelante. Una vuelta, Nisi. Ya cuando llora Ariel es que lloran todos. Es más llorando viendo el programa. Hay tres mensajitos, ¿eh, UG? Hay como, sí, tres mil. Hashtag La Peña de Morfi. Graciela dice, sos la voz que cura las heridas del alma. Gracias, Nahuel Penisi. Yo digo uno y vos otro. Siete de octubre, tres arroyos. Ahí se va a presentar Penisi, sí. Hashtag La Peña de Morfi. María dice, piel de gallina con la canción del remanso cantada por Nahuel, una de mis canciones preferidas. En el mismo programa tenemos una fiesta enorme de 40 ahí y un show de Penisi acá. Luciano Pereira con banda completa. Hoy nos fuimos carajo, ¿verdad? Habría que sacarle cosas al programa. Sí, sí, sí. Uno más, por favor. Ivón, Nahuel canta emoción. ¿Cuánta emoción escucharte, genio Cayetano y Leonela, desde Santiago? Hashtag La Peña de Morfi. En Tandil, el 8 de octubre, el 9 de octubre en Benito Juárez, el 10 de octubre en General Belgrano, el 14 de octubre en Viedma y el 15 de octubre en Bahía Blanca. La última es para divertirnos, es mundo. Sí. Sí, está. Pero no, sí, es la última. Pero a mí me queda una para pedir. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Le explicás a la gente, vos que usás también ese recurso, qué significa frasear? ¿Qué es frasear? No, frasear es como jugar un poco con la manera de expresar la canción. Por ahí uno va a la fuente a escuchar la versión original y, bueno, aprende justamente de la canción de autor y demás. Pero bueno, después me gusta recrearla, darle como un aire distinto. Por ahí, no sé, una melodía, cambiarla por otra, pero que tenga sutileza, que no sea cambiarla así de una. No reventarla, sino regraciarla. Si no, jugar un poquito, ¿no? Ahora, él frasea especialmente bien. Va para arriba, va para abajo y todo le queda lindo y todo le queda fino. Entonces, antes de ir a la última canción, que va a ser Mundo, quiero hacer una clase pública en vivo sobre lo que es frasear bien. Lo que es subir, bajar, hacer todo. Los que saben mucho dicen, no hace falta frasearlo todo, porque es medio fanfarrón. Y es verdad, gente fina como Nahuel puede frasear todo y no exagerar. Pero si quiere exagerar un poco, me parece que... No sé si la tienen ganas de hacerla, pero cuando él canta el tango nada, frasea lo que se le canta el tujes, como dicen en Moisés Ville. Lo que se le canta el tujes, porque canta para arriba, canta para abajo y te hace emocionar en el medio. Un tangazo y nos vamos para Mundo y a la fiesta con Luciano Pereira. He llegado hasta tu casa, va para arriba, va para abajo, así chiquitita la dejan, a vos el Benici, tango, nada, ¿sale? Ahora te pregunto. ¡Adonado! ¡Adonado! He llegado hasta tu casa, yo no sé cómo he podido Si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás Si me han dicho que te has ido Cuánta nieve hay en mi alma Qué silencio hay en tu puerta Al llegar hasta el umbral Un candado de dolor Me detuvo el corazón Nada, nada queda en tu casa natal Solo ten arañas que tejen yuyal y el rosal Tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú Todo es una cruz Todo es una cruz Nada, nada más que tristeza y quietud Nadie que me diga si vives aún Dónde estás Para decirte que hoy he vuelto arrepentido A buscar tu amor Ya me alejo de tu casa Y me voy Ya ni se doy Sin querer Te digo adiós Y hasta el eco de tu voz De la nada Me responde En la cruz De tu candado Por tu pena Yo he rezado Y ha rogado en tu portón Una lágrima y hacha flor De mi pobre corazón Nada, nada queda en tu casa natal Solo telarañas que tejen yuyal y el rosal Tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú Todo es una cruz Nada, nada más que tristeza y quietud Nadie que me diga si vives aún ¿Dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentido A buscar tu amor ¡Bravo! ¿Querés saber lo que es frasear? Nahuel Pelisi Tremenda versión Tiraste todos los chiches ¡Qué hermoso! Por Dios ¡Qué fuerte el aplauso! ¡Bravo, hermano! Lo grabaron, ¿no? Estos son los momentos donde me acuerdo de Mareco tarde De Mareco decía ¡Grabalo, eh! Y yo no dije grabarlo Lo habrá grabado La gente después te va a estar buscando Porque no nos dejan, ¿viste? Nos estamos choreando nosotros Ahora está YouTube también, ¿viste? Sí, pero tenés que dar la vuelta para subirlo Bueno, atención ¡10 de diciembre! ¿Qué? No sabés lo que se viene el 10 de diciembre ¿Sabés lo que? ¿Sabés cómo? ¿Cómo? No sabés lo que se viene el 10 de diciembre Sí, me enteré Fiesta grosa, grosa, ¿no? Yo por las dudas te dejé un lugar ahí, reservado Yo creo que te voy Yo por las dudas te lo dejé Es que yo, ¿sabés qué siento? Qué grande Que si nos conocemos nos podemos ser amigos ¡Claro! Puede pasar ¡Va a nadie! Puede ser, puede ser, ¿por qué no? Che, Nahuel Penisi 10 de diciembre Una fecha preciosa, ¿no? Es la fecha en la que vivió la democracia Mirá si no da para festejar Ahí vamos a estar Con alguien que canta esas canciones además Las canciones están de ese lado de la vida Teatro Ópera Entradas por Tiquetec Yo quiero compartir Dicen que llegaron más de dos mensajes Y los quiero compartir antes de la última ¿Llegaron más mensajes? Sí Sí ¿Será mi primo, mi amigo? Probablemente, probablemente Después quedate Porque no sé el morfe Acá se arma una joda loca Con el cumpleaños de Luciano Aparte Que lo cumpla Luciano Que lo cumpla feliz Vamos, todavía Qué lindo ¿Hay lugar más lindo que venir a trabajar que acá? Escuchame, ahí vamos con Luciano Con todo Con la fiesta Con el show Con todo, ¿eh? Bueno, un mensaje más, por favor Mensajes de Elia Dice en el hashtag La Peña de Morfi Qué lindo escucharte siempre Nahuel Penisi En La Peña Emocionás mucho Merecidísima nominación Al Latin Grammys Gracias Sí, los dos no lo habíamos mencionado Todavía fuerte el aplauso ¿Estás contento, no? Sí Sí Contento Todavía saluda Inesperado, inesperado Todavía saluda Sí, sí, sí Venimos hace rato esperando Sigue saludando Sigue normal Y además, ¿sabés que también, Gerard? Estoy contento porque De a poco siento que Que la música Estaba volviendo a ocupar ese lugar Que, bueno Por lo que sucedió con la pandemia Quizás se había perdido, ¿no? Esto del contacto con el público en vivo De los conciertos De la magia Con cada uno Me está tocando hacer una gira Que se llama Solas Que es antes del Teatro Ópera Del 10 de diciembre Y la verdad que Que me estoy encontrando Con tantas emociones De la gente Del público Que dejame agradecer, ¿no? A todos los lugares que fuimos a visitar A los lugares que vamos a ir Como La Pampa Como Tucumán en noviembre Agradecer también a la gente de Santa Fe De Paraná Que nos están esperando Dolores, Mar del Plata Un montón de lugares Que, bueno Que la verdad que Me han devuelto Las ganas de tocar La alegría Y sobre todo El valor, ¿no? El valor que significa la música En este tiempo Es tremendo Así que, bueno Contento de que De que los escenarios Se estén abriendo otra vez Para todos los artistas, ¿no? Contento por eso Me voy sacando la campera Porque esta es de saltar ¿Ah? Esta, sí Esta es de saltar Ya arrancamos con una fiesta enorme Cumple 40 Luciano Pereira Se celebra en la peña Lugar de recepción Show No sabe lo que tenemos La tobra roja Nos fuimos al carajo La carne que vuela Viste Del asado de Santiago Tenemos todo Tenemos hasta la comida voladora Pero Eso va a pasar en tres minutos Gracias por venir, Abuel Te queremos un montón Nos vamos con una canción Que transmite alegría Esperanza Y que, por supuesto Nos la merecemos Tanto como las otras Gracias, viejo Gracias, hermano Te quiero mucho Te quiero mucho, hermano La verdad Gracias por esto, gracias Seguí con esto de cantar Te veo Dale Te veo bien ¿Sí? ¿Te parece bien? Sí, me va bien ¿Sabés que un amigo Como cantante Es una buena persona? No Claro Pero No, no Da por un poquito más el piropo La gente está como loca Por favor, después lee Los mensajes que mandan 10 de diciembre En el Ópera Hoy, acá Cerrando este show Con dos más uno Acompañando con su banda Vamos los chicos Llega Mundo La canción que usamos de cortina Nosotros Mirá Vamos Un, dos, tres Oh 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 Vamos del otro lado ¡Eh! Sabes que guardo este diamante Que brilla solo cuando te acercas Tienes un poder natural Como el sol que calienta el mundo Mundo Mira si frotas el diamante El cielo se transforma y cubre todo Y como si bailaras con el ritmo del corazón del mundo Mundo ¡Arriba! Porque eres todo y eres más 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 No Nunca te mentí Siempre te elegí Mi mundo sos vos Dentro de mí Guardo tu amor Mi cariño fiel Diamante tu luz ¡Arriba! Sobre mi ser Vamos Vamos Abuel Bajo el humo Gracias por estar de loco al lado Ya se viene Luciano Se viene la fiesta Nunca te juro vida Nunca permitiré que alguien te haga daño Ya no sufrirás Aunque tenga que pelearme con el mundo Mundo Mira si frotas el diamante El cielo se transforma y cubre todo Como si bailaras con el ritmo del corazón del mundo Mundo Porque eres todo y eres más Porque eres todo y eres más Porque eres todo Porque eres todo y eres más No Nunca te mentí Siempre te elegí Mi mundo sos vos Dentro de mí Y guardo tu amor Mi cariño fiel Diamante tu luz Repite Sobre mi ser Nunca te mentí Nunca te mentí Siempre te elegí Siempre te elegí Siempre te elegí Mi mundo sos vos Mi mundo sos vos Dentro de mí Guardo tu amor Mi cariño fiel Diamante tu luz No vamos Sobre mi ser Sobre mi ser Sobre mi ser Sobre mi ser Para mi ser Fara almam Y Yo Los ojos dentro de mí Guardo tu amor, mi cariño bien Diamante tú, no vamos a sobrevivir Parapá, 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 parapá ¡Vamos! ¡Nahuel Pedici! ¡Señor! En la peña de Morphe Antes de presentarse en el ópera Entrada por Tiquetec Y ahora les quiero contar algo Jessica se vistió de gala Ojalá me entre el traje Lo único que estoy pensando Ojalá me entre el traje Jessica de gala total Rodrigo ¿Se aprobó sonido? ¿Todavía no? Está por probar sonido Y arranca el gran show de Luciano Pereira Muy bien Sí, con Morphe Con sorpresas Muchas sorpresas Con canciones divinas Nos quedamos a fondo A celebrar los 40 años De uno de los artistas Más queridos de la Argentina Santi, termina una recetita Que está armando para Justamente para Luciano Y te mostramos cómo está todo el salón A ver, Santi Vamos con todo, Gera Por supuesto A cocinarse Este asado del centro Maravilloso ¿Saben qué? Elegí La mejor parte del asado Euge ¿Cuál es? A ver Mirá, vení Vení El centro El centro del costillar El centro del costillar Apenas lo emprolijé Qué locura Un poquito por ahí Para poder cocinar Eso que estaban viendo Ahí, maravilloso Hermoso Bien, bien rico Centro de las costillas Seis, siete costillas En el centro Lo afinás de un lado Del otro Lo tenés listo ¿Por qué te gusta especialmente Esa parte? Porque tiene La mejor parte De carne, hueso y grasa Es lo mejor O sea, no te queda Ni justito, finito Viste que hay parte del asado Que tiene poca cantidad Sí, claro Bueno, esa parte no Y tampoco tiene mucha carne Y demás Esto es el punto justo Eso lo reservo ¿Qué sigue después? El pollo El pollo que vamos a preparar Mientras yo lo limpio Un poquito Gardi Este pollo lo voy a preparar Para colgarlo en la parrilla ¿Te parece? Dice, mozo El pollo relleno ¿Cómo está? Empachado Señora, sí sé Es muy buena Miren esto Miren esto Pollito Lo limpio Le saco parte de La puntita de las alitas Saco el cogote Y demás Por otro lado Lo vamos a condimentar Con manteca Que voy a perfumar Manteca que va a estar blanda A temperatura ambiente Les pongo un poquito De ralladura De limón Les pongo sal Gracias Y un poco de chimichurri Hago una mantequita Perfumada Para poder untar Entonces Este pollo Voy a tomar Y agarrar Porque este no se toma Salvo que lo haga jugo Un limón Voy a cortar Rodajas de limón Para poner entre la piel Y así lo voy a untar ¿Se entiende esto, Gardi? Clarísimo Perfecto Mirá, ahí va Ahí lo vas rellenando Claro, ahí lo voy rellenando Y voy metiendo Ah, entra la rodaja ahí Sí El pollo de huesado ¿Cómo viene? Con muleta Muy bueno Es buenísimo Es bueno, bueno, bueno Bueno, mirá esto Le puse el limón Muy bueno Bueno, son buenísimos Escuchame esto Lo untás por afuera Con la mantequita Que tiene Entonces Sal Manteca Limón Limón Sí Y chimichurri Imaginate Cómo te queda este pollito ¿Y qué tiempo lo dejás? Bien lindo No, no Directamente así a la parrilla No es necesario mucho tiempo antes Para marinarlo Sí No es necesario Che, Ari Se juega el Superclásico, ¿no? Yo lo tengo que atar al posto Sí, tenemos Superclásico Todavía no estamos con las formaciones Pero en minutos las vamos a tener La gran novedad puede pasar Por si Boca deja de jugar con enganche Bataglia generalmente juega con un enganche Molinas o Cardona Uno cree que Cardona Va a ser el titular En el equipo de Boca Estamos a la espera En cuanto tengamos la novedad Se lo vamos a contar Recuerden a las 5 de la tarde Superclásico River Boca peleando por el campeonato Santi Muy bien, perfecto Me gusta eso Voy a atar el pollo Voy a medir 3 largos del pollo Con el hilo Es una pavada Pero para que sepan Fácil Hago un lacito en el rabo Mirá Hago un lazo en el rabo Después hago un lazo en las patas Cruzo el hilo ¿Ves? Lo llevo para la pechuga Lo doy vuelta Sostengo Presiono Las alitas Para que conserve la forma Y te quede mejor ¿De acuerdo? Después Le doy un par de vueltitas Esto es de puntilloso ¿O si es así? No, esto es Es bien, Chaquinoto Claro Es de punt Y se sea respetuosa Gracias Gracias por lo de puntilloso Esto es de puntilloso La verdad es que el pollo De esta manera Te va a quedar mejor Ya le sacamos la clavícula Le sacamos el cogote Y me preparo la jaula Me vuelvo loco Chicos, se viene el festejo Gran festejo De los 40 de Luciano Pérez Tengo todo preparado Acá está Mi amigo Julián Me trajo esta jaulita Para nuestro super asador No se te cae ahí, Santi, no No, para nada No, está muerto Ahí está Ahí está Está Todo listo, chicos Me voy a la parrilla Qué hermosura Y creo que está todo listo Gerardo para ir al patio Rodrigo Cascón ¿Dónde está, Rodri? ¿Dónde están, chicos? Exactamente Acá está todo listo Te digo que ya está todo preparado Pero, pero Para que esto empiece Tiene que venir ella Tiene que entrar ella La más linda La conductora número uno Tiene que venir quién? Jessica Sirio Eso Ah, bueno Qué mona Mirá, alfombra roja total, eh Hermosa, eh Ahí tenés el micrófono Bueno, es que tengo que estar acorde A la situación Acorde a esta celebración De uno de los artistas Más importantes de nuestro país Los 40 años De Luciano Pereira Que vamos a vivir hoy acá En la Peña de Morphy Y la verdad Estamos felices De celebrar esto con él Yo ya estoy lista Anda, ¿se escucha o no? Yo ya estoy lista Vestida No sé si ven mi vestido Que quiero agradecer a Joti Que me hizo este vestido divino A Ricky Sarkani Por los zapatos A Mariano Caprol A todos los que se portaron increíbles Para que esté divina hoy Y acá, vengan Miren, vamos a recorrer Un poquito el patio Miren lo que es esta torta Increíble De casi dos metros Increíble, eh Con Luciano así Como hacía hoy en la parrilla Me encanta, me encanta Las letras de Luciano Los globos La decoración de este ¿Cómo se llamaba esto? El pot shape Creo que se dice Que se usa para las celebraciones Para que uno Básicamente Se pare acá Y pueda posar Y hacer la foto Del cumpleaños Con el cumpleañeros Así que lo vamos a poner Lo vamos a poner acá ¿Tenés tu teléfono ahí? A ver, vamos a hacer la selfie Vamos a hacer la prueba Porque a Luciano En un ratito Lo vamos a poner acá Y todos nos vamos a sacar fotos Con él, obviamente Porque es el cumpleañeros Y tiene que ser así A ver, vamos a probar A ver Y esto como que resalta Le da un fondo Ahí va Miren la foto Mostrala, mostrala ahí Muy buena Y seguramente Todas las fans Que tenemos acá Por acá Por allá Van a querer en un ratito No solo celebrar El cumpleaños con él Sino también Sacarse una foto ahí Obviamente Y tenemos acá A Claudia Hola, Claudio ¿Cómo estás? Hola, muy bien Quiero que me cuentes ¿Cuál es el objeto Más preciado Que tenés de Luciano? Guardado Bueno, yo lo conocí En el 2000 Esta fue mi primer foto Y fue la primer rosa Que nos regaló Una cada fan Y la tengo guardada Bueno, esta es la foto Y la rosa Me muero ¿Cuántos años Tiene esta rosa? 20 20 años Me muero Sos una genie ¿Dónde la tenés guardada? Por ejemplo En tu casa ¿Dónde la guardás? Dentro de un libro Es hermoso Bueno, y ella Claudia Es una de las fans Pero tenemos muchas acá Acá tenemos una de ellas ¿Cómo es tu nombre? Julia Julia, contame ¿Qué es todo esto Que tenés acá? En la mesa No Miren lo que es acá Luciano Lo chiquitito Que está en esta foto Es un amor Mirá, en esta Estaba hoy embarazada De mi hija Que hoy tiene 18 años Te llamo Celeste Así que un beso Celeste Yael y Ado Y Ezilwester Que me están viendo Mis cuatro hijos ¿Y qué más tenés por acá? Lo más preciado que tengo Tengo un montón de recuerdos Esta es una de las primeras fotos Que tengo de Versus Que lo vi en el 2001 Yo lo sigo desde el 99 Fidelidad absoluta Así que acá cuando hizo subir A mis hijos al escenario A cantarles Manuelita Una toalla que me tiró En Nogoyantra Río No, supongo que no estará lavada esa Me muero Así como estaba Nah Qué genial, Luciano Y después El mejor resguardo que tengo Que me emociona Fue el 24 de mayo del El 2009 Cuando le entregué Una foto muy grande De Rocky En el escenario Y me besó la mano Así que Se emociona Sí Y es uno de los más lindos recuerdos Y sé que tenés algo más guardado Que no se lo pudiste dar Que lo tenés hace 6 años Ahora nos vas a contar Pero antes tengo un agradecimiento Para dar de todo esto divino Que tenemos acá Gracias a Project Mar Por acompañarnos siempre Con las ambientaciones Globos, luces Y mucho más Los encontrarás En Arroba Project Mar Así que nada Gracias De verdad Muchas gracias a todos Miren lo lindo que está todo esto Toda la ambientación En un ratito Vamos a estar brindando Vamos a cortar la torta Con Luciano Y por supuesto A charlar con él Y a disfrutar del show Ahora sí Contame ¿Qué es lo que tenés guardado Hace 6 años Que todavía no se lo pudiste dar? Es un regalo Que tenemos en conjunto Con muchas chicas Del fan club Y bueno Resulta que Reza a Dios Durante estos años Luciano siempre pidió Que nosotros colaboráramos Con diferentes entidades Lo cual nos parecía Un poquito desubicado En ese momento Darnos un regalo particular Porque nosotros queríamos colaborar Con los otros fan clubs Así que bueno Quedó pendiente Y no hubo oportunidad Entonces hoy Que juega River Boca Tengo algo especial para él Que espero que le guste Me muero O sea que tenés algo para darle Para celebrar o no El partido de hoy Tal cual Así que queremos que verlo Bueno A ver si le gusta Si lo puedo disfrutar hoy Me encanta Muchas gracias Y acá tenemos más De sus fans ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamás? Todo bien Mi nombre es Eliana Eliana ¿Qué tenés acá? La primera entrada Cuando fui al show De él 6 de septiembre del 2015 Empecé a seguir en esa fecha Y la primera foto con él En el aeropuerto Que me lo crucé Cuando iba a recibir una amiga Y lo vi O sea que lo cruzaste de casualidad No es que lo estabas esperando Porque sabías que llegaba un vuelo No Iba a buscar una amiga Con otra amiga más Con Romy Con un beso Y nada Lo vimos entrar Y saliste corriendo No Quedé petrificada Y Romy Y me dice Es casual Y que después Como que se dio la situación Y bueno Acá está La primera foto Siempre tenemos una amiga Que nos hace reaccionar Siempre Siempre Así que Bueno El CD Que nada Tu mano es como muy representativo Para mí El tema Después de la internación de mamá De mi mamá Fuimos al show Y bueno Ese tema es como que nos marcó A las dos Ya que Significó todo el proceso Que pasamos De todo lo que fue El proceso de internación De ella Y bueno Este CD Marcó mucho Tanto a mí Y a mi mamá Y eso fue como De a partir de ahí Lo empezamos a seguir Tenemos miles de anécdotas Lo he ido a ver con amigas A Bransen Perdí la combi Y tuve que dormir en la estación Hasta las seis de la mañana No Así que Sí De esas miles Todo eso y mucho más por Luciano Porque eso es lo que él genera En la gente ¿No? Cuánto amor Es hacernos emocionar Yo quiero que veamos de nuevo el patio Porque el patio este Tiene mucho amor Y tenemos que volver Mostralo Mostralo Rodri Y yo mientras Tenemos acá Arroba Project Tamar Que son los que se han visto posible La alfombra roja Tenemos el nombre En luces Acá de Luciano Obviamente Con la tremenda torta Casi un metro Sí De tamaño que tenemos ¿Qué hay en la barra? Unas copas para brindar Ahí de todo Para hacer selfies también acá Para las chicas Para Luciano Para poder hacerse las selfies Ahí en el muro Que tenemos ahí Sí ¿Sabés que llegaron Algunos mensajitos? No sé si hay algún mensaje también Saludando a Luciano Exactamente Quiero leer los mensajes Ah Contanos Desde temprano Están llegando mensajes A nuestro hashtag La Peña de Morphi Valeria dice Viendo la peña en familia Como cada domingo Luciano nos alegra Escucharte Saludos desde Lobería Hashtag La Peña de Morphi Lucy Esperando a Luciano Feliz cumple Y saludos desde Quilmes Otro mensajito El de Marcela Feliz cumple Luciano Cada vez estás más lindo A más años mejor Gracias por tanto Hashtag La Peña de Morphi Uno más Florencia Feliz cumple Al mejor de todos A mi ídolo Escuchar todos los días Sus canciones Son una caricia al alma Gracias por tus hermosas canciones Que seas feliz Hoy y siempre Te amo Florencia No paran eh Yo sigo si quieren Lula Felices 40 Luciano Hoy Qué lindo Euge Quiero saber cómo está Cómo está ahora Cómo está ahora Nuestra tribuna virtual Euge Y está repleta Repleta La gente ingresó Desde temprano En telefe.com Fíjate La gente tenemos hoy En este momento En la tribuna virtual Sí A ver si se puede ver Aproximadamente Ahí la están mostrando A ver si me dicen Están todos festejando Todos saludando Más de 400 personas En este momento Con carteles Más de 400 personas Con banderas Me están diciendo Increíble En familia Con muchas ganas De celebrar Acá tenemos copas Para yo ahora Voy a ir para atrás De la barra Y voy a servir Porque voy a brindar Tenemos que brindar Vamos a hacer una fans más A ver ¿Quién es Claudia? No Claudia ya pasó Sabrina Perdón ¿Dónde está Sabrina? Por allá Acá A ver Sabri Vengan por acá Vení Rob Sabrina Según tengo entendido Es la más jovencita En cuanto a fan A fanática ¿En serio? Sí Porque yo pregunté Hace cuántos años Hace cuántos años Es como la más bebé De las que están Cuántos años Hace que lo seguís Y cuál es el objeto Preciado que tenés de Luciano Hola Diez años Una botella Me regaló él En un recital No, no, no Me muero Esta botella En la que Luciano Estaba tomando En el medio de un show ¿En qué show? El 4 de noviembre En el Unapark Y se acercó Y te la dio ¿Y qué hiciste en ese momento? Casi te desmayá Sí, más o menos Sí Sí, sí, sí La guardás ahí Decime dónde la tenés Porque ¿Dónde la tenés guardada Para que nadie de tu casa La agarre Se la tome La tire No sé ¿Cómo hace? Sí, está guardada Escondida Está escondida Para que no la agarre Más parecida Como bendita es eso Sí Si alguna vez llegáis Y se la toma alguien No, no Está bien escondida Ah, está por las dudas Está bien escondida Bueno, me encanta Me encanta todo esto ¿Y qué más tenemos por acá? Acá, Luciano Agarrando las flores Que le dio a mi hija Que hoy tiene 16 Y acá tenía 5 ¡No, mi amor! Ahí está ¿Esta es tu hija? Cinco años tenía Y ahora tiene 16 años Sí, sí Y bueno Viajes a muchos lados Siguiendolo siempre Hace más de 20 años 20 años Qué lindo Qué lindo tener fans así, ¿no? Que te sigan Que guarden recuerdos Sí, están fieles Tienen su oportunidad también Por supuesto Esa quiere mostrar algo más ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo estás, Natalia? Me dijeron que hable más fuerte Así que voy a hablar más fuerte Acá tengo este álbum Es el primero Porque fue la primera vez Que lo conocí El 21 de marzo de 1999 ¿1999? ¿1999? ¡Wow! Era muy chiquito Éramos chiquitos los dos Y para qué voy a mostrar No sé si puedo mostrar una foto ¿Está filmada esa foto? Amo las fotos de Luciano Chiquitito Con el pelito así largo Esa cara de bebé Era un bebé Luciano ahí Bueno, nada Tengo un montón de fotos Pero este álbum Lo guardo con mucho amor Me encanta Me encanta Me encanta que tengan así ¿Cuántos recuerdos, no? Todos los recuerdos guardados de Luciano Tanta emoción Que vamos a disfrutarlo ahora con él también Seguramente él lo está viendo Y creo que Santiago está listo Para empezar a cocinar Y que después podamos disfrutar De todo este show Santi, ¿estás por ahí? Sí, claro que sí Estoy listo Estoy preparado Porque tenemos absolutamente todo Qué linda estás Jessica, eh Muy linda Bonísima Sí Me encanta ese vestido Y cómo estaba el asadito, Eugenia Impresionante Bueno, qué suerte Le cuento a la gente Eugenia para chequear Que el costillar Lo que estoy haciendo Lo tuvo que probar Para contarles a ustedes Que estaba bien Tenía que chequear ¿Qué estás haciendo ahí, Santi? Contá Lo que estoy haciendo acá Está regando No te puedo contar Contá los secretos Dale, Santi Una salmuera clásica Sal, agua, laurel, ajo Un poco de romero Sí Y tenemos acá una brisna Una brisna Sí Saludos a Valeria Lungarini Productora de Telefe Una brisna Ajá De romero fresco ¿Para qué? Para empezar ¿Sí? A mojar A saborizar Por ejemplo Nuestro ojo de bife Muy bien Nuestra bondiolita Mirá cómo está Qué lindo Chicos Mirá cómo está esta bondiolita Rafa Sí, voladora Señor director Mire lo que es eso Eso es Tremendo Esto es para el director Diego me dijo Guardame bondiola Sí, así No hay nada que se esté pasando Digo yo Porque si se está pasando Hay que sacarlo No por la duda Otro que quiere probar Puede ser ¿Sabes qué puede ser? Esto está lindo para ir por la playa ¿Viste? Con lo que meten la toalla Sí Claro Pero esto lo levanto Claro Vamos por la playa Ahí está Vamos chicos Vamos Lloren chicos Lloren Mirá cómo está todo Vamos con el pollito ¿Vas a sacar el pollo? ¿Se acuerdan del pollo? Que les dije recién Mirá Este estaba adelantadito Mirá Mirá, mirá, mirá Pollito enjaulado Pará que voy a colgar el otro Y no se escapó No, no se fue Aparte así colgado Se va desgrasando Se va desgrasando Y queda divino Lo va girando ahí adentro Ven, mirá Fíjate, ¿ves? Muy bueno La mantequita Abrilado Lleno de la manteca De limón chimichurri Que queda súper lindo Pero vamos acá Vamos a empezar a armar el plato ¿Les parece? Dale A ver Festejo Voy con cariño Claro Ay cariño Ay cariño Está calenchu Miren esto Miren esto ¿Tenés algún chiste de...? Sí, vos sabés que un señor Venía por la ruta Con el auto a 140 kilómetros por hora Y lo pasa un pollo Y el tipo dice No puede ser Ven a 140 kilómetros Me pasa un pollo Y lo empieza a seguir Y el pollo se mete en un campo Y un caucho Y se lo veo asustado Dice, sí, me pasó un pollo A 140 kilómetros por hora Dice, sí, son pollos de tres patas Los creamos nosotros Y son ricos No sé, no agarramos ni uno Todos Bueno, chicos Gente En casa Este pollito Lo pueden hacer perfectamente En la parrilla Colgado O la misma técnica Al horno ¿De acuerdo? Una base de cebollita De acuerdo Y te va a quedar un pollito Mirá Mirá lo que es Se desarma Este pollito ¿Me pasás una pinza? Juancito, por favor Miren esto Mirá Este es el que hago, ¿viste? Mirá Yo puedo ser asistente Mirá Claro Ahí Ah, el limoncito que le pusiste Limoncito Se va tostando ahí Mirá como te queda Mirá que re Si querés Trabajás ahí Entre el hueso y la carne Y ya La tenés deshuesadita Toma Espectacular, eh Te paso este Pásame la tablita limpia Ahí va Me voy a hacer un lugar Que vuelva la tablita Mirá Mirá Pollito Al que le gusta la pechuga Pechuga Con esa mantequita El limón Sí Te queda perfecto Ahí Hermoso Patamuslo Ahí lo tenés Pechuguita por un lado Ponemos unos morrocitos Porque la idea Es armar ahí Un poquito La La mesa Sí El platito Mirá Chimichurri Con limoncito Arriba Eh ¿Se acuerdan del ojo de bife? Sí, claro ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo? ¿Se acuerdan, no? Ojito de bife Déjame ver una cosa Vení, Rafa Vengan en casa con esto No Ojo de bife Pimba A ver Colgamos A ver Trinche por acá Voy al medio Déjame ver Ay, ay, ay ¿Qué estará? No sé, chicas Mirá, mirá, mirá Mirá como canchería, eh Ay, discúlpeme Perdón A ver Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Basta un ratito más, ¿no? Bienvenido Bienvenido ¿Sí? Mirá lo que es este ojito de bife Saco ahí Me voy para la tabla Mirá, vení Mirá ¿Qué eso? Si les digo que estamos de festejo Estamos de festejo ¿Qué tal? ¿Gugoso o no? Esto está en un... Esto es más a punto Está para dejarlo 10 minutos más, ¿no? Como ese que dice ¿Querés 10 minutos más? Como ese que dice Me da un jamón Sí Me da un jamón Dice, ¿crudo o cocido? Ya a punto No Miren esto Miren esto Ojito de bife No, no Los pedidos Una lista tremenda Eso por un... A ver, estamos bien ¿Qué opinan ustedes? Le falta asado, ¿no? Puede ser un poquito Puede ser que le falte un poquito Asadito, asadito Impresionante lo que se dice Me gusta este momento, Santi ¿Te gusta? Mirá, bondiola Pará, vamos a bondiola primero ¿Bondiolita? Yo me voy a preparar un ratito Tiene miel, tiene mostaza Qué rico Tiene unas cuantas hierbitas Dando vueltas por ahí Déjame ver esto Mirá La bondiola fundamental Bien cocida, ¿eh? Mirá, ahí está, ¿ves? Excelente El cerdo en la Argentina Se come cocido Qué locura, Santiago 72 grados Mirá Y el tiempito Le das tiempito de cocción Se te desarma ahí Gracias, Richard Mirá Sacamos el hilito Si querés Si las hierbas que pusiste Son muy gruesas Se las sacas A ver si sale uno acá, cortito A ver si sale, qué sé yo Todo Todo esto Mirá Ahí va Cuidado las hierbas Todo esto, acordate Voy a hacer la gran Gerardo Ahí está Viste que Gerardo se pone atrás, ¿viste? Sí Chicos, estos saben que igual no se puede comer Porque es todo para el festejo de Ah, no se puede Ari no se puede, ¿eh? No se puede, Ariel Ari no Pero no se puede No se puede, Ariel A mí no lo ve nadie como Gerardo No lo ve nadie Andá fijándote, Ari Ojo, Ari, que no se puede Ahí está Dicen que no se puede Ariel está probando Criolla Un poquito de criolla Para eso Y estaba por el asado Y me olvidé del asadito Pero mirá la tabla que estás armando Déjame ver Pará ¿Se acuerdan de la proboleta? Sí La napolitana Claro La napolitana Muy bien, hermosa Tenemos la napolitana acá Arriba La napolitana acá De costadito Ahí, burbujeando ¿Por qué va el queso al gimnasio? Por salud No 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 ¿Cómo vino Gardi hoy? Chicos, la segunda dosis es fuerte La segunda dosis es fuerte Ya, segunda dosis con todo ¿Te parece, Gardi? Métale Métale ¿En un ratón? ¿Me lo prepara? Un ratón lo hacemos No lo querés No, lo estoy pensando Bueno, fíjselo Fíjselo Cuando ponemos Lo tenés a Cabezón Ruggeri Mirá, esperando Pensaron Mita, querida Mirá, Cabezón ¿Qué ganas? ¿Cómo comen, eh? Coye, Cabezón Dale, espera Mandame un pedacito a mí Sí, pero esto Lo que quieras Esto es especial para festejos, Cabezón Vos me escribís a mí Dale, no se van a comer todo eso Decíle a Ariel Que no habló nada El superclásico Que no para de comer Dale, laburá, Ariel ¿Cómo lo ves, Cabezón? Vos jugaste River y Boca Los conocés a todos ¿Cómo lo ves? Que la gente acá me pregunta ¿Cómo salen? ¿Cómo salen? Dale, Cabezón Dale, vos querés que diga Uno de los dos Para que después se la ganen conmigo Mientras vos comés, ¿no? No, no quien vos querés que gane ¿A quién lo ves mejor, Cabezón? Mami El primer tiempo Lo veo muy bien a River El segundo a Boca Ah, te digo Espectacular lo tuyo Bien, ¿no? Y estás comiendo Que la jugué, ¿no? Como ustedes Los periodistas deportivos Que se la juegan toda Dale Gracias, Cabezón Gracias, Cabezón No, qué gracias Mandame un pedazo De provoleta O que sea Cabezón, escribime Arroba Santi Yorgin Escribime Yo te lo mando Olvídate Mirá como chevea en Instagram Rápido, ¿eh? Cabezón, me das el pie Y yo te lo vendo Escuchame No sabés qué rico que está, Cabezón Está riquísimo Qué lindo Qué lindo que sos Pato, te prometo Que... Pasame la pinzita Te prometo que te lo mando Al Pato Musi Un abrazo enorme Sí, un genio, Pato Chicos, miren esto Sacamos El asadito Sacamos ahí Lo teníamos colgado Piensen que Si voy a cocinar a las llamas Voy a tener Colgadas Estas piezas de carne Especialmente Las piezas de carne grande Inevitablemente Vas a estar Cocinando Unas cinco Seis horas Sin miedo, ¿eh? Cinco o seis horitas Pero tranquilo 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 ¿Está la segunda dosis, Gardinetti? En cualquier momento lo hacemos Sí, yo que usted me diga Yo te digo No, como me dijo que era fuerte Tenía miedo Pero bueno, lo hacemos Métalo, por favor Que se pudra todo Dijo un loco O se enchufó a la heladera No ¿Qué dice un paracaidista Cuando escucha un chiste? ¿Qué dice? Que bueno, recién caigo ¿Qué hace una abeja en el gimnasio? Zumba Muy bueno Mamá, mamá En el colegio Me dice envidia de auto Bueno, para, brisa Mamá, qué distraído Nene, ¿qué me preguntaste? Dice, con el suelo Llegás al fin de mes Si cobro al 29, sí ¿A qué te dedicás? Hackeo a Facebook Bueno, contame algo más Bueno, ¿de tu vida o de la mía? El gallo le pregunta al otro ¿Y si vos te acostabas? No, me acuesto con la gallina ¿A quién le regaló la gente De un día el nombre del otro? Sí, maestro Gracias, campeón Querido, sos un egoísta Perdón, pero eso no lo comparto Un genio Bravo, Arti Chicos El asado ¿Cómo lo quieres? ¿Jugoso? ¿A punto? ¿Cómo lo quieres? ¿A punto? ¿A punto? A ver cómo está Ay, está jugosito A ver Este está jugosito, chicos A ver, a ver Está jugosito Está jugosito Está jugoso Opa De verdad, ¿eh? Mirá, mirá, mirá Está crudo, ¿no? Está jugoso ¿Cómo está crudo? Está crudo Hice el otro pavote Para Ariel está crudo Esto está hermoso Mirá lo que es esto En el punto justo Parejito Divino Señoras y señores Hasta acá llego En este momento Llego hasta acá Después les sigo cocinando Un par de cositas más ¿Les parece? ¿Cómo no? ¿Les parece? Espectacular Tremendo No quiero entregar todo el material ahora Todo el material ahora Es así Ariel Sí, vamos a hablar del Superclásico Por favor Quiero mostrar la última vez Que tuvimos público En un partido Con ambiente Con audio Con esa emoción Miren, miren lo que es esto Miren, miren Superclásico Escuchen Escuchá Así Va a ser dentro de un ratito 36.000 personas En cancha de River No va a ser, perdón No va a ser este marco Porque este marco es al 100% Hoy el Superclásico Lo vamos a tener al 50% Lo que quiero decir Es que vamos a tener público Con mucha emoción Como tuvimos a lo largo De muchos partidos Ya en la previa Mucha gente llegando a la cancha El partido arranca A las 5 de la tarde Y yo les traigo Tengo un especialista Para todos ustedes No, pero Elvio ¿Es un especialista? Está diciendo que sí Por supuesto Rodríguez Claro, porque yo me formé en esto Yo me inicié Con una prueba piloto Del regreso a los estadios En el fútbol infantil Les voy a mostrar una foto Que estoy yo Fíjese El fútbol infantil El semillero Es muy jodido El ambiente Se pone muy funero Porque los padres Y las madres Se ponen muy picantes Por decirle que arrancamos Con Barney Y después te invito a Bernie Claro Porque las madres Y los padres Se ponen muy picantes Como el Con el momento del futuro Bueno Claro ¿Qué pasa con la acreditación? Yo estoy chequeando La llegada del hincha Como usted me va a ver Sí Pero ¿Qué pasa? Yo puedo constatar La identidad Pero si me muestran La bebida Yo desde el tótem No sé Si está tomando La gaseosa O a lo mejor Me trae Un Un férbulo Claro ¿Un qué? Un Fantino Un Nafa Super Pero usted dice Que en esa foto Mientras va pasando la gente La gente le da bolilla Ahí mirá Porque hay mucha gente Porque yo soy la autoridad Escúcheme Igualmente Mi presencia Dentro del tótem Generó confusión Me pagaron Ocho estacionamientos Sí Me pidieron Doce combos La hamburguesa Ahí está Mirá Me pidieron Para cargar La sube Le dije No cargo sube Y en un momento Me pasaron Una tarjeta De débito Y tuve que entregar El mate Que yo estaba tomando Ahí estaba Al borde De una cancha Mirá Exacto Ahí está Vigilando Rodríguez Ahí está Vigilando ¿Y qué pasa? El molinete Me apoyan Me apoyan a gaseosas Me apoyan Yo tengo un solo enemigo Que es el líquido Yo soy como Robocó Yo te resisto Cualquier Cualquier artefacto Que me mentires Pero no un chorro A mí me tirás un chorro de agua Y soy como Robocó Me entro en corto ¿Te acuerdas? Claro Escuchá Viene bien el 50% Cumpliendo Sí, yo controlando Yo estoy controlando 50% ¿Y sabe cuál es el gran peligro Que enfrento yo? ¿Cuál? Más que los proyectiles El perro policía El perro policía Cuando me ve parado No me diga ¿Para qué me usa? No me diga ¿Para qué me usa? Para hacer pis No me diga Para hacer Para pillarme Con el tótem No Y yo no me puedo hacer nada Porque le hago Vivo basculante Le hago No No Con elvio No Pero el perro No me registra No me huele Y me pilla Entonces Me fumé Todos estos problemas Tuve que soportar Estas dificultades Para que el fútbol Vuelva En su modalidad Con público Gracias Elvio Un abrazo Un saludo grande Gracias Elvio Un saludo Bueno Santi ¿Algo más? ¿Tenés para sacar? Todo chicos Por favor A mí me quedó en vivo ¿Me escuchás ahí? ¿Me escuchás? Sí, sí Perfecto Bueno, impecable A ver Tenemos la bondiolita Si yo te digo Ariel Rodríguez ¿Qué vas a sacar? Sí Jera Ahora te voy a preparar Te voy a preparar algo especial para vos Jera Jera ¿Tenés? Sí querido ¿Estás por ahí? Contame Me dijeron que tenés información ¿Puede ser? Ah la facha que tenés Pero qué elegante Yo estoy perfecto Ah la que elegancia Esa es la de Francia ¿Vos me estás escuchando? Perfecto Hola No tengo retorno Hola Está por suceder algo importante ¿Vos me estás escuchando? Perfecto Sí Decirle que sí ¿Me copias? Sí Te copio Te escucho perfecto Y te veo perfecto Llega el momento Ahí lo veo ¿Cómo te va? Qué linda te viniste Ay pero vos también Estás demasiado Demasiado elegante Para que a vos no te copio nada Dame un minuto Que tengo Mirá Estamos así Estamos Ah mirá Tengo cosas No Te veo ¿Querés que te ayude? No ya está Me saco todo ¿Cómo te va? Tienes un poquito de frío ¿No? Está fresco Acá afuera Es como vientito Pero no importa Es elegante Es muy de chica elegante Claro Una posa Es muy de chica elegante Bancárselate Estás muy bien Ah te agradezco un montón Vos también Gracias Hay que decirlo también Y lo amerita ¿No? La ocasión Mucho ¿Te puedo pedir un favor? Sí Que ya está por entrar El artista Le podés decir a Rodrigo Que está muy bien Que se pone triste Cuando nos nombran Rodrigo Estás hermoso Estás precioso Sabés que sos el más lindo Del mundo Muchas gracias Me siento mejor ¿Quién es más lindo? Rodrigo o Luciano No, no la pongas En ese aprieto Sí, hijo Perdón, Robert Está bien, está perfecto Me encanta como se vinieron Vestidas para los 40 Están divinas Reproducidas Me encanta Bueno Llegó el momento Va a pasar un poquito De todo Si querés un poquito De retorno Con una música Porque hoy celebramos Que Luciano Pereira Se vuelve a encontrar Eso un poquito Se vuelve a encontrar Con su público Va a suceder En el Gran Rex Perdón En el Luna Park Perdón Luna Park En el Luna Park A donde lo hemos ido Muchísimas Muchísimas fechas 21, 22 Somos felices Cuando lo vemos ahí Lo vemos felices a él En el Luna Park Y el 21, 22, 23, 29, 30, 31 de octubre El reencuentro con el público Entren ahora A partir de ahora Ticket portal Separado Ticket portal Y ahí se van a hacer De las entradas Que les va a permitir Presenciar Y sentir el encuentro Del público Con Luciano Pereira Ticket portal En el Luna Park Pero bueno Antes tenemos Antes lo tenemos acá ¿No? Qué lindo es Yo propongo Yo propongo Mientras entra Que los cumpla Feliz Que los cumpla Feliz Que los cumpla Luciano Que los cumpla Feliz Nos pusimos de cote ¿Te gusta o no? ¿Te gustó todo esto? Todo para voces Que lo mereces y más Esto no empezó Para tanto Sí, pero ¿sabes qué quiere decir? Por ejemplo ¿Viste que todo tiene significado? Sí ¿Qué quiere decir? Un lobo verde Al lado de un blanco Y un machiquito Ni idea Que te queremos Fíjate Vení, acompañándola Mirá 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 lo que te cocinó No No Sí ¿Cómo se come? Hicimos piso por piso Sí, hacer la maldad No, le arrancó el dedo Dos metros Dos metros De torta No, se cogió el dedo A ver Bueno, gracias ¿Sabés qué quiere decir esto? Ay, está buenísimo encima Está rico encima Está buenísimo ¿Sabés qué quiere decir esto? No Cuando ves una torta De dos metros así Con un número 40 arriba ¿Sabés qué significa? Que te queremos Vení Esa es para la selfie ¿Les puedo sacar la selfie? ¿Yo puedo sacarle la selfie a los dos? Sí, pero vení vos también Claro, vení Teléfono, por favor Pará Dame, dame Ahí va Yo voy, yo voy, yo voy Permiso, ¿eh? Ahí está Ahí va, ¿eh? Sonrisa ¡Tarán! Hermosas los dos ¿Sabés qué piensa la gente? Vení ¿Sabés qué piensa la gente? Y si es chica, claro Vamos Tengo un poquito más de música, por favor Pero no, no parezco Ahí ¿Por qué es la típica? A mitad de la fiesta, ¿no? Que uno está con la mano levantada Me encantó Nos quedamos por acá Nos quedamos por acá Un poquito Sí, vamos Un poquito Se hace bien el show En vivo En vivo Desde el escenario del estudio Que también está producido Vamos La cantamos todos a coras un ratito Sí, lo escuché, lo escuché, lo escuché Tres mensajes Hablamos con Luciano Bien como corresponde Hashtag Lapeña de Morfi Sí, desde Twitter Mensajitos para Luciano En su cumpleaños Número 40 Dice Cielo Feliz cumpleaños Luciano Te saludamos Mari y Cielito Desde San Miguel Hashtag Lapeña de Morfi Mariel escribe Hermoso Que festeja en el cumple De Lu Un ser tan especial Y querido Por sus fans Bello Domingo Mariel María Soledad Escribe otro Vamos a la banqueta Por favor Aguante Luciano Lo mejor La mejor voz de Argentina Esperándote en familia Desde Santa Fe Se viene el gran recital ¿Sabés qué tema va a tocar? Ni sabemos nosotros Yo tampoco Viene a cantar lo que quiere Me encanta Yo no tengo idea tampoco Pero Sí, pregunta liviana ¿Cómo te pegaron los 40? Uh, raro Raro pero para bien ¿No? Digo porque 40 sí es un número Pero es también un momento Creo yo de la vida Onde haces como un repaso De tantas cosas que Que vivís Hermosas Otras no tantas Pero el resultado De todo eso se llama vida Yo no No imaginé esto Nunca Ver caras de personas Que estamos Hace tanto tiempo Que crecimos juntos ¿No? Hay mucho Hay mucha vida Digo con todo respeto No es un afán No, no es un afán Es alguien que te banca De toda la vida Es una prima ¿Viste? Y sabes que Pasa siendo también al revés Yo como artista Me vuelvo fanático De mis fanáticos ¿No? Porque Hay un montón de De situaciones Donde De repente Antes Una fanática O un fanático Venía solo Después viene acompañado Vuelve solo Después vuelve con la familia Después vuelve con sus hijos O sea Y uno Con la música Tiene la posibilidad De acompañar El crecimiento cotidiano De mucha gente Pero mucha gente Acompaña el crecimiento cotidiano De uno Entonces es un ida y vuelta Donde La magia y la bendición Para mí De todo eso Se llama música Sí Hoy hablábamos Eso con Nahuel Con Nahuel Con Nahuel Te voy a agregar algo Sí Es así Pero los 40 A su vez Son los 40 Y estuve viendo Un poco Tus posteos O tus salidas al aire En radio Para promocionar El show Y yo más que nunca Y yo más que nunca Te escuché Arrancar A agradecer Por lo de Tus padres Sí, siempre Arranco con esto Tengo tus padres bien Sí Estás en una edad Donde valorás Ese momento Especialmente No, porque arrancás Así las conversaciones Porque los padres Claro, siempre en un momento Quién no compitió En un momento Con un papá O con una mamá O sea, los conflictos Que son grandes enseñanzas De la vida Pero después de cierta edad Uno Entiende muchas más cosas De nuestros padres ¿No? Y eso es Es muy fuerte para mí Los entiendo más En la vida Los entiendo más En el trabajo Fundamental Son pilares fundamentales De enseñanza De trabajo De cada uno De Ángela De cada uno Que hoy Vale doble Cuando me dicen Y está bien, hijo Claro Porque cuando haces un planteo De decirle Mamá, me parece que voy a hacer esto Y está bien Porque eso te da Una confianza Te da una bendición De que un papá te diga Eso que vas a hacer Hacelo Y anda para adelante Que está bien ¿Ese apoyo es una mano? No, no, claro Esa bendición es tremenda No, no, no Y aparte es un trabajo De ellos donde Mis padres son muy humildes Pero yo sé que en un punto Dice, bueno Hemos hecho un lindo trabajo En criar a este pibe De esta forma Digo, con educación Le dimos educación Trabaja de lo que le gusta Pero yo lo que veo Es al revés Cómo hicieron todo eso ellos Con sacrificio Con mucho O sea, es un orgullo mutuo Uf Sí, ¿sabés qué a mí me pareció? Yo los veo y es como Yo salí de estos dos Encima se llama uno Ángel Y el otro Ángela Digo ¿Cómo no? No, te decía Que sí Que a mí me pareció lo mismo Recién cuando lo escuché Mira Te grabaron algo Sorpresa Ángela y Ángel Más toda la familia Para Luciano Feliz cumpleaños Te querés Te deseo Estar a lo mejor del mundo Para vos En el día de tu cumpleaños Muchas felicidades Feliz cumple Luciano Estoy tan emocionada Que no sé qué decirte Te quiero mucho Porque sos una buena persona Bueno Gracias por todo Hijo Te quiero Hola Nano ¿Cómo estás? Esperamos que lo estés pasando muy bien Ahí en el programa Con tus amigos ¿Qué tanto querés? Queremos mucho Y gracias por brindarnos Esa confianza Hacia vos Brindamos por más viajes Y por más conectores Toque tranquilos Ya te van a salir Es nadar No, no Mirá lo que tengo acá Una sede rampa Y como pareció Nos podremos juntar Otro día Y podremos jugar Chau Hermano querido Como siempre te digo Te quiero mucho bro Pero de verdad Mucho, mucho Que la pases muy lindo En tu cumpleaños Chau Chau Arrancamos tranqui Se arrancó tranqui, ¿no? Digo, no, bien Uy, la madre Te lo explico Esa gente que te adora Vos no sabés Lo feliz que es esa gente Por tenerte en la vida Por tenerte en la vida Es con este No sabés lo feliz que es esa gente Por tenerte en su vida Lo dicen todo el tiempo Yo lo edité chiquitito Te lo puedo poner de dos horas Lo ponés tres horas Y son tres horas De gente que dice Ay, no sabés lo que trae a Luciano En la vida nuestra Querés cuatro horas Te pongo cuatro No, no Perfecto Tranquilo No puedo mejorar el silencio No, no Igual hablás bastante, ¿eh? No, pero hay momentos En donde no puedo No, ya sé Ya sé Ahora no podés Pero Era charleta La señorita Malisa De primer y segundo grado Dice que era muy charleta Mirá A mis calles de Luján Ciudad con alma de pueblo A Luciano lo conozco Desde que empezó Con la guitarra Que todavía no le entraba En su cuerpo Y rascaba delante de su padre Y era el mejor regalo Que podía tener Uno recuerda tantas cosas De cuando lo teníamos En la escuela Que él siempre estaba atento Para ayudar En los actos Solo le pido a Dios Que lo injusto No me sea indiferente Es un monstruo Gran y pisa fuerte Venía a TC A ver al padre Cuando actuaba Y se dio ahí Que se presentó Un concurso Con los arrolleños En un programa Que tenían todos los sábados Y como todos chicos Miraba Le gustó Y lo escucharon Lo vieron Y actuó Con los arrolleños Y ganó Un viernes Me dice Señor Mañana mirá la tele Que voy a estar En Cantaniños Y voy a mandarte Un saludito Y así fue Porque después La gente de Luján Me decía Que había estado Y me contaban Que lo habían visto A Luciano En Cantaniños Y que te había mandado Un saludo A la señora Malisa Maestro Desde que tú te has ido Desde que te has marchado Cuando aparece su primera grabación Que fue un éxito Venía acá A esta radio Acá La FM nuestra Que en Luján Y nos traía el disco Y siempre pedía Algún temita Todavía Hasta que Con el primer tema Pega Pero nunca perdió Decir que es de Luján Y nosotros decimos Que tenemos nuestro artista Lo que quiero desearle A Luciano Es larga vida Y feliz Que sigan los éxitos Que siga triunfando Que se lo merece Es un gran trabajador Negro Realmente Feliz cumpleaños Muy feliz cumpleaños Sabes que te queremos mucho ¿La estás pasando bien? ¿La estás pasando bien? ¿O levanto los tapes? Fuera de joda Estoy pasando como ¿Sí? ¿Fuerte? No Porque La imagen mía es ahora Me emociona esto Está el tape ¿No? Ahí en el monitor Pero veo A este club de fans Mirando eso O sea Soy espectador Constante De mi vida De una maestra De primer y segundo grado De Rubén Costa Bueno El saludo de mis viejos Y mi hermano Con mi sobrino Ni hablar No te pregunté Lo único que te quería preguntar De eso ¿Quiénes son? La señorita Malisa Mi maestra De primer y segundo grado Rubén Costa Un gran lujanense Por amor a la tierra de Luján Un gran locutor Trabajaba de locutor en ATC Era el jefe de locutores de ATC En esa época Y mi papá con su trío Iba y cantaba Para un programa Se llamaba El Gran Debut Lo conducía Primero Pinocho Mareco Y después Marcelo Simón Claro Y yo me metía En todos los camarines Y yo quería cantar Y estaba cantando Yo era muy molesto O sea Cantaba en todos lados Y quería Me han echado De varios camarines de ATC Porque querían Que me calle un poco Que se calle el pendejo Sí, que se calle el pendejo Exactamente Y después me metía En la sala Cállelo Cállelo Después me metía En la sala de locutores De Rubén Costa Y también me echaban de ahí Porque también hablaba mucho Y toda esta gente Me vio Me vio nacer Crecer Ellos me formaron Sí Porque uno se forma No se forma solo No estamos Vamos ahora Para atender teléfono No Sí No Ellos son parte De mi formación De vida Claro Uno puede ir tomando Sus caminos Sus rumbos Muchas situaciones Pero si uno está bien acompañado Qué mejor Y con gente Que a uno lo quiere Que a uno se siente Se siente bien Rubén Costa En la casa de mis viejos Era un viernes por mes Se armaba La peña Claro Mi papá Mi papá Que pinta casas La guitarra Venía el plomero Que tocaba el bombo Venía el albañil Que traía el bandoneón Y mi vieja Que hacía las empanadas Y eran las 3 de la mañana Y yo así ¿Entendés? ¿Cuándo me llega mi turno? Y si no me llegan a dar mi turno El berrinche que hacía O yo también quería cantar ¿Qué edad tenías? Cuatro años Cinco años Yo ya quería molestar Con la guitarra Y quería cantar Pero sobre todo esta gente Esta gente tan linda de pueblo Yo me rodí de trabajadores No de la música Digo por mi papá Por mi mamá Por este plomero Por este albañil Por este locutor Yo vi a toda esta gente trabajar Y no aprendí otra cosa Que no sea trabajando Para lograr Lo que uno quiere lograr Para alcanzar Lo que uno quiere alcanzar Y me parece que tiene Mucho más sentido Cuando lo que vos trabajás Ver a mis papás En esa foto En un concierto Que yo hice en Nueva York Eso es La representación absoluta Del trabajo Del esfuerzo Del sacrificio Del mérito Del trabajo que ellos hicieron Para poder educarme Darme las herramientas Poder cantar en Nueva York Y encima disfrutarlo con ellos ¿Qué más? Luciano Pereira Tres mensajitos Tres mensajitos Y nos vamos al show Vamos a hacer el show Porque si no Si viene tan Después si viene alguien caminando Y se quiere meter Y te quiere dar un beso No hay problema Sí, obvio Si es amigo o amiga Lo dejamos Pero no quiero dejar De ponerte esto a salud A ver Feliz cumpleaños Luciano Soledad Nuestra compañera Y Juan Alberto Mateico Luciano Pereira Luciano Pereira Es un artista Maravilloso A lo largo de su carrera La cual va abriendo fronteras Por todo el mundo hispano parlante Conoció a un grande Que era su amigo Su maestro Horacio Guaraní Solo me queda esta pobre canción de dolor Y así mi tía animal Para mí es un honor Ser su ahijado artístico Pero Dios me dio un honor Mucho más grande Que es el de ser su amigo Como así también A la talentosa y única La querida Mercedes Sosa Y así, así Bailar contigo Y así olvidar Penas de amor Uno de los grandes momentos Y más emocionantes Fue también cuando cantó Frente al Papa Solo le pido a Dios Que el dolor no me sea indiferente Que la reseca muerte no me encuentre Vacío y solo Sin haber hecho lo suficiente Disfrutad de esta tarde En la peña de Morphe y Luciano Un beso, un abrazo Y felicidades Yo no me quiero perder esta fiesta Por eso estoy acá Para saludarte Para decirte gracias Porque sos un gran amigo Un gran colega Y además porque sé Que además de festejar el cumpleaños Además de festejar esta época maravillosa Del año que es la primavera Estás por empezar Todas tus presentaciones Así que desearte lo mejor Mucha mierda Como solemos decir en este ambiente Sabes que te quiero mucho No sé Juan recordando A mi padrino Uff Qué difícil me la haces Gerardo No te la hago fácil ¿Vamos a cantar todos juntos? ¿Qué? No, no, no ¿Allá? No, no Dejame disfrutar esto Ah, si vos querés Yo corro para donde vos vas No te cuento, ¿no? Horacio Guaraní Contale que no sabe Quién fue Horacio Guaraní ¿Sabes que hay gente que no sabe? Guaraní Para los más contemporáneos Es el de nuestra edad Fue el Maradona de nuestro folclore Para los más jóvenes Es el Messi de nuestro folclore Y chau ¿Y qué más? Perfecto Para mí se define así La definición de Luciano Atención Luna Park Se están abriendo ahora Las localidades Para los nuevos shows En tres minutos Vas a tener El adelanto acá Nosotros nos vamos a terminar Lo que le vamos a dar de comer Y a las tres en punto No tengo reloj Pero yo digo así Tiro Dos de la tarde Treinta y siete minutos Tres menos cinco Son catorce y treinta y siete En este momento Catorce y treinta y siete Ahí nos dice Ahí nos dice la voz De la peña Que son A ver Catorce y treinta y siete Pip Ahí tenés Atención Catorce y cincuenta Sí Hace mucho tiempo Vamos a hacer el show más loco De la historia de la peña ¿Sabés cómo es? Lo miramos y le decimos cantá Y él canta lo que quiere No sabemos ni lo que viene Ah, buenísimo Atención Ticket portal Ticket portal Ahí podés comprar las entradas Para ir al Luna Park El reencuentro de Luciano Con el Luna Park Que es muy especial Hay artistas que tienen Sus propios teatros Los lugares donde pasan Cosas fuertes En el caso de Luciano Ese es el Luna Park Y si ustedes entran ahora Por ticket portal Pueden comprar para el veintiuno Para el veintidós Para el veintitrés Para el veintinueve Para el treinta Para el veintiuno Y para todo octubre O sea Se meten ahora Y para todo noviembre Se meten ahora Y van consiguiendo Los mejores lugares Me tieblan las patas Sí, ya sé Yo te quise quitar de ahí Porque tenés que cantar Pero te voy a decir una cosa Cantás dos Cantás tres Y te clavo otro Bueno Dale Sí Sí Hay que cambiar el aire Como los boxeadores Está bien ¿Estás contento? Te expliqué la esta Te expliqué esta Sí ¿Vos sabés por qué? Estoy muy contento de verte Te extrañé también Y nosotros, mirá Al aire Lo dijimos Te decíamos No sé Te contaban Cuando vos estabas en Miami Lo que lo extrañamos Este tipo ¿Cuándo viene? ¿Cuándo viene? Todos Porque acá Siempre le digo Se la pasa bien Podemos acompañar A la gente en su casa La gente en su casa Nos acompaña también El gran esfuerzo De producción En poder hacer esto En un momento Donde todavía Tenemos que cuidarnos Y mucho Porque esto no terminó Pero si nos seguimos Cuidando así Cada vez se abren Más las cosas Más los conciertos Más peñas Más shows Más música Tengo un quilombo emocional Increíble Sí, yo sé Increíble No puedo ni hablar Yo te la estoy careteando Linda, eh Yo no sé cómo estás haciendo Es muy sencillo Son un gran actor No, ¿sabes cómo hago? Cuando voy adentro Ahora que vos cantás Yo me ocupo de hacer la mía Ahí aflojo yo Qué fácil que le haces Y agradecer a las chicas En representación De todos los clubes de fans También En diez minutos En diez minutos Santiago ¿Estás por ahí? Obvio, por supuesto Te estoy mirando a los ojos ¿Qué le vamos a dar? ¿Qué le vamos a dar? Precioso, escúchame ¿Qué le vas a dar de comer? Que yo en diez minutos Paso el show Sí, perfecto No se pierda el show Con toda la banda Orquesta, todo, eh Estoy con Ariel Y estoy con Gardinetti Y te voy a dar Le voy a dar de comer A todos Sí Absolutamente a todos A todos El gran costillar Pero ahora Tu receta de ahora Diez minutos Sí, la receta de ahora Es armar el plato Del costillar La bondiola Escúchame Una bondiola Una bondiola Con ananá Que es un bombazo No, para el ananá Qué locura Sí Perfecto Para Ariel Para Ariel Rodríguez Con ananá Qué rico 41 Sí Y 41 Eso era el ananá Que tenía colgado Por eso era el ananá Claro ¿Cómo que tiene que ver El ananá En el estado Estás haciendo solo Cancelos Sí, lógico Ananá Claro Igual fue un ananá En el azador Me pareció medio raro Sí, sí Polémico Llamó la atención Al menos polémico Pero no No Bueno 10 minutos de reloj A las 14 y 51 Sí Arranca un show inolvidable Con toda la banda Anticipando lo que va a ocurrir En el Luna Park Entradas por ticket portal Ahí va a ser el reencuentro Persona a persona Banda grande Luces Y acá ahora En adelante En las canciones Acá en la peña Santi Totus Vamos con todo Vení Gardia Acercate Ariel Acercate Sí Porque van a ver Esto Me dijiste que El otro asado No te gustaba Dije Ah, no te gusta No te gusta A mí me gusta todo No le gustó a Ariel Perfecto Ariel ya sé A mí me gusta todo Yo sé Ahora vas a ver Quedate cerquita A mí me gusta Mirá lo que es esto Yo te cargo un poquito Yo sé Ya me conoces Ya nos conocemos Hace cuántos Seis años que trabajamos Como siempre Como, sí Seis años Claro 2015 29 de mayo del 2015 Sí señor Copa América de Chile Yo salí de Chile Sí señor ¿Te acordás? Sí A ver A ver Mirá lo que es Alalala Vení acá Rafita Vení conmigo acá Pero podés con todo eso Porque hay que abrir la jaula No sabés lo que me pesa esto ¿Sí? Mirá Tengo el asado del centro Costillar Le sacamos los Santiago ¿Te cuento cortito? Sí dale dale En este momento En este momento Va Taglia con sus jugadores Charla técnica de Boca Sí Les está dando los titulares Se están enterando los jugadores En un ratito les contamos Ahora Se están encerrando Va Taglia con los futbolistas Charla técnica Les está diciendo los titulares Rumbo al superclásico Ya les contamos Y te digo algo más Te digo algo más ¿Qué? Le regaló un libro de cocina Italiana Para ver si hacen lasaña No No Ahí está Mirá lo que es este asadito Muy bien Asadito hermoso Espectacular Divino Rafita Vamos a ver Le digo a nuestro cámara acá Déjame ver Mirá lo que es eso Sí señor Vení Rafa Vení Vení Es la parte media del costillar esa Esta es la parte media del costillar Ariel Rodríguez Levantamelo de la tablita esa Si querés Sin problema Ariel Rodríguez me dijo ¿Qué te dijo? ¿Sabés qué? No me gusta ese Porque estaba un poquito A mí me gusta bien cocido Le faltaba Y este te digo Es un golazo de mitad de cancha A ver Mirá lo que es eso Mirá ¿Te gusta este? ¿Te gusta así? ¿Te gusta? Mirá lo que es Más cocidito Mirá lo que es esto Mirá 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 Disculpame Ariel Mirá Perdón eh Mirá lo que es eso Disculpame Está cocido Mirá Mirá lo que es ¿Por qué haces eso? ¿En qué nos tenemos que fijar? Te tienen que fijar que está cocido Sí Pero que la salmuera ha de alguna manera sellado Dejó que la carne se cocine perfectamente Bien Pero está jugoso O sea Tenés jugos traslúcidos Claro ¿Entiendes? No está seca Claro Ok ¿Esa Santi se agarra de punta a punta y se come con la mano? Esto se come obvio Con la mano así Sería una punta y trata Esto sería fabuloso comerlo así Mirá 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 Por ahí Claro huesito Mirá mirá lo que es eso Mirá mirá Uff Treinta y pico de centímetros Casi cuarenta centímetros Es de largo este hueso ¿Por qué salió así? ¿Por qué? Cocido Pero al mismo tiempo con mucho líquido Sí ¿Por qué? Porque lo cocinamos Despacito Claro Poco ¿Entendés? Poca intensidad Sí De fuego Pero fuego parejito La grasa La grasa crocante ¿Cómo? Es espectacular eh El sabor Rico De verdad esto Bueno de verdad Me gusta como lo acomoda en la tabla Así hace altura Y la idea es hacer altura Obviamente Claro Sí Uff espectacular Mirá 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 esto No es Mirá 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 Un golazo Un gol de selección Mirá lo que es eso Ariel ¿Querés pasar? El cian en rumba El pancito que tenés ahí abajo Ahí está El que está cortado si querés Mirá mirá Leo mirándonos de París Perdió París Saint Germain Leo ¿Cómo lo ve Leo? Ahora que lo veo grande Lo veo tierno Lo veo para comer La verdad que Qué espectacular Es el pedazo Tierno no está París Saint Germain Leo perdón Que te lo diga así Está medio verde todavía Se me está cortando Un poco el audio Lo veo bien Perdón Me crucé Diré Un saludo Para todo Que lo van a morir Y justo ahí Está moviendo Sí mirá lo que es ese pedazo Gracias Gracias Es espectacular Es un gol de la selección argentina Sí señor Mirá esto Mirá Llegás a enganchar el pancito Ahí Rafa también Ah no Le estás tirando al pan La cosa sería más o menos así Mirá lo que está haciendo Mirá lo que ha Entonces Tenés el pancito Tenés el chimi ¿Viste como decía Luciano hoy? Lo esperás ahí Mirá Mirá Yo de golpe Te corto unos pedacitos ahí Saco esa grasa No me digas que lo pones en el pan Claro Sí señor Ahí Pancito ahí Lindo Criollita Mirá vos Ahí está Esto para Para Dieguito Que me acabo de cruzar en cámara Para el dire Mirá Mirá lo que es eso Tomá Esto es espectacular Y Le voy a Así de esto Tomá ¿Sabés que se lo va a llevar esto Al dire? Chufa Lléváselo vos al director Vení Chufita Lléváselo vos al director Dale Ahí va Perfecto Gracias Chufa Que llegue Para mí no llega Para mí no llega Bueno pará El asado lo tenemos El pollo está listo ¿Qué tenés ganas de sacar? ¿Qué le estás pensando? Es eso Pincita por fin No me digas que vas a bajar el ananá No No ¿Qué te parece? ¿El ananá? Sentime A ver Sentilo Sentilo A ver La cortás ahí Santi No No la saco Esperá que Necesito desenganchar ahí Eso La piña Una piña Hermosa Mirá Mirá esto ¿Con qué combina Santi? Con el cerdo Con el cerdo Perfecto Mirá lo que es esto Esto está tiernito Aparte están súper dulces ahora Está divino Es que no le gusta la guarda para el postre ¿No? Claro Como el primero y después come Chicos Para el postre Para el postre Ari Sale como piña ¿Sabés qué tengo? ¿Qué tiene? Para el postre tengo unos panqueques No Una locura Que si llegó a calentar el quemador que tengo Sí Ese panqueque lo voy a caramelizar y te va a quedar perfecto La cosa sería más o menos así Manteca Mirá esto Manteca Piña Atención Ananá Piña con manteca Azúcar impalpable lo tengo acá Perfecto Dejame ver Tengo la bondiolita La bondiolita Sí Anoten eh Anoten todo el mundo en casa A ver Gente que se anima y gente que no Claro ¿Está bien? Hay que darle una oportunidad Hay que probarlo Ariel es el tipo que se anima Claro Hay que probarlo El que de verdad se anima Ariel pide a gritos ananá Ariel carga porque yo no combino mucho Pero bueno No vení 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 Mirá Yo soy menú infantil como me dice Gerardo Claro Mirá Ahí Mirá Ari Mantequita Plancha Mantequita Esto es un Y de vuelta Ariel eh Vuelta y vuelta nada más Vuelta y vuelta Quiero realzar el sabor Quiero realzar el sabor ¿Sí? Sí De nuestra De nuestro ananá De nuestra piña Entonces Unos granitos de Sal gruesa Sal Granitos de sal gruesa Poquito No mucho Un toquecito ¿Ves que se doró? Guau Sí Hermoso Al lado La bondiolita Uy Dios Eso Ariel Mirá Qué locura La bondiolita Bien bien linda Eso es para Ariel Lo va a probar ahora Hoy es el cumple Tenemos el mega show Cumple de quién De Luciano De Luciano Por favor Señoras y señores Ya se viene el recital de Luciano Ya se viene el recital de Luciano Están vestidos de gala Están hermosos Sí Alejandro Gardinet El señor Gerardo Rosín Qué elegancia Sí Jessica Sirio Sí Ariel Rodríguez ¿Vos te vas a cambiar? Sí, ahora me cambio Ahora me cambio Lo voy a estar Yo poniendo las formaciones De superclásicos Ah, perfecto Yo como estoy en la cocina No puedo Claro Y me quedé así Me quedo así Voy a pintarte a penita Sí Churichurri Sí, Gerardo Sí, Gerardo Escuchamos una cosa Acá corro un viento polar En el medio Sí, escuchá el viento Escuchá Terrible Escuchá el viento Y son y 50 Gerardo No me apures El viento del traje Se le mueve el traje Se le mueve el traje Ahí está Ponete el costo Y levanta la cabeza Me dijiste el 51 Pará, pará Me dijiste el 51 ¿Cuánto te falta? Falta un minuto 30 segundos Pará Ahora lo terminás Y Ariel tira la formación ¿A qué hora lo va a tirar Cuando termine el partido? Dale No, dale, dale Ahora, ahora, ahora Vamos, vamos Que está el océano Escuchá Si estaba en Italia Reunido con los jugadores ¿Querés que te diga la formación? Sí, claro Ah, bueno, la tengo lista Tomá, listo Dale, dale, dale Y 50, casi 51 Excelente Se terminó Ariel Rodríguez Lo va a probar Muchas gracias Pero le doy la formación ¿Quiere que le dé la formación? Por favor, sí En mi pizarrón, va Sí Acá, cortito Mira, mirá River, Armani ¿Esa la armaste vos? Sí, señor Casco, Rojas Díaz y Angeleri Un lugar que queda libre Para mí es Enzo Fernández Enzo Pérez De la Cruz Carrascal Sí Julián Álvarez y Romero Los delanteros de River Queda una duda, ¿eh? Acá puede ser para vecino Queda esa duda De cara al partido Y en Boca Rossi Advínculo Izquierdos Rojo y Favra Campuzano Almendra Cardona Y para mí es Medina Queda un lugar Igual que en River Queda un lugar Pavón y Orsini Insisto No es que yo me esté Reservando nombres Es que todavía No lo saben los jugadores No lo saben Los protagonistas, Jera Muy bien En un minuto nada más En un minuto nada más ¿Se me escucha? Sí Perfecto Es un montón Se me cayó la pilita Se me cayó la pilita Mirá Es que ¿Viste cuando dicen? Este es un gil a cuerdas No Esa pila Ahí está Fijate que esa pila Bueno, se viene el show Tres mensajitos Sí Y pasamos Muchas gracias, ¿eh? Tres mensajitos Y pasamos al show Damos un poquito de música En vivo Vuelve a cantar Acá en La Peña Dice Luciano Pereira ¿Qué dice? Mariela Albornoz Feliz cumple Chinito de mi vida Desde Salta Estoy disfrutando tu cumple Te amo Chinito lindo Hashtag La Peña de Morfi Uno más, por favor Gracias La Peña Por otro hermoso domingo Lleno de música Y festejando el cumpleaños De mi chinito bello Luciano Pereira Feliz cumple Gracias por tu música Te amo Saludos desde San Juan Viv Reina Y Liliana No parece 40 Está bárbaro Feliz cumple Muy bien Hay mensajes de todas partes Nadie me mira A Luciano ¿Cuántos minutos le faltan? Si no clavo el corte ya, ¿eh? ¿Cuántos minutos le faltan? Como no vino nadie, ¿no? Tres minutos Bancamos tres minutos Escuchando a Luciano Pereira Hasta que canta Luciano Pereira Me encanta Dame música Y vamos a ir a verlo Al Luna Park ¿O no, Gerard? ¿Qué fecha vamos? ¿Te podemos elegir? Mirá, tenés 21, 22, 23, 29, 30 y 31 de octubre 100 Para ver el En Adelante Tour Me gusta Sí, y después para ver En Adelante Tour tenés 5, 6, 7, 11, 12 y 13 ¡Eh! Tienes que elegir En el Luna Park, sí Ticket portal Dame un poquitito ¿Qué canción no puede faltar hoy? Dale que tengo Tengo las sorpresas guardadas ahí Todas apretaditas Ahí no puede salir Ya se viene El show de Luciano Mensaje ¿Qué dicen por ahí? Dale Hashtag La Peña de Morphi Mensajes Estamos en vivo A las 14 y 53 Escribe Daniela Palavecino Qué lindo verte En La Peña de Morphi Te veo El 31 En el Luna Park Súper ansiosa Que llegue ese día Y volver a disfrutar De tus shows Acá estamos viendo Con mi abuela Hashtag La Peña de Morphi Qué lindo Qué lindo el 31 Porque es como la última fecha De la primera etapa ¿Viste que las últimas funciones Tienen eso especial? A vos te gusta más No, a mí me gusta ir a la primera ¿En serio? Sí Y si le salen mal las cosas Me gusta criticarlo No No lo prepararon Qué malvado Qué show No, nunca me pasó con Luciano Pero en otros lugares Sí, me pasó uno más Por favor, Eugenia ¿Qué dicen? Patricia, feliz cumple Luciano Te seguimos siempre Escuchamos tus canciones Cuando queremos levantar el ánimo Saludos de Mika, Valen y Patri Muy bien Uno más, por favor Marcela, cumple Luciano Rodrigo vino, sí Escuchar tu voz Trae paz y calma Amo tu humildad Y ese gran éxito Que llevas hoy Y siempre te amo Gracias por todo Te quiero Marcela Me encanta Uno más, por favor Y ahí vamos Loli29 dice Muchas felicidades A Luciano Pereira Que se cumplan tus deseos Hermosa tu música Y la de Nahuel Penisi también Quiero Me gustaría saber Cómo está la tribuna virtual Uy, enorme Seguro repleta de gente Me gusta que esperemos todos juntos Me da culpa de lo siguiente Cortá que le voy a contar algo Tenemos escondida Ahí atrás ¿Qué? Una sorpresa para Luciano Que no me dejan contar Que pobre está así guardada Esperando el momento Que le toque, ¿viste? Y tenemos Ahí está llegando Luciano Y tenemos mucha alegría Cambio de tema Cambio de tema ahora mismo Claro, por favor Cambio de tema ahora mismo Si no digas nada Che, mirá Vino lindo el pibe Sí, que es Mira qué facha, ¿no? Cada vez más canchillo No, es un lindo guacho Es que para mí no cumple 40 Para mí cumple menos No sé por qué No, bueno Dice 40 para que le digan Ay, qué bien que está Ay, qué bien que está ¿Vos qué edad tenés? Yo 36 ¿Ves? Bueno Porque yo tocaré yo, ¿no? Bueno ¿Estás listo? Porque yo para ¿Qué querés? ¿Probar un poquito de nuevo? Nada, estás bien Estás feliz Está muy bien Muy bien Solo para saber Porque hoy la gracia Es que él toca lo que quiere ¿Cuál es la primera que vas a hacer? La que vos me pidas No, no, arrancá por la que sea No, vine a seguirte No, yo vine a seguirte a vos No sé Porque no tenemos nada preparado No sé Pero decime una buena Para arrancar un show Y después jugamos Podemos arrancar con ¿Con qué podemos arrancar? ¿Con sin testigos? Sin testigos ¿Cómo rebargo sin testigos? Después podemos meter Por ejemplo Un Un eres perfecta Eres perfecta O un te estás enamorando de mí Te estás enamorando de mí Bueno, entonces vamos Con sin testigos Y te estás enamorando de mí Perfecto, gracias Listo, vamos con eso Muy producido Estamos siguiendo un guión Muy, muy estricto Hoy estamos con un guión Está todo armado Está todo armado Mirá qué lindo eso Como te armamos todos No, no, no Increíble Sí ¿Sabés? Te expliqué hoy con los globos Te lo explico con esto ¿Sabés qué quiere decir? Que te pongan una foto De cuando sos viejo Y con la entrada Y otra de cuando sos chiquito No Que te queremos mucho Todo quiero decir lo mismo Bueno El encuentro Después de la pandemia Del público Un artista que ama Es algo precioso de presenciar Porque Para cada una de las personas Volver a coincidir en las canciones Es mucho más de lo que La suma La suma da un ruido ¡Ah, qué lindo! Pero a cada uno De los que va A cada uno De los que disfruta Es la oportunidad De acordarse De lo que disfrutaban En bailar De una emoción Que medio no venían tocando Y todo eso pasa En el show De Luciano El 21, 22, 23, 29, 30, 31 Ustedes pueden comprar Entradas para verlo En ticket portal Pero lo más importante Que nosotros queremos decir Para presentarlo Es que Ya a esta altura Y no nos vemos tanto Fuera del aire Pero nos vemos Desde hace muchos años Acá En el aire Hacerse amigos de grande No es tan fácil No Porque uno tiene los amigos No sé vos qué opinás Pero Tiene los amigos Con los que viene Aunque ya no se los banque más En ningún caso Son tus amigos Te lo tenés que fumar Porque son tus amigos Y hacerse amigo de grande Implica Reconocer en el otro Alguien a quien uno Quiere Tener mucho tiempo Para disfrutar Porque te hiciste amigo de grande Y hacerse amigo de grande Quiere decir Eso que vos sos A mí me parece genial Y esto que yo soy Me parece Que te puede servir para algo Hacerse amigo de grande Es una elección Es decir Che Yo voy a ser amigo De esta persona De esta otra persona Yo voy a ser amigo Y si a la otra persona Le pasa lo mismo Esto de hacerse amigo de grande Es tener familias nuevas Sanas Que nacieron del amor Y de la coincidencia No de que el apellido venía ¿Viste? Venía Rosales En mi caso Rosales Rosín No No Soy amigo de Rosales Pero me tocó En el Me tocó En cambio Nosotros somos amigos Y somos familia de Luciano No porque nos tocó Sino porque tenemos la suerte De tener nuestra vida Cantando Acá en la Peña Luciano Pereira Vamos 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 Quiero que sea esta noche Solo un recuerdo Quiero arrancarte por siempre De mi corazón Porque nos une un destino Equivocado Que por desear lo imposible Nos llenará de dolor Aréjate Olvídate Será mejor Quiero borrar tu recuerdo El mes que salga el sol Fue en esta noche el deseo Y si no guardo el secreto Voy a pagar con mi vida Por esta traición Bajo este manto de olvido Habrá testigo Nada en el mundo Me hará confesar la verdad Y aunque ya no sienta culpa Por lo que hicimos Me ocultaré en el silencio Para no herir a alguien más Aléjate Olvídate Olvídate Sea mejor Canta la bella Muere esta noche el deseo Y si no guardo el secreto Voy a pagar con mi vida Voy a pagar con mi vida Por esta traición Aléjate Olvídame Será mejor Quiero borrar tu recuerdo Antes que sale el sol Por esta noche el deseo No en esta noche el deseo Y si no guardo el secreto Voy a pagar con mi vida Por esta traición Animate Está cantando lindo, bacho. No sé, ¿a vos te gustó? Me encantó. Impresionante. Cada vez mejor. Me voy a quedar a charlar con vos, pero te cuento una cosa. Ahí atrás, mirá. Acá atrás. Pero, hasta ahí, ya está. Ahí, ahí, hay una persona que te adora y que te quiere saludar. ¿Sí? Sí. Pero como que dijimos que metíamos tres canciones primero. La tengo ahí, pobre parada. Metemos otra canción y después te muestro quién es. Sí, metemos otra canción. Metemos las dos que dijimos, que son como para arriba, ¿no? Te estás enamorando, era, ¿no? Te estás enamorando. Para meter un poquito, dale. Un poquito, dale. Metemos esa. Luciano Pereira, antes del show. Antes del show, en el Luna Park. Entradas por Ticket Portal. Me cuentan que están volando. Yo sé que hay muchas funciones. Pero la verdad... La verdad... La gente compra estos tickets porque es la única oportunidad de volver a verlo a Luciano en Luna Park. Quienes pasamos por esa experiencia sabemos lo que se siente, lo que se baila, lo que se jode, lo que se emociona. Y vuelve a ocurrir en el Luna Park. Entradas en Ticket Portal. Y ahora sí. Qué suerte de ti. Esa era otra. No, esa era otra. No, después. Te estás enamorando de mí. ¡Eh! Ya sabes que estoy loco por ti. ¿Te acuerdas de el Gordio o yo? Sí. No, no, me mata, me mata. Después viene el challenge con Jessica de esa canción. Sí. Te estás enamorando de mí. No, no, gira el challenge. No, no, gira el challenge. No, no. El challenge. Te estás enamorando de mí. El tipo termina de... Mira. Te estás enamorando de mí. ¡Ah! Juntas. Te estás enamorando de mí. Ya sabes que estoy loco por ti. Te estás enamorando de mí. Luciano Pereira, en vivo. ¡Yo voy a la penia! ¡Bravo, Lu! Tu familia no me quiere Dicen que soy lo peor Estar conmigo es un error Y mi amor no te conviene Me puse de ser mujer y yo Pero tú no lo ves así En un abrazo descubrí Lo que tus labios no dijeron Te estás enamorando de mí Ya sabes que estoy loco por ti Tus ojos se delatan, mi boca ya no aguanta Nosotros sabemos que es así Te estás enamorando de mí Te loco por ti No esperaré mañana Si hoy tenemos ganas Porque tenemos que mentir Voy por ti Sé que te han dicho que soy mujer y vos Pero te juro que por ti he cambiado Eres la dueña de mis sentimientos Yo solo quiero vivir a tu lado Acércate, escúchame Déjate querer Dímelo de una vez Quiero tenerte para siempre Y si es mía para siempre Acércate, escúchame Déjate querer Dímelo de una vez Quiero tenerte para siempre Y si es mía para siempre Te estás enamorando de mí Ya sabes que estoy loco por ti Tus ojos se delatan, mi boca ya no aguanta Nosotros sabemos que es así Te estás enamorando de mí Ya sabes que estoy loco por ti Lo esperaré mañana si hoy tenemos ganas Porque tenemos que mentir Uno Voy por ti Acércate, escúchame Déjate querer Dímelo de una vez Quiero tenerte para siempre Y si es mía para siempre Te estás enamorando de mí Ya sabes que estoy loco por ti Tus ojos te relajan Mi boca ya no aguanta Nosotros sabemos que es así Te estás enamorando de mí Ya sabes que estoy loco por ti No esperaré mañana si hoy tenemos ganas Porque tenemos que mentir Oh yeah Bueno, vayan siguiendo ustedes, ¿no? Todo lindo, ¿no? Arriba Para ustedes Vamos, maestro, arriba Para ustedes, Jessica Sirio Gracias, muy bien Hermoso challenge Hicimos un challenge a ella Te lo armamos acá No, 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 pará Y la rompieron toda, ¿eh? Sí, es muy sencillo Yo no sé por qué aún no te salen No copies nuestros challenge Lo único que vamos a pedir No sigue copiando challenge Pero si lo copio se hace más viral, ¿eh? Copia nuestros challenge Era lo que te queríamos decir Es muy sencillo Mirá, lo hacemos con la que viene Porque entra en todo No, 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 no ¿Cuál es la que viene? Igual es de bailar, ¿eh? ¿Queremos una de bailar? No, ¿cuál es la que venía? ¿La que venía cuál era? No, pará Podemos hacer En sol mayor Esto no está nada armado Te juro por Dios No, no, ya no vimos La gente también se dio cuenta Me encanta Igual es hermoso que salga así Es divino Es espontáneo, Peña Es la primera que vinimos así Sí, me encanta Aguro de loco, sí Sí, señor ¿Cómo te conocen? No sé quién es No voy a pensar en el pasado Si la luna nueva ya salió Y antes de que llegue la mañana Quiero arrebatarte el corazón Porque una noche no regresa Como el río nunca vuelve hacia atrás Quiero darte hoy lo que me diga Y por la mañana Dios irá Canta la peña Y así, así Bailaré contigo Y así olvidar Penas de amor Y así, así Estaré contigo Y así, así Juntos tú y yo Si una sombra ves en mi mirada No hagas caso No le prestes atención No quiero perderte en esta noche Por un viejo dolor del corazón Cuando al fin deslunte la mañana Con un beso al dormir te dejaré Un sabor a miel sobre tu almohada Un recuerdo de tu amor sobre tu piel Y así, así Bailaré contigo Y así olvidar Y así olvidar Penas de amor Y así, así Estaré contigo Y así, así Juntos tú y yo Y así, así Bailaré contigo Y así, así Y así, así Bailaré contigo y así olvidar Ven hacia amor y así, así Estaré contigo y así, así Juntos tú y yo ¡Bravo! Y así, así Bailaré contigo y así olvidar Ven hacia amor y así, así Estaré contigo y así, así Juntos tú y yo Y así, así Bailaré contigo y así olvidar Ven hacia amor y así, así Estaré contigo y así, así Con tu grito ¡Bailaré contigo y así! ¡Bailaré contigo y así! A Maxi, a Topo, a Adolfo Badaloni lo tenés A Claudia lo tenés Sí ¿Sí? ¿Quiénes son? Amigos Amigos, pero amigos de amigos Amigos, estamos hablando de amistad de verdad Estamos hablando en serio Sí, estamos hablando en serio Amigos hablando en serio De la vida, de toda la vida aparte Parece que te quieren también Mirá, feliz cumpleaños Luciano es un buen amigo de toda la vida Es algo que lo tengo presente todos los días Estamos en contacto Mirá, Luciano es importante en mi vida Porque nosotros nos elegimos El primer día de la secundaria Que yo llego y él estaba apoyado contra la entrada del salón Éramos nuevos los dos Y me dice ¿Qué te parece si nos sentamos juntos? Así que a partir de ahí nació una amistad hermosa Así que es importante por la amistad divina que tenemos Luciano forma parte de mis amistades Porque desde el año 2000 más o menos Que nos conocimos Y nunca dejamos de frecuentarnos Desde guitarreadas en casa Compartiendo con mis hijas Hasta en su casa con su familia Así que para mí ya es familia Como artista amo sus canciones, sus letras Aunque él sabe que yo se las cambio Porque cambio la letra de las canciones Y él me carga Pero amo lo que expresa en sus letras Querido Luciano 40 años La verdad una maravilla Espero la pases fantástico Te mereces lo mejor Sos muy buen tipo Y muy bueno en lo tuyo Adelante Con fe Espero seguir siendo amigo tuyo toda la vida Abrazo Mil Feliz cumple Cabecingui Como te digo siempre por audios privados Toda la suerte del mundo En la música Sos un talentoso Y todo lo que Lo que tenés te lo mereces Desearle lo mejor Siempre brindamos por salud Es muy importante para él y para nosotros Te mando un abrazo grande Espero que la pases bien Compartimos muchísimo Por muchos años Y espero seguir compartiendo mucho más Pero me quedo con Con el atrás de escena Me encanta ir a un recital de él Un día voy ahí a primera fila Pero después Otra vez me gusta estar en el atrás de escena Y compartir camarín con él Y eso Se lo tengo que agradecer Porque no muchos lo pueden hacer Gracias amigo Hay amigos que Las amistades curan el alma Pero Adolfo Badaloni No solo curó mi alma Sino mi cuerpo Porque es un gran cirujano Es un gran médico Le debo mucho también A él estar acá Todas estas amistades Que me ha dado la vida De estar en el día a día Cuando te salvan de un mal día De un malestar Pero cuando te salvan la vida Cuando te salvan la vida querido Eso no Y los médicos Los médicos Nuestros médicos Los médicos en general Pero nuestros médicos Nuestros médicos en la Argentina Su vocación Su pasión Por hacer bien su trabajo Siempre a los médicos les digo Gracias por tanto Perdón por tan poco ¿No? Y ellos son Y sobre todo en este tiempo Que han pasado La han peleado Sí, en la vida de cada uno Cada uno tiene ese médico Que abrazó a su padre O lo salvó Yo pienso siempre En Andrés Servio Médico que admiro muchísimo Y que sé lo que hace ¿Viste? Es un genio Mira esto Muy crudo Pero yo estando en terapia Este hombre era el que me operaba Pero después era el que abrazaba a mis papás Claro En momentos difíciles ¿No? Y tiene esa frase Que yo siempre me voy a quedar de él Y que para mí significa tanto Es con fe Él ahí lo dijo Sí Siempre es con fe No, lo que tiene en esa góndola Va más tranquilo a todos lados Maxi, ¿qué onda? No, Maxi es un Un crack total ¿Sí? ¿En serio? Magu le digo yo Porque no ve nada El topo es otro Otro de estos grandes amigos Y Claudia Marona es amiga mía, ¿no? Menos mal Sí Claudia Villafañe Claro que sí Claudia Villafañe ¡Claudia! ¡Maxi! ¡Venga para acá! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡No! Gracias por venir Muchas gracias Gracias por venir Muchas gracias ¡Ah! 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 Tuyo, tuyo, acá Yo me voy por allá Pará, te traigo, perdón Acá, acá Está bien Está bien Bueno, acá con amigos Y con amigas Gracias por venir a los dos Gracias Claudia por supuesto también ¿Qué sentís? Para los que no somos de esa intimidad Es claro, es claro que hay mucho cariño, mucho respeto, mucho amor del bueno Pero muchos no conocemos la historia ¿Qué sentís por él cuando lo ves entrar acá? La canción que viene, la canción que viene la pedís vos, aparte de la que vos quieras Es un privilegio, como lo dicen sus canciones, para mí ser su amiga Y compartir tantos momentos como una amistad normal de dos personas que no son famosas Y la verdad que desde el primer momento que no me conoció, no creía que era yo cuando lo llamé la primera vez por teléfono No nos separamos más y compartimos muchas cosas en familia con mis hijas, mis nietos Y sus familias, sus padres, sus amigos Sí, familia Familia Qué lindo está esa canción Y ya voy a volver con vos para que vos elijas la canción que vos quieras Pero voy a arrancar por acá Está pasando linda, ¿no? La estamos haciendo bien, ¿no? Qué lindo, ¿qué pasó? Fue la peña de Morphe Qué joda Se la recomiendo, ¿eh? Un poco con dos etapas Sí, nos quedamos risas No, la pasamos de una manera, sí Pero es todo con amor Con mucho amor Acá se desborda el amor Y no sabés lo que son los mensajes Oje, tenés tres solo para cargarlo más Sí, por supuesto Atención, me dicen que se están agotando No voy a decir cuál Entren y fíjense Hay funciones para el Luna Park que sí se agotaron Ticket portal, ahí tienen que entrar a comprar las entradas Ticket portal, hay en octubre y hay en noviembre Me dicen que hay un parque que están agotadas Pero que se metan y se fijen, que busquen ellos Ticket portal, ticket portal en el Luna Park Tres mensajitos y vuelvo acá Ah, sí Hashtag La Peña de Morphi Ahí veíamos la tribuna virtual repleta, completa Sarita dice Celebrando con ustedes Feliz cumple, Luciano Desde Monterrey, México Muchas gracias Muchas gracias Qué lindo Qué lindo Hashtag La Peña de Morphi Escribe Viviana Buenísimo escucharte, Luciano Feliz cumple Te estamos viendo desde Israel Grande Vamos todavía A eso le queríamos hacer una coreo recién Me gustó, me gustó Te la hacía ricudín Sí, te agarraba, te hacía un ricudín Ahora te explico Uno más, por favor Uno más, Lorena Feliz cumpleaños, Luciano No sos un grande Y todos, pero todos tus temas son hermosos Te disfrutamos acá con mi bebé, Catalina Es que vos, yo te conozco En cada mensaje, buscá la historia Es gente que te está escuchando a vos, queriendo a vos ¿Con qué canción te pasa más fuerte esto que genera Luciano cuando canta? No, hay muchas Pero como yo lo dije antes en el saludo Yo le cambio un poco las letras Porque él me las Yo también Él me las corrige, pero bueno Ya está cuando le cambiamos Sí, uno la aprende así Es muy fanática de Ricardo Arjona Acá, así, mira Así Desde Me lo repite Hay un programa Había Un programa En donde Cada vez que puede Después de jugar Decían ¿Con qué música te relajás y te gusta mucho? Yo en casa, mirándola, dije Me acomodé Una de sus amigos a elegir No, imaginate Ricardo Arjona ponerme No ¿Sí? Y yo así ¿Por qué? Mirá ¿Y cuál es? Ah, no, perdón No, mentira Con respeto a todos los fans A ella, por ejemplo, le gusta Con respeto a todos los fans De Arjona ¿Qué cantaba Arjona? No, cantámona tuya El problema no es follar El problema es olvidarte Claro, ¿ves? Por ejemplo Por ejemplo, tenemos a Arjona cantando eso Pero, a ver, no, no Eso es Es un chascarrillo Es un chascarrillo interno Celos de amistades lindos Que uno tiene Nada más que eso Sí, imagínate Nunca más Ahora donde voy Es Luciano En todo tiempo Sí, aparte todo así Por ejemplo ¿Quién es el que mejor cocina Fuera de Masterchef? Luciano Luciano Y así todo, ¿no? Todo Luciano El mejor carrot cake del mundo Ella El mejor Sí, no trabajó nunca El sábado Lo tenía preparado para llevarlo Viste Bueno, tuve que trabajar No pude ir Pero me fui Porque tuve un casamiento De invitada En Luján Sí En Open Door Y me hice el carrot cake El viernes Lo preparé de todo Me lo llevé en el auto Y dije, bueno Antes de ir a trabajar Se lo paso a llevar Pero fue todo tan así Que dije Si llego a ir a saludarlo No me voy Y tenía que ir a trabajar A otro casamiento Y me volví con el carrot cake Eso admiro Eso admiro de mis amigos Y aprendo La responsabilidad Bueno Mirá Yo pensaba, ¿no? Hoy me armaba otra Me armé otra presentación Que no fue la que hice Ajá Lamentablemente para los dos Pero No, pensaba ¿Qué tenemos en común? Yo siempre pienso En el grupo que se arma ¿Qué hay en común? Toda gente de trabajo Toda gente de mucho trabajo Y enseguida ¿Vos a qué te dedicas, Maxi? Yo soy martillero público Martillero público Y le das a eso Como loco Sí Y sos bueno en lo tuyo Sí Espero Bueno No, no No solo es bueno Sino es que Es infumable Lo dijiste antes Que venga medio cosita Porque Pero bien Es un tipo Que le da el trabajo Como si nada Estadístico Claro Que si llueve 30 milímetros Sí El pasto Del terreno Que tenemos que vender No se va a ver bien Para la foto Para el que lo quiere comprar Dale, aflojá Claro No, el asado Son 35 minutos Con 20 segundos Para darlo vuelta Mirá vos Bueno, andá para allá Tranquilo Che Este No, muy agradecido De que estén acá Y ahora sí Vamos a meter canciones Canciones, canciones Pero para empezar Pedí la que quieras ¿Cuál querés, Clau? A mí me gustan muchas Pero creo que La que te voy a pedir A muchas también le gustan Re mayor Y es algo que Nada, no pude acompañarlo En ese momento Porque estaba de viaje Yo cuidando Yendo a visitar a mi nieto Cuando él se tuvo que operar ¿Para la de tu mano? Sí A ver A ver Cada vez que se escucha Aquí en la peña La canción Pasa algo Imagínate hoy En este cumple de 40 Rodado de amigos Agradeciendo Que estamos acá Que estamos plantados Que volvimos después De la pandemia Y que celebramos El regreso De Luciano al Luna Park Todo eso va a pasar Mientras él vuelva a conectar Con una de las canciones Más fuertes Que haya escrito Y que tiene que ver Con su propia vida Jodido, ¿no? Cuando parece que se va Qué lindo Cuando parece que se queda Luciano Pereira Tomás Vamos Tomás A un paso de caer Y a punto de apagarse La luz De mi mirada Vencido el vencedor No pude soportar Ni el poco peso De mi alma Se enudeció Mi voz El mundo enloqueció Que ya no escucha Mi garganta Pero estabas tú Tomando Mi mano Para darle calor Tan fuerte y valiente Como un rayo de sol Que suerte Tenerte Como un ángel guardián Bendita tu mano Que me pudo salvar En medio del dolor Era mejor partir Y pidiendo a Dios Que terminara Aquella cruel canción Que tanto hizo llorar Y que el telón Por fin bajara Y cuando oscureció La fe se me escapó Y el corazón Me abandonaba Pero estabas tú Tomando Mi mano Para darle calor Tan fuerte y valiente Como un rayo de sol Que suerte tenerte Como un ángel guardián Bendita tu mano Que me pudo salvar Que me pudo salvar Que me pudo salvar Que suerte tenerte Como un ángel guardián Bendita tu mano Que me pudo salvar Tu mano Que me pudo rescatar Para que vuelva Para que vuelva A cantarles ¡Bravo! ¡Quiero! ¿Qué pasa en este programa? Yo te cuento lo que pasa Es todo de verdad Y el que canta Está cantando algo Que le pasó Que lo siente Y lo está cantando Con una amiga La que quiere de verdad ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué lloramos tanto? Es la música Es eso Cuando es de verdad Estamos hablando De alguien Que de verdad Sintió que hubo una mano Lo agarró Y lo trajo para acá Y se estaba yendo para allá Porque estamos vivos ¿Viste? Claro Pero al mismo tiempo Estamos cantando eso Que estamos vivos No es un bajón No No lo siento como un bajón No Más allá de que la canción A mí me lleva Por un montón de lugares Raros Feos Por momentos Pero Al terminar la canción Es Es un Es alegría Bueno Porque tengo amigos Porque Le tengo a vos Que me haces esto Porque tenés una gran partena Tener como Jessy Que acompaña Todo esto De una manera tan emotiva Y tan linda Donde Se arma como una especie De fogón Donde A veces No se puede mejorar El silencio Y seguramente Y seguramente mucha gente Como me lo hace saber En esas pantallas virtuales Que tenemos En esa No sabés Soy tan explotada No sabés lo que es La culpa El tema es así Si ponemos menos canciones Más mensajes Se va yendo el tiempo Quisimos meter todo Queríamos tener gente Y no nos imaginamos Un cumpleaños de Luciano Solo con nosotros Luciano es con amigos Con gente Con familia Entonces si queremos Hacer el de 40 Recordamos Que se está armando La mega fiesta En octubre Y en noviembre Busca tu mejor Tu mejor Oportunidad Para ir a verlo A Luna Park Ticket Portal Ticket Portal Va a estar en Rosario En el Metropolitano En el 4 de Diciembre En el 4 de Córdoba Pero bueno Este reencuentro Con Luna Park Es el que hoy Generó esta situación Tan Tan divina ¿No? Y atrás también Hay vida ¿A dónde? Acá En la música Esto es vida también Sí Acá vos sabés que Al que toca Se lo nombra Vamos a hacer una cosa Pensate tres Para irnos jodiendo Y divirtiéndonos En esta fiesta Tres consejos Y aprobimos uno Por uno A los músicos Ustedes saben que Es una clave del programa Acá el que canta Se lo nombra Acá Al que canta O al que toca Se lo nombra siempre Sí o sí Sea todo Siempre No, no, no Son parte de esta peña Y tenemos ahí en percusión Al gran Beto Merino Vamos Muchas gracias a ellos también Gracias a Nahuel Que me cantó el feliz cumpleaños Sí Nahuel Benisi Qué tipo, ¿no? Qué voz, qué tipo Qué alma Sí, qué programa Tenemos la suerte de hacer Qué alma hay ahí Estás odiado de gente así Qué maravilla Qué maravilla poder regalar En televisión Cinco horas de gente Que va con amor No, no sé vos Yo lo fui a saludar Al camarín ¿Y qué es lo cierto? Te pasó Porque la primera vez Que lo vi Cuando vos lo presentaste Hace muchos años Sí Me gustó lo que hacía Y le conté De mi relación Con Luciano Y no lo podía creer Me dice ¿Tantos años? Le digo Sí, muchos años Le digo Bueno, ahora tengo Un nuevo amigo Bueno, bueno ¿Sabés qué pasa con Claudio En los camarines Cuando viene atrás del camarín? Se puede contar Venimos muy familiares No, no Se puede contar No, por la duda Te estoy cuidando No parece Te estoy cuidando Y sobre todo Se puede compartir Y se puede poner en práctica Con Claudio Yo rezo antes de salir al camarín Pero cuando rezas con alguien Un rezo compartido Antes de salir a cantarle a la gente Eso no tiene precio Vamos a propósito ¿Cuáles serán las tres canciones que elige Para cantar, para cerrar? Hay dos millones de mensajes Magú canta Tres consejitos Magú canta Magú canta Magú canta Magú canta y toca la guitarra Magú canta Y hay un regalo que trajo Magú Tenemos dos de... Sí, dos de Luciano Y una vamos con Magú Nosotros Sí, por favor Se arruinamos todas Vamos a chacaririar con Magú Una chacarera Pero pará Consejo de Santiago Que por primera vez Porque no importa un carajo la música Él Siempre está cocinando Hoy vino acá a ver el show Y se fue corriendo Hoy vino a mirar Hoy le gusta Cuatro consejos Y no te pierdas Fiesta final Las canciones Las elige Magú y Luciano En tres minutos Decime, dale A mí me gusta Valian Yo me quiero hacer de Valian Sí, en serio Estuve cuando Cuando se inauguró la marca ¿Me gustó? Mirá Sí, porque vienen de... No quiero ahora estirar con eso Pero conozco la historia Todo vía Rosario Yo todo A todos los lugares llego Mi viejo tenía un Valian 3 Mirá También Suma también Todo suma Todo suma Bueno A mí me gusta Te digo que cuando la sol no pueda Si soledad un día ¿Sabés cómo te voy a pedir? Por favor, por favor, por favor ¿No? Un día tenés que venir a conducir Un día ¿Por qué uno? No, lo que vos quieras podés venir Pero después no podés venir Quiero retruco, maestro Quiero retruco Los tres, acá Sí Los cuatro, perdón Los cuatro Nosotros, imagínate ¿Lo hacemos un día los cuatro? Y a mí me encantaría conducir Nunca conduzco un programa de televisión Imagínate Mucho menos en Telefe Y en este piso Telefono para Telefe Y con Gerardo Rosina No, pero por favor Y con la sol y Jessica Sirio Ahí va Lo espantosa que sería tu vida Si justo se te ocurra hacerlo En otro lado Con lo lindo que puede ser Con lo lindo que es esto, ¿no? Es precioso acá Bueno, señor Le pedimos dos para festejar Pero antes Que lo cumpla Feliz Que lo cumpla Feliz Que lo cumpla Luciano Que lo cumpla Feliz Muchas gracias Se da la torta que la comemos cuando nos vamos Sí, trae la torta Traigamos la torta de una torta de dos metros ¿Cómo te agradezco todo esto? ¿Cómo te agradezco todo esto? Cantando dos ¿Cantando dos? Dos de corrido Como si fuera una tanda de baile Y yo te la voy a bailar toda ¿Sí? Como la voy sintiendo Sí Me gustó ese ¿Cómo la voy sintiendo? Como la voy sintiendo ¿Cómo? Sí, sí Como la sienta ¿Vos bailás coreo o lo que sentís? Lo que siento Vamos a bailar todos como lo sentimos ¿Cómo lo sentimos? ¿Cómo lo sentimos? Dale 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 lo que vos quieras No vale reírse en el medio No, no Luciano Pereira Antes del Luna Park Anticipo en La Peña Las entradas están en Ticket Portal El artista en vivo acá Adelantando el show Ahora, Luciano Pereira ¡Bravo! Te vi No quiero molestar No me pude aguantar Tenerte tan cerquita Y decir que linda estás Sé que andas con él Y por lo que se ve Él no te cuida tanto Como yo Lo puedo hacer Dime si no duele Tener tanta belleza Que avisen en el cielo Que se les cayó una estrella Y qué suerte tiene Besarte por las noches Y verte amanecer Yo no puedo entender Cómo es que dejas hora A un encanto de mujer Explícame Explícame Cómo es que dejas hora A un encanto de mujer Explícame Explícame No puedes estar tan sola A un encanto de mujer Dime si no duele Tener tanta belleza Que avisen en el cielo Que se les cayó una estrella Y qué suerte tiene De acariciar tu piel Besarte por las noches Y verte amanecer Qué suerte tiene Él Yo no puedo entender Cómo es que dejas hora A un encanto de mujer Explícame Explícame No puedes estar tan sola A un encanto de mujer Explícame 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 No puedes estar tan sola A un encanto de mujer ¿Por qué no te escapas conmigo? Te abrigo y te quito este frío Y si él te deja sola Solo dime la hora Te robo y nos perdemos en la sombra Y qué suerte tiene Él Acariciar tu piel Besarte por las noches Y verte amanecer Qué suerte tiene Él Yo no puedo entender Cómo es que dejas hora A un encanto de mujer Explícame Explícame No puedes estar tan sola A un encanto de mujer ¡Bravo! ¡Qué fiesta! ¡Luciano Pereira! Queda una más para bailar No pudimos mostrar cómo lo sentimos ¿Ah, no? No Vamos a hacer una cosa Si te parece Pongamos un poquito La base de la canción Sí Como viste cuando termina Que sí Eres perfecta Ah, esa no la cantaste todavía Por eso Ah, bueno, buenísimo ¿Puedo o no? Sí, me muero Pero en un momento No contrarías al conductor Que soy vos No, porque soy yo Con soledad Con soledad con Jessica No contraigas al conductor No jodas Ya ve cómo compramos todos ¿Cuál es mi cámara? ¿Cuál es mi cámara? Allá, allá Acá ahora Señora Como le contestó un conductor español Todas son tus cámaras Esto es la peña De Luchi No la peña de Morfi Es la peña La peña de Luchi Vamos a conducir No, no, estoy conduciendo La conductora invitada Luciano Mirá acá La conductora invitada Nada más y nada menos Que señora Claudia Villafañez Cuál es el aplauso Venga mi conductora Por favor La encargada De la cocina En esta peña Impresionante Nuestra Claudia Pero qué bonita Estás Claudia Vamos Claudia Por acá Seguime por favor Te presento A toda esta banda Maravillosa de músicos La peña oficial Tiene su banda Y es esta Muy bien Perfecto Me gustó Sí, controla todo ¿Me puedo quedar ¿Me puedo quedar Para los avisos? Luciano Luciano Vuelve Luciano ¿Qué pasa? No, no, no Y un cocinero extra No necesitaba Claro, está Santi Ahí Se limpiaron Se acabó el curro El mejor asador Acá lo tenés Perdona No lo estoy ¿Quién es? Magú 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 La costilla estaba buena Bueno, está bien Pero podemos presionar juntos No, pará ¿Se metió con Santiago? Sí ¿Se metiste con Santiago? Él se metió con Santiago ¿Quién sos Magú? No, no, no No No, no, no La costilla estaba buena ¿Quién sos Magú? Estaba buena Gracias Magú No se animó Magú no se animó Poco con Magú No, está bien Ya sé que no entra No importa Yo quiero decir Que en el Luna Park Viene el reencuentro De Luciano Pereira Y el público Va a ser el 21, 22, 23, 29, 30 y 31 Ya Momento de comprar en Ticket Portal Porque cuando termine el show Todos van a comprar Y compran atrás en el Tujer del Mundo Entradas por Ticket Portal Yo sé que estamos medio apretados ¿Me entra una canción más? Sí, me entra, ¿no? Entonces, te pido algo Sí En un momento En un momento Dejanos la base Para que cada uno muestre Cómo siente la canción ¿Esta es la última? No, yo no sé Pero esta es ¿Hay más? La sí Supongo que no te veía Esta hay una Pero por ejemplo La siente Jessica Y la baila como la siente La siente Magú Qué lindo que sos cuando La baila, claro Cuando la baila, claro Aquí va a la Claudia Villafani La baila como la siente Cuando vos lo digas Va con flow Vamos, ahora, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Yo quiero a Cristóbal Colón Tú me has conquistado Eres perfecta Al menos para mí Perfecta Estoy albobado Mirando tu piel Imaginando lo que vamos a hacer Eres perfecta Al menos para mí Perfecta Te doy cinco estrellas De pies a cabeza Y hoy me arrodillo Ante tanta belleza Eres lo que el doctor Me está recomendando Tienes la medida Justa para mi tamaño Te juro hermosa Que no te estoy Chamuyando En estos tiempos Enamorarse no es extraño Por ti Por ti Uniría todo en mi amor Por ti Te juro mi amor Por ti Solo por ti Solo por ti Por ti Lo que haría todo en Instagram Por ti Perfil que solo soy de ti Solo por ti Solo por ti Hace rato Hace rato que te estoy mirando Esto ya no puedo controlarlo Yo quiero un Cristóbal Colón Tú me has conquistado Eres perfecta Al menos para mí Perfecta Estoy albobado Mirando tu piel Imaginando lo que vamos a hacer Eres perfecta Al menos para mí Perfecta Te doy cinco estrellas De pies a cabeza Y hoy me arrodillo Hace tanta belleza Eres perfecta Dios mío Qué mujer tan bella Estoy albobado Mirando tu piel Imaginando lo que vamos a hacer Eres perfecta Al menos para mí Perfecta Te doy cinco estrellas De pies a cabeza Y hoy me arrodillo Hace tanta belleza Me arrodillo Hace tanta belleza Qué lindo En la que viene te la bailamos toda Uno por uno Lo siente Jessica Baila Jessica Ok Lo siente Claudia Baila Claudia Sí Lo siente Magú No seas magú Le pide disculpas a... No seas magú No seas magú Ah, no, se va a tirar contra Santiago Y te la lleva a... Magú, no huele No, no, no Sí, sí, sí Vos cantalo y no sos cada uno No, pero él tiene una colega que está... No, no, ni vos Sí, cómo no Ahora le hace Magú No, no me hagas Es de cumpleaños Magú Sí, cumpleaños Eh, Luciano Gal ¿No tenés un regalo? Sí Hacéstelo ¿Qué hay? Fuera de jodas Mirá el regalo que te trajeron Noo O sea, noo Contale qué es Magú Contale qué es este cuadro Este es el pintor de Luján Sí, Napoli Sí, Napoli Toda la vida quise tener un cuadro de él Exactamente Lo conocí en el colegio secundario Sí, fuimos a un discurso ¿Puedo dar una charla con él? El agente del municipio de Luján No Nos ayudó un montón En representación de toda la ciudad Es un artista que ama a Luciano Y como hoy justo además Bueno, es la celebración de la Virgen Ellos no pudieron estar Pero nos mandaron esto, ¿no? Que es nada menos que una obra divina Grandes artistas plásticos De su ciudad En 2017 Luego de su muerte Fue consagrado Con una pintura Que retrata la Basílica de Luján La cual fue recibida Por el Papa Francisco Y a todos les parecía que Era muy justo que te la quedaras vos Ese regalo es para vos Vos no sabés lo que fue este hombre Cuando fue al colegio A dar la charla De sus pinturas Como las hacía En su taller En sus días de lluvia En sus días de sol Él siempre tenía colores en su alma Siempre decía Tenía colores en su alma Por más que el día esté nublado Y acá están Y eso siempre me quedó Porque lo admiré siempre como artista Y nunca pude charlar con él Ni más que haberlo visto en la escuela Pero bueno Son esas imágenes Con las que uno construye una identidad Yo soy de Rosario Te tiro tres Vos sos de Luján ¿Te gusta Luján? Esa es la imagen Que te va a acompañar siempre Esto es Luján Que nos cumpla Tres consejos, dale No sé si tengo tiempo para el TV Exactamente, ¿qué hora es? Cuatro de la tarde, seis minutos Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Chiquitito, chiquitito Porque no los quiero dejar afuera Amigos que te quieren saludar Y nos vamos cantando Dale ¿Te parece? Dale, claro ¿Qué dicen? Mi Luciano ha adorado este cumpleaños Y quiero decirte cumpleaños Feliz Pero en este cumpleaños Yo digo que todos, todos, todos Que sean como tú Todos los tocos que enamoran Felicidades Un abrazo enorme ¡Mua! Luciano, amigo, querido Mucho feliz cumpleaños Que los cumples feliz Y que cumplas, cumplas, cumplas Esa es la palabra Todos los sueños Todas las cosas que quieras en la vida Te lo mereces todo Te quiero Cuando te enamores Entenderás de lo que estoy hablando Cuando te enamores Te pasará lo que me está pasando Mucho hermano ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno ¿Qué te digo? Que te quiero Que te adoro Que tengo muchísimas ganas De poder verte Que estoy hoy aquí en Sevilla En mi casa Y que me encantaría Que después de tenerte aquí conmigo Te mando un abrazo muy fuerte Felicitaciones Que Dios te bendiga muchísimo Y espero que muy pronto Podamos cantar otra vez Nuestra canción Te amo, amigo Chao Feliz cumpleaños Eres un ser hermoso Muchas felicidades en tu día Que sea un año hermoso para ti Todos tus proyectos Que la alusión feste contigo Te quiero, amigo Muchos saludos Estamos pasados de todo Ay, Dios ¿Estás contento? ¿Qué te puedo decir? ¿Estás contento? Muy Bueno, algo más te queremos decir Estoy muy feliz Estoy muy feliz Muy contento Agradecer a cada uno De las personas Que Los clubes de fans Que estaban afuera Que se acercaron A toda la gente De la producción de La Peña Gracias A cada una de las personas Que enviaron salud A estos grandes artistas Colegas y amigos Gracias A mis amigos Gracias A mi familia Gracias A vos A vos Muchas gracias No me queda chica La palabra gracias Pero no sé cómo agradecer Y devolver tanto cariño En este día Nosotros somos muy respetuosos De los artistas Nunca Nos vamos Y dejamos una canción Por la mitad Hoy sí Bueno, vamos a quedar cantando Hasta que nos echen Todos los que están Todos los que están En el Zoom Que se sumen Que son miles y miles Y que participaron De todas partes del mundo Recordemos El 8 de diciembre Está en Espacio Quality Sí Luciano Pero falta un montón 11 y 12 de diciembre En Arena Maicú En Mendoza Octubre Ahora es octubre Ahí Vamos a Ahí hay que rusearla Ticket portal Ticket portal ¿Sabes qué? Todo salió en Napa En noviembre Todo salió en Napa Y por supuesto Vamos a estar en el Quality En Córdoba El 8 de diciembre Y el 11 y 12 En Arena Maicú Gracias de verdad Todos los de los Zoom Se suman Sí Todos los que están Laburando acá Se suman Todos levantan la mano Todos levantan la mano Y en los minutos Que nos queda Solo cantar Y agradecer Gracias Todos los del Zoom Se suman No, hoy vino Hoy está Hoy vino No, hoy está Ni yo, boludo Podré estar En esta del perro Hoy está con todo Prendida fue Para, 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 pa, 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 pa No Regálame un momento Solo para hablarte Ya sé No me conoces Ni a presentarme Y no sé Cómo perdí Todo este tiempo Si me prestas un beso Yo te lo devuelvo Juro que no sé Qué me pasó Que estoy alucinando Por tu amor No había sentido esto Te sueño Despierto Me hago en sus tiros Ya le pedí a la Virgen Ya le pedí a la Virgen de Luján Y ahora que te veo En este lugar Entiendo que contigo Cosita preciosa Tendrías cien hijos Y que sean como tú Con esos ojos que enamoran Con esa risa encantadora Tus manos Tus pelos Tu cara bonita Y que sean como tú Porque como tú Una y otra Con un beso de tu boca Te juro Sin duda Estaría mi vida Perdóname si al verte Quedé sin aliento Ahí me estoy enamorando Sin querer Queriendo Juro que no sé Qué me pasó Que estoy alucinando Por tu amor No había sentido esto Te sueño Despierto Me hago en sus tiros Ya le pedí a la Virgen De Luján Y ahora que te veo En este lugar Entiendo que contigo Cosita preciosa Tendrías cien hijos Y que sean como tú Con esos ojos que enamoran Con esa risa encantadora Tus manos Tu pelo Tu cara bonita Y que sean como tú Porque como tú Una y otra Por un beso de tu boca Te juro Sin duda Estaría mi vida Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eh, eh Oh, no No me importa Nadie más que tú Y solo quiero Alguien como tú Como tú Como tú Como tú Mi amor Ya le pedí a la Virgen De Luján Y ahora que te veo En este lugar Entiendo que contigo Cosita preciosa Tendrías cien hijos Y que sean como tú Con esos ojos que enamoran Con esa risa encantadora Tus manos Tu pelo Tu pelo Tu cara bonita Y que sean como tú Cuidado, cuidado Cuidado Con un beso de tu boca Te juro Sin duda Te haría mi vida Oh, oh Tu pelo Bravo